Bueno, y ahora comenzamos ya con el directo. Para quien no sepa de qué trata este directo, bueno, primero de todo, esto después lo voy a subir a YouTube, no os preocupéis por ello. Si no sabéis de qué trata este directo, trata de un torneo de influencers, en el cual juntan a, en este caso, cuatro influencers bastante conocidos, al menos yo conocía muy bien a tres de ellos, Falle no la conocía tanto, pero es importante dentro del mundo de Shadowverse. Y los juntan con coach, o sea, con entrenadores que son jugadores que juegan en el SUV a un nivel importante. Entrenan unas semanas antes y después vienen al torneo este. Es un torneo de disfrutar, no venimos a ver jugadas espectaculares, venimos a disfrutar con ellos. Y aquí tenemos... Es como una exhibición, ¿vale? Sí. Es como una exhibición, esto no es un torneo ahí de Megapross. ¡Ostras, mira quién está ahí! ¡Es Noir! Noir, a ver si te van de las pilas, que te quiero volver a ver en el top 8, colega. Pero bueno, lo que os estoy diciendo. En este torneo vamos a ver a cuatro personas, que ya os digo, yo conocía muy bien a tres, y a la cuarta, pues, he empezado a conocerla más en profundidad en base a este torneo. Bueno, primero empezó por ella, por esa última, que es Falle. Falle es la que le pone voz a ciertos personajes en el Shadowverse, en la versión inglesa. Por lo tanto, tiene una relación directa con el juego. Es jugadora también al juego, y el hecho de que tenga conexión con las voces, pues, puede dar juego en ese sentido. Después tenemos a Geekook. Geekook es, por así decirlo, uno de los influencers más importantes que existen de habla inglesa del anime. Y una vez le promocionaron que jugara a Shadowverse para un vídeo, y después se puso a jugar él porque le moló, y llegó a Grandmaster. O sea, es alguien al que le acabó gustando el juego, de verdad. Vemos que el torneo es bastante largo, ¿eh? Yo no me suena que fuera tan largo. Fíjate, hay partidas de toma 2, hay partidas de... Veo 3 de toma 2, hay partidas de... ¡Ostras! Y hay minijuegos, incluso. ¡Uh! Esto pinta bastante interesante. Esto va a ser divertido, ¿eh? Esto va a ser, como hemos dicho, más en plan diversión que otra cosa. Sí. Ojalá, porque esta es la primera vez que voy a poder hacer esto, y como es tan importante este Woody System, que es como se llama este torneo, pues no sé si va a haber interacción directa entre los jugadores. Ojalá la haya, porque son muy divertidos los que conozco. Gigguk es muy divertido. Por si no sabéis cómo se llama en la vida real, se llama Garnt, pero muchas veces la gente se confunde con su nombre y le llama Grant. Así que ahí ya tenemos un pequeño juego, porque Kali se confundió y le llamó Grant muchas veces durante su directo, cuando habló con él. Tengo un directo en el cual jugaron a Shadowverse entre ellos dos. Después tenemos a Kaliope, que es una de la primera generación de Oralife en inglés. Es muy buena cantante. Tiene varias canciones propias que ya han llegado al éxito. Y es una streamer también de bastante éxito, que tiene muchos seguidores. Y vamos a ver cómo evoluciona ella en el juego. Ella está jugando activamente. Y hoy, esta mañana, presentó ella una carta. La carta de forestal de coste 3. Y vemos aquí los participantes y sus quads. Tenemos aquí a Mori. Mori la está acompañando Iyashik. Mira Iyashik, que hacía mucho que no la había. Tenemos aquí a Kiara. Que la cachamos, ¿no? Sí, exacto. A Momo Yelly, que también es una VTuber jugadora. Tenemos a Falle, que tiene a Aden como coach. Y Gigu a Himari. Himari, todo el mundo entiende que ya se retiró de jugar SVOS y competitivo. Pero sí que ha sido una bestia el colega. O sea, aquí tenemos a tres jugadores competitivos y una señorita que juega activamente en sus streams. Todo esto recordemos también en el pasado. Aquí tienen los propios jugadores. Los que van a jugar hoy. Por ejemplo, Kiara dijo que ella ha jugado a otros juegos de cartas antiguamente. Así que se acostumbra rápidamente a este tipo de formatos. Y aquí vemos todo lo que va a haber hoy. Que es una maldita locura. Tenemos la introducción. Donde vamos a hablar con los jugadores. Bueno, van a hablar los casters. Yo no puedo, por desgracia. Después tenemos el primer partido que es Mori contra Falle. Y vemos que están ahí los nombres de los quads. Así que seguramente tengan una acción activa. Y va a ser un torneo bastante largo. Como pueden estar viendo. Sí, sí. Aprovechar ahora mientras tanto a ayudaros con vosotros con las partidas estas de privadas. Que da muy poquito para que termine el día. Ahí hacerlo tranquilamente en el chat. No os preocupéis. No tengáis miedo. Hombre. Otra cosa no. Pero Kiara, lo de los idiomas se le da muy bien. Pensemos. Es una mujer que habla de forma nativa. Porque nació en un país de habla alemana. Habla perfectamente como si fuera nativo el inglés. Habla casi nativo el japonés. O sea, eso es una maldita locura. O sea, el alemán es muy complicado. Pero es que si tienes de base el alemán y el inglés. Aprender el japonés. Que es totalmente distinto en todo. Se te va la cabeza. Esta mujer tiene un coco increíble. Y lo demuestra cuando hace sus directos. Y hablando de lo que he estado hablando. De los que son los jugadores que van a jugar hoy. Estaba hablando de Calliope. Que ya os dije que es alguien de mucho éxito. En el mundo de Oralive. Y en el mundo de la subtuber. Y una que tiene bastante relación con ella. Que es Kiara. Es compañera. Es la misma generación de Oralive en inglés. Y voy a cambiar la cámara de sitio. Ah, mirad. Ponen ahí las cámaras. Ahí están todos. Voy a ponerlo aquí al lado de Geekook. Mira, ahí está. Voy a intentar traduciros un poquito. Lo que están diciendo ellos. Porque... No saben quién tiene Calliope primero. Se están presentando... ¡Ha muteado a Geekook! Geekook está hablando muteado. Mori está diciendo que ha estado practicando muy duro. Y es cierto. Yo la he visto esta mañana cuando presentó una carta. Y... Ya está en rango de 3. O sea, para alguien que nunca había jugado ningún juego de cartas. Que lo dijo ella. Nunca he jugado ningún juego de cartas. Y... Se pone como un juego tan complicado como es Shadowbex. Comete muchísimos errores. Y sobre todo... Está jugando el mazo de Negromante. Y se centra en ganar a través de... De... Chris. En lugar de ganar a través de lo que quiere ganar. Pero... Son manías de principiante. Y aquí tenemos a Kiara. Que es... Una persona que me encanta. En inglés, estoy en... En Phoenix. Y también... Un cliente de franquicia de comida, que se llama KSP, por lo tanto. Si no lo sabes. Y... Se llama Kiara Frac Phoenix. Así que... Y... Se llama Kiara Frac Phoenix. Y... Obviamente... Es graciosa, a mi me hace gracia esta muchacha Si, a Kiara le gusta muchísimo jugar el mazo de Clédical Porque juega más confiada cuando jugaba a Control Sería como era yo dos jugadores cuando jugaba a otro juego de cartas en físico Si, y ahora es como Nipper Y ahora se ha puesto a jugar un poquito de dracónico el mazo de Fenix A ver como le sale, porque todos sabemos que el mazo de Fenix tiene sus pros y sus contras Como no lo sepas jugar muy bien Lo bueno es que tiene muchas jugadas buenas Si Son cartas fuertes todas Si que eso es bueno Pero no, no estoy nervioso, tengo el poder El tema es que haber cambiado de clase hace tan poquito A ver como se refleja en su conocimiento del mazo Porque el de Clédical lo manejaba bastante bien, creedme Yo la vi jugar y cometía esos errorillos, sobre todo se le quemaban algunos de los tigres Pero bueno A ver falle Estoy muy bien Estoy muy emocionada de ser parte de esto Estoy nervioso ya Estoy muy emocionada de ser parte de este juego Yo amo competición amable El Chattelverse es un juego increíble Y he tenido mucho divertido con ello Estoy un poco nerviosa porque soy la mejor jugadora Creo que Pero mi coche Dan ha sido absolutamente increíble En ayudándome mucho Si Estoy muy emocionada de ser parte de este juego Si Es como Es como Es como 250% Estoy notando de que estoy perdiendo segundos comparado contigo Oh Si Yo ya tengo el de 30 segundos atrasado eh Lo voy a retrasar más todavía No sé 35 segundos Si Es Los problemas del directo y patatil Si Bueno Si Entonces Dan ha estado Coaching El sistema buddy Unas veces Y me ha dicho Que nunca Ha sido La verdad que si Los coachs le han ayudado mucho a esta gente Mucho mucho Está diciendo de que Den ha participado como coach en varios buddy systems anteriores Pero que no ha ganado Que está motivada para darle la primera victoria a Ben Después de tantas veces que ha participado Me gusta mucho la cabina insonorizada que tiene Como se nota que es Como se nota que es Como se nota que es Seiju Que personaje le da la voz a ella No se si le da la voz a ella No se si le da la voz a ella Es que como yo no escucho las voces en ingles Me puede decir que es Gremory Me lo creería No no Lissena y Daria Uh Esta voz le pega muy bien a Daria Pero Lissena Bueno si le pone un poquito así como Florecillas a la hora de hablar Si También me creería que es una muy buena voz para Lissena Pero a Daria le pega muchísimo a esta voz Pero muchísimo Si 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 Es el único hombre Si Es verdad Si 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 Me encanta la voz que tiene este colega Si 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 Venga Jekic, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy sobreviviendo ahora mismo en 3 horas de dormir, pero... ¿Quién necesita dormir cuando estás jugando Shadowverse? ¿Estoy bien? Me gusta eso. ¿Quién necesita dormir cuando tienes que jugar Shadowverse? Muy buena frase. No, no, no. Esto no es una excusa. Esto es como... Solo necesito 3 horas de dormir para ganar este torneo. Yo solo voy a decir que estoy aquí para la ganancia. La que mayor rango de él tiene en las 3 es D3. Él ha seguido Grandmaster. Él ha jugado de verdad el juego. Se cree con confianza. A ver, todo se ha dicho. Subió del principiante a Grandmaster jugando solo Karin y spameando solo Karin. Cuando era el mazo de Karin. Yo subí a uno jugando Vampirico Agro. No, sí. Es raro, ¿sabes? Lo importante de su Grandmaster es que fue en menos de 3 meses. Desde el principiante. O sea, eso se spamear mucho el juego. Como un enfermo. Como un enfermo. Como un enfermo. Que ha tenido jugando con Kiara. Que Kiara era bastante superior a ella porque tiene conocimientos previos de otros juegos de cartas. Pero que está entrenando mucho y que se ve con confianza de poder enfrentarse a ella. Uno que ha hecho un error, pero no sabe cómo ha hecho un error. Y otro, para que tu coach se diga. Ok, esto es por qué lo que ha hecho fue una mala idea. Y aquí es cómo no puedes hacer. Así que... Fue bastante increíble. Y de que poco a poco está viendo cuando ella comete errores, el porqué ha cometido el error. Y eso para un principiante es algo muy difícil, creedme. Y me siento que he aprendido mucho desde el juego. He aprendido desde el 0 hasta el D3. Lo que significa que estaba ganando el juego. Se le ve con ganas, ¿eh? Sí, sí. Ha estado jugando, ya te digo, el de Nigromante. Muy motivada. Yo la he visto jugar y se le ve que le gusta el juego. Y lo disfruta. Y eso es muy importante. Sí, creo que me siento bien. Y estoy emocionada de saber si lo que ha hecho con el juego. Además, esta mañana cuando jugó, jugó también con partidas con espectadores. De los que estaban en ese directo. Y le tocó contra un campeón del JCG. Un Grandmaster. Y estaba ella diciendo, venga, por favor. Yo estaba spameando a ver si podía entrar, pero no pude. Yo quería jugarle un mazo de ballenas. Por el meme. No estoy jugando un ranked por reírme. Y hay alguna partida que no estoy ganando. Y la gente se desespera. Me encanta. A ver, ¿qué dice Kiara? 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 Están preguntando sobre los jugadores a los que tienen que hacer. A ver, le están diciendo que vean los streams de ella y de Calliope. A ver, ¿qué es lo que hicimos anteriormente porque hicimos un montón de ellos? A ver, ¿qué es lo que hicimos anteriormente? A ver, ¿qué es lo que hicimos anteriormente? A ver, creo que... Si, encontrar un deck que te acercice tan bien es muy importante. A ver, incluso si piensas que... Si intentas hacer un deck y piensas que... No te quedes anclado en un mazo, de que pruebes otros y a lo mejor resulta que lo que tú creías que era el mazo que más se vio a ajustar a ti, resulta que no, y hay otro mazo esperándote. Eso es un pensamiento de alguien que ha jugado mucho. Sí, eso se nota que ha jugado mucho. O de alguien que ha tenido que cambiar métodos de juego por el propio juego, se lo ha obligado. Yo, por ejemplo, lo he sentido, yo siempre jugaba clerical y cosas así, y ahora puedo jugar agro, y puedo jugar todas las clases, yo dimensional no lo he tocado a ningún paro en principio. Sí, que cogerle la manía a una clase, en muchas veces puedes perderte incluso algún mazo que a ti personalmente te guste mucho y no lo sepas por eso. Yo no juego nunca dimensional, y además te estás quitando un mazo dimensional que te encantaría jugarlo. Yo, por ejemplo, en la expansión de Wonderland Dreams o Wonderland Nightmares, yo no jugué en esa expansión neutral vampírico, porque no me gustaba vampírico. Y me perdí una cantidad brutal de ascenso por culpa de eso. Estás arrotísimo. Yo no lo llegué a probar. Era estupidísimo. Bueno, y ahora estás hablando para allá. ¿Qué es tu personalidad? Yo voy en pelín por el atrás. Cuando terminen estas entrevistas, llevo un pequeño pausa e intento refrescar. Vale. ¿La carta favorita de Falle? ¿La carta favorita de Falle? Eh, ¿la carta favorita de Falle? Entonces, estoy realmente biasada porque hice algunas voces en Shadow Bird. Eh, así, 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 mis más recuerdos son voces ciertas cartas. Y es difícil elegir un favorito porque son todos un poco diferentes en su propia manera. Ahora están diciendo el nombre de las cartas en inglés. No nos vamos a enterar. ¡Que nos muestren la carta! ¿Qué carta ha dicho? Estás hablando de las voces de las cartas que le gustan. No han preguntado solo las voces. Pero Secret Keeper no me suena a mí. ¿Qué carta es? ¿Secret Keeper? No sé, no sé de qué carta está hablando. No sé si entró, Sai? No sé. Eh, sí. Hola, qué tarde. Buenas, Sai. Eh, en relación a, como, a otros personajes que están hablando, es muy impresionante. Y, eh, vamos a disfrutar. ¿Qué carta aquí hablando? Vamos a disfrutar del torneo. No, no vamos a... No vamos a tomar la humusión para un SVO. Porque no. Aquí vinimos al espectáculo. No sabía que te voz, Chipper Skipper. Chipper Skipper es increíble. ¿Qué espectáculo? Para una vez que nos toque a reír, no. Podemos ser todos los payastos que somos. Nos toca a reírnos si no es SEO. Sí, me gusta mucho. Sí, eh, en mi team tendría que haber, como, un minuto. ¿De dónde le están transmitiendo? En YouTube solo. Y, eh, el video ya va... Niper ya va a unos cua... Casi un minuto de retraso. Sí. En la original. YouTube es que consume mucho de... De padaleo. Muchísimo. Acá como si le metes cinco años de... A ver, a ver, con qué clase va a ir Falle. Sí, mientras... ¿Con qué clase va a ir Falle? En Ogigook. ¿Es eso correcto? Sí, correcto. Mmm. Creo que si hubiera elegido que se quede dentro de su ley y personaje, debe ser Urias, ¿no? Es decir, como, ¿quién no quiere ser Urias? Es decir, Urias solo no le da a suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una granisima verdad Se vea con todo y siempre gana Se vea con todo y siempre gana No, pero en personalidad Para mi es el que mejor personalidad Tiene de todos los personajes de de Shadows Cuando juegas ahí Cuando me hagan youtube Exactamente A Caliope juegas a Shadows Tampoco es Pero Bien Tiene que ser RuneCraft o PortalCraft Porque esas son las dos clases Aca no se si esta dejando volumen Porque al final hay que escuchar lo que dice Si, estoy dejando un poco de volumen Magic y combos Por cierto, los que estais en el chat Decidme que tal esta el nivel de voces De nosotros tres comparado con lo de ellos Y entre nosotros, por favor Que estoy autoqueteando Estaba autoqueteando cosas para que Para inhibir el sonido del ventilador Y espero que Que se escuche bien Voy a tener que hacerme VTuber Acá Parece que me van a donar Si, pero Cuando hacen la DJ evolución El pasado desaparece Si Si Lo bueno de VTuber Es que podría hacer los streams De igual a ropa Tío Poner el muñeco y ya esta Ropa Maquillaje Pero no es mejor Puedes hacer stream con luz apagada Y sin nada Sin problema Tanto como la luz apagada Es super comodo Ay, que yo tengo la luz apagada en mi cuarto siempre Pero cuando tengo que hacer stream tengo que prender la luz Porque si no se me ve ahí En los confines del infierno Yo voy a decir una cosa ¿Veis esto de aquí? Tengo la luz de arriba y tengo este malito foco Que me deja ciego Al mismo tiempo de que Es un foco Porquería Es un foco porquería Pero es una malita estufa O sea, yo toco la luz Y no esta caliente Pero la diferencia entre que esta encendido y no Es Casi un pronunciado completo O sea No lo entiendo ¿Para cuándo Shadowverse se con... Shadowverse for all life? Ojalá Ojalá A ver, estas cosas tardan Hombre Yo creo que va a haber una campaña en todos los juegos de Shadowverse De The Games Porque están jugando a Granblue, a Princess Connect, a las chicas caballo, a Shadowverse Están jugando activamente En directo En sus 10 streams Y tengo una relación bastante buena En la Calliope le ha cantado una canción para Princess Connect O sea, oficial O sea, ya tenemos ahí la primera interacción Así que Yo creo que estos son pasos de gigante para que una empresa japonesa Que quiera acceder al público extranjero Se ha encontrado que otra empresa japonesa Tiene vtubers que hablan en un idioma extranjero con mucho éxito Y eso es una puerta que no pueden ignorar Y yo me encanta Porque me encanta la compañía de All of Life Sigo también a alguna en Yesanyi Pero es más específico de una o dos Ya está En cambio en All of Life Lo raro es que alguna no me guste Que las hay Hay alguna de All of Life que yo no la aguanto Pero es la excepción Y yo creo que lo hace por eso Y el coach le habrán enseñado a usar el fénix eficientemente Y teniendo en cuenta que ella ya tiene un background de haber jugado a otros juegos de cartas Pues a lo mejor lo ha captado al 100% Porque... O al menos... A 70% Fénix es fácil también Fénix es fácil también Fénix es fácil también No digo que no No digo que no Pero digo de... Aprovechar a tener robo en el mismo turno en el que juegas Fénix Para intentar jugar varias cosas Porque si no... Sabes que... El primero en aprovechar ese fénix no eres tú Es tu rival De esta forma depende de toda la partida y las manos que tenga Sí, sí Y... Y los misplays Que va a haber muchos La partida que se gana sin fénix La partida que se gana sin fénix La partida que se gana sin fénix Y es que es por eso lo digo Que el fénix Sí, el mazo se llama Roast Fénix Pero no es... No es 100% de las partidas las que se ganan jugando al fénix O sea... No es... Un mazo de rampeo dracónico Correcto Con los vistos más gordos que existen Actualmente O sea que claro No es lo mismo jugar jugando uno por turno que jugando dos O tres si tenés doble fénix Imagínate jugar con doble fénix triple ganda goza Por poder puedes Eso pasa mucho Esto pasa mucho Sí Ganda goza por tres con doble fénix De hecho doble fénix si la tenés no haces Sí, sí 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 El mayor problema que te puede pasar en ese mazo es Robarte a ganda goza antes de que tengas el fénix activado Eso duele mucho Pero bueno En ese caso a lo mejor meter a la 2-1 dorada para poder Mandártelo de nuevo al mazo puede ser una opción Eso ya... Cosas No, no me... Tiene mucha fuente de daño este mazo No, sí No está tan mal Y tampoco son tantas O sea realmente en ganda goza Bahamut y Jorge Punto ¿Y no llevas a Rastina? ¿Y Rastina no está incorporada también? No, Rastina no es especial No, Fénix nunca lleva a Rastina Muy raro eso No, yo lo decía por otra fuente más Lo decía por otra fuente más Por ejemplo Roy Roy entiendo de que no se lleve porque la importancia de Roy es por aumento Y el aumento No... Va totalmente contrario a lo que es el fénix Es que necesitas costes muy altos también para alimentar al dragón Entonces Rastina eso no lo cumple Por eso Y ya un lastre Sí, en ese sentido tiene toda razón Y reggae tampoco No, eh... No ha dado nada para el fénix todavía, ¿no? Desde la expansión no ha dado ninguna carta Alguna carta de bronce le darán Lo que ha salido hoy no lo he podido ver Más que una o dos cosas que he visto por Twitter Que... Y la carta que ha presentado Mori Pero... Ya digo, no estoy al 100% de lo que ha salido hasta en... Hoy y ayer por la noche Te lo resumo Eh... La carta de Mori la viste? Sí, está muy bien La carta de Mori la viste Ah, bien Esa es la mejor Sí Ah, esa es la mejor Obvio Esa es la mejor Esa es la mejor Y sí Buenísima para Seca, ¿no? Seca buena Hombre, teniendo en cuenta que ahora vienen además Vienen los arbolitos también Por si quieres tirar también por esa vertiente Pues cuidado, porque los árboles cuestan uno La de Rune es... ¿Te acuerdas de concentración? Sí Bueno, lo mismo Parte de PP, robado Pumba, para Rune Listo Y tiene un efecto extra que a nadie le importa Si comiste... ¿Cuántas veces? Si comiste dos máquinas Te invoca el 1-1 y la evolución Que nadie lo haga Bueno, es una evolución Ten en cuenta que hay algunas cartas nuevas que están midiendo que necesitan 5 evoluciones para arriba Si piensa que no va a haber un mazo de evoluciones en Rune La tele o lo que es un save Pero luego exila un combatiente enemigo Combatiente, gracias ¡Gracias! Y el Slave Neer este El pana Es un 3pp33 Tiene control Con combatientes de 3 o más Y si tomas control de esta carta Exila un combatiente enemigo al azar ¡Ay dios mío! Y ambos Exiliar, ¿no? Exiliar doble Exiliar doble ¡Qué guay! Y el Velfomet hace mucho Hace mucho texto Y está muy bonito A ver, yo lo que he visto Lo que he visto es que En esta expansión En esta expansión En lo de ponerte guardianes Como que va a ser una... Un poco meme Porque hay tantas cartas de destruir x cosas Sin target Con target Exiliar x cosas Con target Sin target Pues como que... Da un poquito igual Actualmente el tema de guardarte Ahí, apretar el culo Y... ¡Defensa! ¡Uh! ¡Uh! No, no ¡Defensa! ¡Uh! ¡Uh! No Patan en la cara El Velfomet, ¿sabes para qué? Para que lo juegue Shory nomás Porque es re fan de este pibe Y no sé por qué Así que... Después... No creo que lo juegue nadie más ¡Ojalá! O si... No... Sería el tercer Velfomet sin jugar Pobrecito, tío Hombre... El único Velfomet... El único Velfomet... El único Velfomet bueno Fue el... El... El Velfomet bueno Fue el primero El... Pero cuando estaba neutral vampirico Porque te... Te buscaba la carta que querías No, el Velfomet... El... El... El Velfomet es... Eh... El chico de la historia No... No... No Vaphomet Ese es Vaphomet Ah... Ah... Pues entonces que le... Que le surta muy fuerte Es el malo de la historia Y... Es el malo en... En la carta también Pero tío... Es muy triste que sea el malo de la historia Te saquen tres veces Y... Y no te jueguen en ninguna Y no te jueguen en ninguna, tío Eh... Es el más triste Más triste es... Que Medusa esté en todos los juegos de Sea Games Y en todos los juegos Ha salido en varias versiones Y solo meramente se ha jugado un poquito una de ellas en Shadowverse Y ya está En todos los demás juegos es un meme Es el propio personaje Una semana suso Exacto Una semana suso Y se ha jugado en... Y está en todos los juegos de Sea Games Porque es de Rago Bahamut Es un personaje muy importante en la historia original Y... Básicamente porque... La historia que tienen con sus hermanas es bastante... Bastante dura Eh... Porque son las tres gorgonas Y solo la vemos a ella Porque las otras gorgonas están selladas Y la historia esa es muy dura Ha salido muchas versiones Y la pobre está siempre en la desgracia Siempre me olvido como se llaman las hermanas Cada Medusa que la conocía La otra es... Eh... De la bomba Son las tres mitológicas O sea... Sí, sí Sé que... A ver... Medusa la conocía Después hay otra que es más o menos conocida Y la tercera que no la conoce nadie ¿Cómo se llama? La gorgona no me acuerdo ¿Dónde está gorgona? Hermanas gorgona Eureale, ahí va Está Eureale Y la esteno que no la conocen ahí Sí Que si entras en el Gran Blue Fantasy Se la pone gorgona y sale Medusa, eh La... Sí Sí, sí Claro Pero porque es la que más importancia tiene en la historia de Odiseo Y por Perseo y sus... 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 Ahí... Kiara está haciendo ahora mismo cositas de... De make-up, eh Que por si no lo sabéis en la historia Kiara cuando fue a Japón Fue con un billete de solo ida Porque tenía intención de ir a Japón E intentar hacer su sueño a toda costa Y le salió muy mal Y tuvo que sobrevivir eh... Trabajando en cafés de Maze Y cafés temáticos y... Y haciendo vídeos con... Con... Con otra... Contra gente, o sea... Nada turbio Nada turbio Nada turbio Porque ahí... Es una mujer responsable Y no se metió en nada turbio Pero... Trabajo que salía Trabajo que se metía en él Es una mujer muy trabajadora Son turbios La make-cafe son turbios Si eres... Si eres el que lo visita Un make-cafe es turbio Si eres el que entra pagando O sea... Si eres el que paga es turbio Lo único... Lo único que no pisaría de Japón Sería un make-cafe Mira... Mira... Cuando yo fui... Cuando yo fui... Pro... Eh... Uno de los dos que iba conmigo... Eh... Propuso ir a un make-cafe Cuando nos pusimos delante del make-cafe Y vimos... Que... El café más barato... Valía 15 euros... Nos miramos a los ojos y dijimos... Adiós muy buenas... Tú si quieres entrar... Entra... Que una noche... En el hostal... Donde estábamos durmiendo... Valía 21 euros... O sea... Si, si, si... Si, si... Te quedé en make-cafe... Para poder salir... Voy a tener que bajar la calidad... Me... Me duele... Pero voy a tener que bajar la calidad... Estoy yendo demasiado por detrás ahora mismo... Se me está ofreciendo... Caosport 3... Eh... Puedes tirar para atrás... Simplemente... O sea... En la barra tiras para atrás... Y... Retrasamos todos... Y ya está... La calidad... No, no... Es que se me está ofreciendo... Y ya está retrasado... O sea... Tira... Tira un minuto para atrás... Por ejemplo... Mira la barra y tira... No, no... Que lo voy a poner en directo... Que se me está ofreciendo... Y me estoy perdiendo segundos... Segundos... O sea... ¿De qué sirve tirar para atrás? Porque tendría que hacerlo cada dos por tres... Tira para atrás... Va a haber cargado... Si tiras para atrás... Va a estar cargado... Y ya no vas a tener... No vas a estar en directo... La imagen no va a estar en directo... Pero aquí no importa... Pero que ya no estoy en directo... Ya no estaba en directo en ese momento... El puntito no estaba en rojo... La barra no estaba a la derecha del todo... La barra estaba... Que había un dedo mío en la pantalla... Ahora está en directo... Ahora está en directo... Ahora está en directo... Recordar que esto es Patatiel... Ahora... Cuando bajen los precios... Porque en China... Le han dado un golpetazo muy grande... A lo del Bitcoin... Entonces... Patatiel podrá jubilarse... Y dedicarse estrictamente a trabajar... En el trabajo... Y aquí vamos a ver los mazos... Cuidadín... Vale... Vemos aquí el mazo que nos viene... Que nos viene Mori... Que estuvo jugando esta mañana... Y vemos que tiene una cosa... Que a mí no me gusta... Que tiene dos veces... La carta de coste uno... De... De poner última voluntad... De robar... Y cuando muere en curas... Y lleva un esqueleto... Ese esqueleto no me gusta... Pero bueno... El resto del mazo... Es lo básico... Hemos estado viendo que sí... Que el esqueleto... Ya era una carta que... Sobró un poco... Más que no es porque... Pero bueno... Tampoco... Es que te... Es una carta que sí... Tiene última voluntad... Pero para lo único que te beneficia... Tiene última voluntad... Es para Chris... Para lo único... Porque no te da sombras... Bueno... Lleva dos Chris... Tampoco... Tampoco es tan horrible lo visto... O sea... No puede decir... No, no... Si es que lo digo... Lo digo porque... Viendo... Viendo jugar a Mori... He visto de que... Ella se centra demasiado... En activar a Chris... Y ha... Y ha tenido varios Miss Lethal... Por querer activar a Chris... O sea... Está cogiendo... Está cogiendo el vicio... De jugar estrictamente alrededor de Chris... Entonces... Es la mecánica que tiene ella... Es una mecánica muy bonita... De... Te llena una Mega Mercer... Carta Marisa... Carta Marisa... Cinta mucho... Sí... Es difícil quitarse ese... Ese... Está activado... Oh... No... El mazo... A ver... Tiene... Tiene unas Ceres... Que siempre puedes hacer cositas con ella... Si las sabéis utilizar... Sí... Que por cierto... Creo que el hechizo... Aún no lo sabe aplicar al 100%... Pero bueno... Con el tiempo lo irá aprendiendo... No lleva a Miltio... Para poder hacer el combo con ella... Pero... Claro... Eso ya es un nivel de juego bastante más avanzado... Y... Exactamente... O sea... Tiene lo básico del mazo de Negromante... Lo único que lleva... El esqueleto ese... Que a mí... Me sigue chirriando... Pero bueno... Es otra fuente más de alguien... Para que te lo meta... El de coste 3... Sobre todo... Lo mismo le gusta llevar al esqueleto... Porque le gusta ya tener un coste 1 en el mazo... Incluso que le hayan dicho... Oye... Es mejor no lo lleves... Y le ha dicho... No, es que quiero tener un coste 1... Porque si me lo roban... Yo es que... Lo que creo... Que... Que se lo ha puesto ahí... Y así... Es el hecho de que... Mori... Aún no cuenta... Las cartas que ha jugado... O las que tiene en la mano... Entonces... Cuando tiene a una de las 2 2 en la mano... Y le entra otra... Sigue... Sigue jugando al de coste 3... Y evolucionándolo... Y ha tenido partidas en las cuales... Lo ha jugado... Y no le ha aparecido ningún bicho... Y le ha dicho... Ay dios mío... Mira... Y aquí el mazo de... Falle... Oh... Pues sí... Vamos a tener doble... Fénix... Y a ver de que... Este Fénix... Que tiene... Oh... Tiene el subtítulo... Tiene el Lucio... Tiene el subtítulo... Raid of Day... Artifact of Raid... Me encanta como no vamos a jugar eso... Vamos a jugar eso... Bueno... Tiene el fanático de Fénix... Le encanta... Sí... Es verdad... A él le gusta mucho... Tiene mucho sentido... Si tenga... Bueno... Aquí lo que vemos es el mazo que... Hay una carta que Mori dijo de que odia muchísimo... Que es este señorito de aquí... Eh... Lucio... Lucifer... Y... Yo creo que va a intentar poder jugarlo... Porque... Les va a molestar... Y... Y... Si... Pero es que... Que no juega... Que por ejemplo... Yo le he visto a Mori... Jugando... De... Fragmento... Al Tirano... Con la mesa entera... Del rival... Porque quería jugar... Un bicho 2-2 antes... O sea... Esta... Se puede aprovechar de ese... De esa... Inexperiencia de Mori... En ese sentido... O sea que... Nigromante... En ese sentido... Pues... Puede tener dificultades... Pues... Por el hecho de que... Este mazo es bastante autoplay... Si... Si puedes jugarlo de esta forma... Porque... No requieres tanto nivel de... De habilidad... Excepto tu bando... Por una o dos jugadas... Es... Buscarte el rampeo... Buscarte a la Fenix... Si eres segundo... Mejor todavía... Y a partir de ahí... Robar, robar, robar... Y hacer... Boom en la mesa... Con los bichos más gordos que hay... Megabicho... Robar megabicho... Ahí... Y se va entrando... Gandagoza a la cara... Gandagoza... Bajamor... Ahí... Incluso... La 10-10 dorada... O digo... La... La de coste 10 dorada... Esa carta... Cuando la he probado... La verdad... Es bastante buena... Si... A ver... Es muy buena... Sobre todo por el tema... De que su atajo te permite... En la G20B2 cosas útiles... Y... Es... Es... Mira... El versus... Me gusta el versus... El versus... El versus... ¿Ves? La pena... La pena es que... No se esté jugando activamente... Ahora que está esa carta dorada... La de coste 10... El mazo con Halasena... Porque a Halasena... Le podrías partir la boca... Con esa carta... ¿Cómo? Vale a traer... Halasena... Ya, ya... Ya, ya... Pero la puede jugar... Por... Por el coste de aumentos... La pate a poner tu pistol... Ya... Se ha sido un poquito rebuscado... Ya, pero... Mira, mira, mira... A ver, a ver... Está contactándose ahí... Falle... Y... A ver quién sabe... Va primero... Falle... Y... Vemos que aquí va a haber... Uy... La mano que tiene Falle... Dios mío... Oh... Qué buena mano... Ha quedado a... Ha quedado a... Ha quedado a PN... Oh... Alguien sabe rampear aquí también... Alguien sabe rampear... Vale... Yo ya me estoy quedando por detrás... Chicos... A ver... Le está entrando ahora... Le acaba de entrar ahora la mano... Un doble rampeo y un Jorge... Nada mal... Y... Mori... Pues va a empezar a tirar cartas... No... Uh... Uh... En el directo de esta mañana... Empezaba a tirar esa carta... En la carta de coste 8... En el turno 1... Pues por... Por robar... O sea... Con esa mano no necesita hacer eso... Oh... Qué... Qué buena... Falle... Se ha robado a la Fenix... Pues sí... Y yendo segunda además... Oye... Esto es buena mano... Por ahora... Hmm... Esto sí es en el por ahora... Sí... Porque... Si no robas Fenix... Sí... Y... Ariope tiene una mano buenísima... Bueno... Ahora sí es buena mano... Sí... A ver... A ver cómo la desarrolla... Porque... Esta mañana... Oh dios mío... Que la ha entrado el de coste 3... Que lo juegue por favor... Es autoplay... Oh... Y... Mmm... Sí... Sí... Y... Mejor que Sarcófago... Sí es mejor que Sarcófago... Porque el Sarcófago no se va a romper... El Sarcófago no se va a romper... Y... Y... Es mejor lo otro... Porque así te lo sacas... Y... Y si... Primero todavía más... Y sobre todo... Habiendo tantos bichos en la mesa... A lo mejor... Se lo llega incluso a dejar vivo... Para que pueda evolucionarlo... Y ya tiene un ganda goza en la mano... Sin Fenix... Este es otro rampeo... Luego Jorge para estabilizar... Luego Fenix sala... Y con Jorge limpias toda la mesa... Y vas bastante tranquilo... Esa sería una consecución muy buena... Mmm... La mejor... Tu vida no importa contra Shadow en early... Porque... Necro Impulso llega cuando tiene de Shadow... Ahí está el tema... Y Fenix... Y Fenix no es que se cure poco... Precisamente... No... No... Porque como tengas el dragóncito... Este... El de la calabaza... Eso te cura una burrada también... Que te hacen un turno... Con Fenix jugado... Mundo... Tiamati... Y ya se curó una vez... Te limpio la mesa... Y robó cartas... Aquí puede hacer una jugada muy buena... Con el sarcófago... Y matarse una a la perdón... No está mal... Sí... Pero también... Va bastante... Rápido en las... En las... En los last words... ¿Sabes? Yo haría retrasing mejor... Para tener las 5 ya... Con lo que... Si te hace Jorge ya tener las 5... Le va a dar... Le va a dar la última voluntad... A una... Al... Al sarcófago... Por el hecho de... Pensar en Chris... No... Es porque... Es porque... Es una jugada muy buena... Porque... Al activarse Wicked... Ya el próximo turno... Va a robar más cartas... Va a tener 7... Y va a robar más cartas... Ahora... Ahora... Lo importante... Falle... Va a tirar el Roy... Porque ha pillado miedo... Sí... Acá tiene que estabilizar con Jorge... Porque al final... Fénix también... No es simplemente jugar Fénix... Ni... Primero... Acá Fénix no tiene sentido... Porque no puede hacer más nada... No es como Fénix paso... Y dejamos toda la mesa... Pero incluso aunque tuviera otra cosa... Él tiene que estabilizar... Bueno... Ella tiene que estabilizar... Sí... Y luego hacer sus cosas... Porque si... Fénix y el otro te mata... No sirve de nada... ¿Sabes? Exacto... El próximo turno tiene un buen turno... De hecho acá tendría que jugar... Fénix quizás... Sí... Tienes otro más... O sea... No sé si... Por la cura... Y por tener el doble de boleto... Creo que no le da... 100 bombas que otra cosa... ¿No? Como bien... A ver... Descontar las cosas... Shadow... No importa tanto... Entre comillas... Primero... Tiene 2 bone maven... Que es la que más duele... Descontar... Ya tiene 2 en mano... Así que... Por ese lado bien... Por eso... A ver... A ver que se roba... O sea... Te juega Tirano por 3... ¿Qué te importa? Te juega el... Se va a quemar... ¿Qué te importa? Mira... Un Baku... Pero le ha entrado un turno tarde... Y aquí ya está... Ya está mirando otra vez... En Cali... Mirando a su... A su Chris... Ya lo tiene con 5... O sea... Se ve una buena jugada... Ahora mismo... Por el tema de... Protegerte... Y no está mal... Creo que está obligada... Si... Pues con que lo mata... Con Baku... Es que no... No... Pero no puede jugar Baku... Este turno... Tiene 5 o tenía 4... No mire... Es que ha empezado robando... Y se lo ha robado... O sea... Ahora... Evoluciona ahí... Está obligado a hacerle... Se ve que... Es buena jugada... Lo que pasa es que... La ala aquí... La ala se saca... Fenix... Uy... Fenix... Uff... Acá traeas primero... Para tener 2 más de vida... Y tu 4-4 no importa... Eso es interesante... A ver si lo hace... Ahí está Fenix... Yo creo que los coaches... Los coaches están hablando con ellos... Verdad... En esta partida... Algunos turnos sí... Algunos turnos sí... Algunos turnos sí... De hecho... Creo que van a jugar... T2... Del All-Star 7... Y... Pueden... Ayudarle... En los primeros picks... Tipo la mitad... Va... 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 Va a tirar ganadas antes de tradear... No me parece para nada... La mejor opción... A ver... Quizás... Robando al mundo... A ver... Mira... Robando al mundo es mejor... Es posible... O simplemente que quería... Conservar su dicho... No sé... Porque... A ver... Fenix... Depende mucho del mundo... Muchas veces... Sobre todo... Un mundo descontado... 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 No, no... Y en este formato... Es bastante bueno... El tema ese... Oh, mira... Tiene el... El sarcófago... Y lo puedo jugar por aumento... Es muy buena jugada... Ahora mismo... También puede ir a por... Conseguir muchas sombras... Que esté viendo con muchas ganas... Ahora mismo a Kali... De hacerlo... Pero... Más que... Más que sombras... De últimas voluntarias... La veo con muchas ganas... De conseguir... Pero... Esta es la jugada... Lo que le da más sombras... Esto... Evidentemente... Si... Y... No... Ese es el problema... No... Ese es el problema... Doble necro... Uff... Bastante daño... De la nada... Si, si... Es más... Puedes llegar a reventarle... Tiene 21 sombras... Cambia la cámara... Ostras... Es verdad... Muchas gracias... Próximo turno... Próximo turno... Se va a ir full vida... Se va a ir full vida... Ya... Entonces... Es un poco más... Tiene que matar a esa fénix... Supongo que... También... Supongo que falle entonces... Lo que puede hacer... La otra fénix en el mundo... No sé... No... Oh... Lucy... No... No ha matado a la fénix... ¿No? Curioso... Me parece bien... Ay dios mío... El lucifer de coste 4... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Espero que en otra vez... El lucifer de coste 4... Que... Que asqueroso todo... El lucifer no es... No es necesario... No es necesario... No es necesario... No es necesario... No porque... Acá te lo mata con varias cosas... Alas... Alas... Alas tampoco estaría mal... No? Yo no creo que acá está el mundo... No... Mundo es mejor... Porque... Primero te das cosas más descontadas... Vas a querer ramper otro más incluso... GANDA... De 3... Pfff... Dios mío... Y acá te comes el GANDA de 9... O el... Si el GANDA de 9 te comes... Si... Si te lo comes... Que te rampea otra... Si... Y ya te pones en 10... Para poder jugar... Lo que te apetezca... Ah... Lo hiciera para jugar el... 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 Pumpkin Dragon... Tienen 3 más... Es un 5-5 que te... Que te pone... Si... Fíjate... Fíjate cuántas... Carta... Pero... Barata es barata eh... Madre mía... Ay dios mío... Otro mundo de coste 2... Y el Jorge de coste 1... Y el Jorge de coste 1... Bueno... Jaleope tiene... Tiene un tirano... Tiene un necroimpulso por ahí... Si se roba más... Tiene un tirano para limpiar esto... Y... Y tiene necroimpulsos baratos... Y tiene... Las amenazas de esa área... Para tirar los 3, ¿no? Tres necroimpulsos... Eh... El siguiente turno si puede... No le da las sombras... Siguiente turno con Gremoris... No lo sé... Se come 14... Puede comer 14... Cuánta vida tiene... Si... Tiene 20, ¿no? Tiene 20 vida... No debe haber pedido nada... A ver... Ahora tiene que tirar tirano... Y... Y... Y hace Wicked... Para tener sombras, ¿no? Si... Yo creo que si... Si... Y piensa que así tienes más mesa... Y ahora... Ahí está... Y ahora... Sale esto... Y le sale otra... Que eso son... 31... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Son... 21... 21... Eh... Sobre lo que está diciendo... Y... Tsukikaname... Eh... Lo del... Comentario en inglés... Lo he dejado... Para que cuando hablen... Los influencers... Pues poder escucharles... Y poder traducirlos... Lo normal está tan bajo... Que pocas veces... Puede incluso yo oírlo... Entonces así... Pues os... Os lo hago... Os... Os... Os puedo ayudar... A que podáis conectar... Con lo que están mostrando ellos... Pero... Ella en partida... No están hablando, ¿verdad? Fuera de partida sí... Pero en partida no, ¿no? Hay veces en las que le veo... Que le ponen el icono... Pero es que no las llego a escuchar... Eh... Acá ya perdió... Ahí... Tenía que haber tirado el de Vanish... Pasa que... Creo que no se espera un... Triple Necro... Claro... Yo creo que tampoco... Es totalmente normal eso... Ah no, espera... No se muere... Porque sale... Ya... Y no solo eso... Y no solo eso... Sino de que... Tienen también el problema de que... Exacto... De que no tiene huecos en la mesa para ellos... Bueno, mira... Tiene un guardia 77... Tiene un guardia 77... Si quiere... A ver... Si está Jorge... Eh... Lo único que estamparía a todos... Pero se quedaría a uno de vida, ¿no? Si no gasta ese punto de evolución... Se queda a uno de vida... Y en fact... Like... They could... Actually... Un apóstol guardia... Pero entra Gremory... Pero entra Gremory... Si... Si... Gremory entra... Los fantamas pegan de 4... Y gandagoza... Mira, mira... 18... Y aparte... Hay un guardia... Un poquito grande... Un 77 guardia ahí... Muy bonito... Esto es horrible... Para Mori... Pues aquí... Pues aquí... Empezarías... Hay forma de... El trío... Perdón... Que recupera... Mil papás... Mi forma de matarlo... Con el trío, sí... A ver... Trío... Necroimpulso... Y Bone... No entra todo... No... A ver... Sería... Trio... Trio... Y... Y a lo mejor... Tirar ahí... Llenar la mesa de cosas... No... Nunca lo haces 20... Nunca lo haces 20... Nunca lo haces 20... Ten en cuenta una cosa... Tiene 30 sombras... Puede hacer trío y la de coste 8... Sí... A ver... El trío... El trío... Si hace celeste... Ya no puede... Bueno... Sí, sí... Sí que puede... Que demonios... Que el trío le cuesta 2... El trío le cuesta 2... Estampa 1... Contra la 7-7... A ver si tiene suerte... No quiero hacer Bone... No quiero hacer Bone... No quiero curarse... Sí... Tiene sentido... Está 8 de vida... Es normal... Pero si no pueden matarle... Cúrate... Sí... Están... Ahora estoy escuchando... Como están comentando ellas... Con sus propias jugadas... Ok... Y... 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 Acá es Baku, ¿no? Sí... A ver... Primero... Primero otra DEA... Cura dos Baza, ¿no? Cura dos Baza... Creo que sí... Y le ha quedado vivo... Gandagoza... Bueno... Es una opción... Ahí tienes más Bakus... Posibles... Puedes tapar dos... Dos Bakus... Sí... Tampar dos Bakus... Y buscas que te cure... Se le cura... Se está acabando el tiempo... Eh... Baku... Y luego... Ataca dos... En triple impulso... Bueno... Ahora si le limpia... Sí que tiene el triple impulso... Y... Y... Según vemos la mano de Falle... No tiene... No tiene ya más guardia... Uff... Pues... Esta mesa... Eh... A ver... El dragón enseguida está cargado... Para exilar la mesa... Sí... Y... No nos olvidemos... Que tiene dos gremors en el mazo... Le queda el efecto de robar... ¿No? El dragón... Oh... Ya lo usó... Y lo meteré... Mmm... Creo que la ha de comer solo una vez... Y... No... Dos... Dos... Porque... Lo ha rampeado... Aquí... Sí... Ah... Pues entonces sí... Bueno... Aquí empieza con este... Ay dios mío... Doble tiamat... Por si acaso... Por si acaso... No tenía vida suficiente... Vale... Ahí... Se come un... Un Lucio... No... Empezó con eso... No... 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 Porque él quería... Él... Ya tenía que haber hecho... Lo de comer primero... Jugarlo... Porque eso es lo que ibas a hacer siempre... Sí... Ya luego decidís... Y lo estás jugando así... De forma normal... Para auxiliar toda la mesa... Y... Y... Lucifer... O sea... Esa es la otra Gremory... No... Esa es la otra Gremory... No... Tiene un tiempo enorme... 4x4 16... Más la Evo... No... No... A ver... Ahora... Lo que puedo hacer es... El... Esqueleto... Bueno... Primero... Sí... El esqueleto... Después juega... A la del esqueleto... Y con eso... Limpia la mesa... ¿No? Son 19... ¿No? Son 19... Porque... Necesita el Evo también... Sí... Pues aquí sería... No puede ser... No puede ser triple... No puede ser triple... No puede ser triple... No puede ser triple... Necro y bone... Y bone... Entonces... Por no haberse robado una Gremory... Que siempre te roba alguna Gremory... Bueno pues... Aquí una opción sería... Evolucionar esta Gremory... Estamparla contra el dragón... 8x8... Y jugar a la bone... Con la bone limpias toda la mesa... Haces daño a la cabeza... Y vas seteando el ETA... Y así te quitas de encima de esa Gremory también... De paso... Porque... Ok... Bajar de eso... Necro impulso... Ok... Eso no es lo que estaba pensando que iba a hacer... Pero bueno... Es una opción... Puede hacerlo ahora... Si si... Necro impulso... Recuerda que te recuperaste a los copias... Si si... Eso no hay duda... Perde un Necro impulso... Pero... Perde un Necro impulso... Pero ganas mesa... Yo creo que esta bien... Me gusta... Si si... A ver... No esta mal... Porque... Juegas ahora el 8x8... A la de coste 8... Pegas con un... Pegas el 2x8 a la cabeza... Pegas el 8x8 a la cabeza... Con la tontería... Tampoco hace... Con doble Necro impulso... Ya es suficiente de daño... Muchas gracias... Si si... Está a 12 de vida... No tengo una tontería... Acá tiene... Resolve... Aquí... Puede hacer... Alas... Y... A ver... Le ha matado... Dos... Que no es lo que... Lo que estaba buscando... Creo yo... Hombre... Se puede... Puede exilarle a eso... Puede curarse muchísimo... Con Tiamat... Que creo que va a ser... Eh... Yo creo que va a tirar por Tiamat... A ver... Tiene dragón y Tiamat... Con eso te levanta... La vida de completa... O sea... Si con el dragón comes... Probablemente el calabaza... Si... El calabaza... Y ya chiles la mesa... Y... 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 Ya tiras... Doble Tiamat... Hay con Resolve... Doble Tiamat... Simplemente... Ah... De 10... Recuperando el Evo... A ver... A ver... Luego juega a Tiamat... Y cura con el otro dragoncito... Que está... Que también le pueden tener... La otra opción de curarse... La vida... Si... Ah... El otro dragon... Creo que es mejor si va... No se olvida... Hombre... Con todo lo que se está curando ahora mismo... Se queda muy lejos de Lethal... Que ya no tiene los 3 necroimpulsos... Recordemos... No se... No se... No se... Celeste no va a ayudar... Celeste no va a ayudar... Celeste no va a ayudar... No... Mira... Acá puede hacer el... El sarcófago celeste necro... Para... Hacer un turno, ¿no? De gastar los 10 pp... Y volverlos a tener... Si... Y a ver lo que le sale... Y a ver lo que le sale con el sarcófago... No nos olvidemos... Yo empezaría primero con el sarcófago... A ver que es lo que sale... No con esta señorita... Y todavía... Esa señorita ahora... No la jugarías... Es un hueco ocupado en la mesa... Para el necroimpulso... A ver... A ver que le sale con esto... Yo estamparía contra el dragón... Para... 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 Para ablandarlo... A mi me gusta eso... Si, si, si... Mira... Me gusta eso... Aprovechado la evolución... Ya tienen 3, 4... Se pasa a cerrar las cositas... Mira... También... Con necroimpulso vas a matar con el... Oh mira... Y el propio 3, 4... Para matar a los dos en mesa... Tiene un tirano... Un... Tirano... Tirano mejor... Tiene un tirano muy barato... Tiene un tirano muy barato... Jajajaja... Jajajaja... Nooo... Necroimpulso ahora... Nooo... Sabe que tiene otro Lucifer... Está perdiendo mucho daño... Jugando al necroimpulso ahí... Acaba de perder 4 de daño... Acaba de perder 4 de daño... Está trasladando con los fantasmas... Y si... Tiene que hacer espacio... No hay perder... Que no haga nada... Es que para eso juegas el tirano... No... Está haciendo bien... Está haciendo bien... Oh... Bone Maven... Bone Maven ahí ha entrado... Bueno... Al menos está profundizando mucho en el mazo... Y está... Ahí tiene a la Bone... Que es lo que... Lo que le venía estupendo ahora mismo... Y juegas celeste... No juegues a la Bone... No vayas a que se te queme la carta importante... Y otra Tiamat... Mira tú... Ganda... Ganda... Goza... Esleta... Son... 10... Ganda Goza y Bahamut... Ganda Goza y Bahamut... Ganda Goza y Bahamut... No... Hay... Hay 38 bichos en mesa... Si no tío... No puede ser letales... Con Tiamat... No porque no puedes jugar los dos ya... O si... Tira el Ganda Goza y Bahamut... Tira el Ganda Goza y Bahamut... Tira el Ganda Goza y Bahamut... Lo prepara para el siguiente turno... Yo creo que el siguiente turno... Si bajaba un solo bicho muy grande... Si que pueda ser el Ganda Goza y Bahamut... Pero... Tendría que ser un turno muy específico... Este está bien... Este está bien... Con Lucifer es... Que es una Misharraco increíble... Le obliga a tirar el Tirano... Está 10 de vida... Por eso creo yo que no fue el Tirano... Por eso creo yo que no fue el Tirano... Retrate... Están las dos... Están las dos ya... Con los últimos recursos del mazo... Están los mazos ahí... Apurados... Quedan 7 cartitas... A falle... Si... 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 Y 10... 10 son bastante... A ver... Sobre todo porque ahora puedo hacer... Eh... Tirano... Eh... Labones... A ver... Puede no hacer Tirano... Bones ya limpia directamente... Es verdad... Está bien... Es cierto... Va a ser solo Bones si quiere... Si... Pero yo lo digo más que nada... Por el tema de tener mesa... Porque sabes que tiene baja Moods... Tu rival... Y... Y... Sigue siendo... 10 puntos de vida... ¿No? En la mesa... A lo mejor solo quiere guardar por el hecho de tener... Más mesa... Ahí está... Eso viene bien... Eso viene bien... Vale... No mates al 6-5... Bien... Y... Oh... Mira... Eso es muchísima mesa... Lo que no le está tocando es Chris... Y yo creo que se está estresando... Cali... Sigue sin salirle... Sigue sin salirle... Ostras... Pero tiene un trío... Eso es muy bueno... Vale... Solo deja 10 de vida... A... A ver... Y si tiene un poquito de suerte... Puede llegar a Satear... Sí... De turno... De debil... Pero el pack es... Corto para lo que es micro impulso... ¿No? Que pega 8... Sí... Poquito... Quizás va a ser insuficiente... Pero bueno... Tiene que limpiar... ¿No? Sí... Y no es una mesa... Fácil en ese sentido... Lo único que claro... Tiene un Gandagoza... Tiene un Gandagoza... Y... 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 Ya está... Si tiene... Tiene otro buscador en la mano desde hace mucho tiempo... Tiene un... Tiene un... Un rampeo para ello... Y ya está... Dent da el daño... Y ya está... Ah... Está bien... Primera de la partida... Interesante... Y justo si me frige ahí al final... A ver el avatar de... 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 Aún está asimilando la derrota... Pobrenita... Eh... Lo han combatido bastante... Bastante... Largo... La partida... Ya... Han estado ahí... O sea... Al final... Wow... Ok... Es cosa de la baja calidad... O tiene como purpurina en la nariz... Falle... Creo que tiene un filtro de eso... De la nacha en la cara... Al busco... La floy... Ah... Que me parecía como a cierta... A cierta influencer... Que vendió... El agua de... El agua de su baño... De... Si... Si... Si compraran el agua de mi baño... Yo también la vendería... Y... ¿Sabes lo que me vendría a la cabeza... Si eso pasara alguna vez? Es de... Todos estos años... ¿Cuántas veces...? ¿Cuánto dinero he tirado por el desagüe? Eh... No sé si alguien te lo... Te lo comprará... No, pero... ¿Tú piensas... Eh... Que alguien que logre eso... Diga... ¿Cuánto dinero he tirado por el desagüe? Y sería cierto... Es como... Sabes que hace poco... Hay un tío que ha vendido una estatua... Invisible... Que... Supuestamente era... Una estatua hecha de vacío... Si... Si... Tal como suena... Bueno... Aquí vemos que ven... ¿Habes partidas con los mismos mazos entonces? Me voy a llorar... No, si... Vemos... Hay varios enfrentamientos... Entre ellos... Y también hay... Otros formatos... Está el toma 2... Este era el primer enfrentamiento... Entre Mori y Falle... Y después va a haber... Otro enfrentamiento... Si no me equivoco... Toma 2... Y adelante... Estos son muy pobres... Y con el mismo mazo... Wow... Que bonito... Mirror! No! の! No! El Mirror... El Mirror! De ver quién es más lento... Que ya miras tú! Ya miras tú... Hemos llegado casi al deckeo... Con un mazo de... Con dos Fenic's al mesa... Esco es complicado, bebé... A ver... Si esta vez puede Con esa mano no Con esa mano precisamente no es la mano Mejor Se deja una celeste Bueno, la mano Se la ha recuperado bastante a Mori porque tiene Alguien que le va a poner a la 2-2 Tiene, bueno Puede tener la mala desgracia de que le toque el esqueleto Y eso es por llevar al esqueleto Pero Bueno, tiene comida para el dragón Al menos, pero ya está Sí, a ver, Gandagoza Gandagoza te lo quitas A ver si tiene suerte de que Toca después de Fenix Pero el Mahamud es comida Y ya está Y yendo segunda además tiene 2 robos más Sí, si le va entrando Rampeo y tal, está bien Mira que feliz está Bueno, por lo menos comida No es lo que quiere, pero es comida Así que te la come Bueno, Mori al menos no va a tener el problema De que le entren 2 Gremory Y una por turno Según vemos No va a tener ese problema Fíjate que si sube Porque con ese problema no gano No gano Sí, básicamente Si me hubiera tenido el atal Mira, el Gandagoza que de antes Vale, aquí te comes al Bahamud Porque es el que no vas a usar Al menos no por ahora Yo tengo ganas de que Mori pueda hacer el muro de Babilonia Que le gusta tantísimo poder hacerlo Lo que no me gustaría es cuando se lo exhibe entero O cuando le pego con Gandagoza y diga Ese muro me da igual Ah, mira Me voy a fijar a poner ahora Coach, mute Esta es el coach Quizá la anterior fue con coach Y esta es el coach Sí, sí, en la otra se escuchaba En la otra se escuchaba a veces Cuando le ponían el tabón Se escuchaba cuando estaban hablando con el coach Sí, se escuchaba y Estaban jugando increíblemente bien Hombre, tomaban decisiones óptimas Muy óptimas Básicamente la primera partida Era una toma de contacto Y para que calentaran Contra el rival que están enfrentándose Y ahora se están enfrentando De verdad contra ese rival Me gusta más fácil estar un poco, ¿no? ¿Sabes? No es un mid-es jugador Contra Big Shadow normal ¿Sabes? Que eso es jugar bichos Y Shad Si, no es también Por ejemplo Imagínate Un mazo de loxas Un mazo de dimensional Imagínate el mazo de dimensional Artefactos en manos De la gente ahora mismo Que tiene mucho microflame Un turno De contar las reducciones de cost y tal ¡Oh! Que le haya tocado el esqueleto ese En la mano es buenísimo Porque no le va a salir Con el de cost de 3 Ahora ha salido del caucho ¡Qué gracia! Ah, vale En el turno En el turno En el turno En el turno 101, ¿no? Parece Creo que le están dando consejos Creo que lo que están En la parte anterior Si que le estaban Dando Y aquí Simplemente Consejos De la estrategia Que debe seguir También les están Leyendo un poquito En turnos en adelante Para que se vayan preparando Si no Si pasa esto Pues puedes hacer esto Claro Seguramente te va a hacer esto Así que Tú prepárate Vale Pues Yo creo que es bastante autoplay Lo que tienes que hacer ahora mismo Falle Actualmente Con la mesa que tiene tu rival No vas a tirar a Jorge Así que sigue rampeando Y las cosas surgirán Tienes que encontrar a la Fenix Para sacar el máximo partido Lo que tienes ahora mismo Pero bueno Es algo que Ya irá tocando Al menos tienes mucho robo en la mano Para poder Activar eso En el momento que toque No me he perdido la mano inicial No te preocupes Itsuki Kaname Esto Después Bueno después Mañana Seguramente Lo subiré al Canal de Youtube Y me parece que Por como es el formato Del torneo Lo voy a subir Íntegro O sea Recortaré al principio Y al final Pues para Por temas de Comodidades A la hora de ser visualizado En Youtube Pero lo subiré a íntegro Porque me parece que Es más cómodo Contemplar el torneo En su evolución completa Tendrá muy pocas Subvisualizaciones Y muy poca duración De las visualizaciones Pero Yo no hago esto por dinero Lo hago para Porque me encanta el juego Y me encanta traeroslo Fijar ahora Que le está hablando Porque no pone que esté muteado Pero No lo estamos escuchando Está hablándole Pero no lo escuchan Porque están hablando dos cartas Vale Se la activa ahí Y Pregas con la 2-2 A ver Baja el bone Por un Por lleno a la mesa Para que se haga algo Sí Yo creo que sí Y ya Y ya te guarda el hechizo ¿No? Intentando sacarle El robo Hombre Pienes que eso Es como una evolución gratis Porque te está proporcionando Alguien que tiene Mínimo 4 de ataque Si te pone el más desgraciado De todos Que es el bone Es un 4-1 Y eso es una evolución Bastante buena Bueno Ahora en la jugada Que tiene que hacer Faiji Yo creo que es Jorge Para limpiarlo todo Y no limpia todo Le va a quedar el esqueleto No limpia todo Va a quedar el esqueleto Y lo que salga De celeste No pega el tiro No pega el tiro También También Van a quedar dos bichos En la mesa Si sale el bone O si sale la No Sale siempre la 2-2 Porque Claro Puede salir Puede salir A ver A ver Que sale A ver Que sale Ha salido Que desgracia Es lo malo De que sea Negromancia pura O sea Es Bueno Es resurrección De coste 2 Y ya está Claro Puede pasar Te puede incluso pasar Con la 2-1 O sea No hay No hay Forma de decidirlo En ese sentido Al menos Tienes dos bichos En la mesa No es lo mejor Que te podría haber pasado Podría haber tocado La 2-2 Y de verdad Sacando una eficiencia brutal Pero bueno Ahora Le puede sacar La eficiencia A Mori Porque puede pegar Con el 1-1 Matarlo Y conseguir a la 2-2 Y ya tiene muchas sombras Ahora Muchas sombras Y muchas últimas voluntades Para el tú No en el que estamos Me refiero ¿Tienes suficiente Última voluntad Para robar? Es lo que yo No 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 Sí Sí Ostras Sí Sí Porque claro Tenía El esqueleto Le proporciono eso Vale Pues Es que Es muy importante Que robe Sí 5 5 Justa Y Ceres Ceres Evo a Ceres Supongo Ahí está El hechizo Y tradear Vamos Ah va Se ha gustado Sí Es la 2-2 Siempre Porque la 3-6 Puede tradear algo Y aparte No muere de Jorge Solo Por ejemplo Y tienes un golpe letal En la mesa Lo que está Buscando Calliope Está buscando cartas Porque hemos visto Que el turno entero Lo dedicado al robo Prácticamente Oh Ahí tiene el hechizo ¿Verdad? Está lanzándole ¿Quién hace más daño El hechizo? Con La trinidad monstruosa ¿No? Sí Es el Es el más gordo Bueno Que mala Mano De 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 Bastante mala A ver Tiamat ¿Es aquí? Está Está Entendiendo el problema Que tiene Este mazo Y te robas A ver No 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 Tiene dos mundos Para poder curarse Tiene una temaz Para poder curarse O sea Está lejos De estar muerta Tiene mucho Arroba 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 No sigue No No entra la Fénix No entra la Fénix No No pueden matarla Se va a comer Tres a la carita Tres porque no es letal ¿No? Pues son Cuatro Once No Por uno No Porque Tiene solo Catorce sombras Si tuviera Si tuviera Vinte sombras Si A uno Igual lo hace Igual lo hace A uno Tiene otro Negro impulso ¿No? Que no sé Tío ¿Lo hace? Hombre Sabiendo que tiene Tantas curas A lo mejor Te lo piensas Pero yo creo Que está bien Lo máximo Se puede curar Es ocho Que con doble Tiamat Pero a ver Si tiene doble Tiamat Le aplaudís ¿Sabes? Ya Mira mira El siguiente turno Va a jugar a la 2-2 O sea Este es el mejor Momento para jugar Los necroimpulsos Vale Bacchus Para llenar la mesa Mira Y con eso Se puede matar Algo ¿Qué es esto? Porque luego Pueden ser dos daños A ver Kali Kali tiene el vicio Kali tiene el vicio De evolucionar A uno de estos Cuando se encuentra Sin mesa El rival Es un vicio Que tiene Porque no No gana nada Con esa evolución Y menos contra este enfrentamiento En este macho No gana nada Es más Estás diciéndole Por favor Ese mundo Aquí Igual va a ganar Ah bueno Tiene down Down es bueno Contra necroimpulso Si Básicamente Lo humillas Tanquea eso Y con la down Puedes denegar Otro baku Dejarlo en cero de ataques Y necroimpulso Literalmente No te puede pegar Ese turn Te puede matar Necroimpulso Mejor Eso que mundo Si Si Mejor Siempre puedes evolucionar Ahora Tienes dos evoluciones Si te preocupa Lo que hay en la mesa Evolución así Ya está Ah si No vamos a guardar El Evo Para la próxima partida Para mi es Evo Dejar uno de los Esos de ataque en cero Y tradiar el 4-3 Por eso Es la mejor forma De evitar daño Y está Dice Sky Y aparte Los phantomans No te hacen nada Como Dice La vida Es a ver Si Si el turno que viene Mori tiene coach O no Porque a lo mejor No conoce Que hace la carta Esta Te reis Pero es posible Si 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 No a ver Esa carta Hace cuánto tiempo Que no la vemos Jugarse A ver Nosotros sabemos Lo que hace Y a veces Nos la comemos Pues fíjate Falle Falle No ha evolucionado A la 2-2 Esta Ha evolucionado Por eso me gustaría Me saber Cuando habla el coach En la partida Si Si Aparece Cuántas Cuántas Negromancias Tiene Cuántas últimas voluntades Tiene activadas Mori 9 Si están para 1 Tiene a Chris Activado Ah tira Wicked Per a Face Wicked Y le salen 2 Incluso Y juega a Chris Y le queda Mesa lleno Ya tiene las 10 Ya tiene las 10 Ya tiene las 10 O sea Tú juega Puedes jugar a Chris Puedes jugar a Chris Matar a Chris Con el Wicked Y tienes toda la mesa Con última voluntades Se activó el efecto De la cara Si Ya tenía 10 Se tiene que haber fijado Si Pero que si Tenía 9 Tenía 9 Antes de estampar El Baku Ahora matas A Chris La pego La pego con Baku A la cara Y le dice La pego a la cara De nuevo ¿Por qué no le pego a la cara? Fíjate que ha matado Al Baku Antes de pegar Ha matado al Baku Antes de pegar Tampoco ha matado A Chris Que te diría que haber Matado a Chris En lugar del Baku Pues aquí Exiliar toda la mesa Por eso Sería Cuando le está hablando El coach Y cuando no Pues claro Es lo curioso De La ¿Por qué la he hecho? Bueno Deja una mesa Muy grande Aquí ¿A qué es forzado A tirar el super dragón? Ha comido otra vez Si se come El Baku Limpia todo Aquí es hila toda la mesa Brutal eso Sobre todo Porque tiene Solo 11 sombras Está muy lejos Ahora mismo Y recordemos Esa evolución Que perdió Moe Aquí la podría haber Aprovechado Para poder matar A ese dragón En ese turno Con ese turno Y haber pegado Al turno anterior Al tal por ejemplo También Si haber bajado El evo Es innecesario No pegando El turno pasado Porque no pegó Ni con el Baku Que rompió Ni con el otro Que estaba ahí Con ninguno de los dos Jugando arriba De venganza Que cabrones Yo lo que creo que Le está diciendo cosas Pero tampoco le está diciendo A esto y luego a esto No, no Esta partida Es de recomendaciones Según estamos viendo Porque se nota muy diferente A lo anterior Al final La decisión La tiene que Al final siempre Cuando se juega así La decisión La tiene que tener Exactamente A ver Tendría que ser así Vale pues Es así siempre Aquí Supongo que tendrá que Hacer el El Tesorero Estamparlo Matarte al zombie Para robar Si es que no te robas Nada de gente Es que vas muy por detrás En todo En sombras A la mala ¿Por qué? Joder Que es la limpia Pero Es durísimo Pero porque ha jugado esto ¿Por qué ha jugado esto? 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 Entonces He's trying to figure out How to play this Pero En final S7-7 pasa Que se come mundo Esto siempre daño de mundo Esto es mundo Simple ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene 30 shucks Eeeeh ¿Por qué? Aguantas el mundo ¿No? Primero tiras oráculo Puedes hacer Alas Jorge Y pegar a la cara ¿Eh? Puedes hacer Alas Jorge Y pegar a la cara Y pegar a la cara Y pegar a la cara Le hacen los 4 de Jorge Y se cura El 7 de la O pone lo mismo O sea que no haces el daño de Jorge Es verdad Por otra parte Si quieres hacer las alas Si hace eso Porque si quieres hacer las alas Para robar Eso es otro tema A ver puede hacer alas Ver si roba Fenix Pues ha usado las alas Con el tiro orbital Le ha salido Le ha salido Interesante Si da igual a quien le diera Si Yo lo hubiera hecho al revés Si esta actuación Yo lo hubiera hecho al revés A ver Porque te cuesta 5 Te cura 2 Ah claro Yo siempre me olvido De que el efecto de cura De ser ese Es por la vida No por el ataque Ya Para mi es por el ataque El de daño es por el ataque Y el otro es por la vida Si Pues esto esta muy muy mal Para Para mega Para ser fatal A mi me gusta esto Me gusta bastante Es probable que se meta Una cura baja Igualmente Pero Pero esta bien No Más o menos Tiene que hacer esto Primero Tendría que curarse ese poco Y matar el 10-10 Y el 5-5 En el proceso Que creo que no puede No No puede ¿Cuál fue tu 4-4? Mira 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 Ah El tirano El tirano Le ha entrado muy tarde Baila y todo Ay Si el tirano Le hubiera entrado Con un mana más Hubiera podido Al menos soportar esa mesa Pero bueno Al menos Hagan da goza De Jorge Ya está Ya está Decida la partida Bien Entrando tarde Un poquito tarde Sí Era bueno Porque va cool Limpiado esto Sí Limpiado esto Y le puede Hacer una cura No Pues se acabó Se acabó Se acabó De quien es vos Falle Es de Daria Y de Lysena Exactamente Daria En la prisión inglesa A mí por qué me lo han dicho Porque yo no lo escucho Y tiene varios juegos más también Bueno es que los ingleses Tienen un montón de juegos Porque no son muchos también No Es como en España Es como en España Solo que en un país Que es muchísimo más grande Que el nuestro Porque no hay una cultura Fuera de eso Y una falla que viene Eso lo pasa ¿Eh? Falle Por lo que viene Porque en el stream De ella tiene En la típica pantalla De ya va a empezar el stream ¿No? Tiene ahí todos los personajes Que hace Y hace Aqua De Conozuba Por ejemplo Lulu del Lolcito No Se me ha fricciado ¿Qué más? ¿Qué me acuerdas? Se me hace fricciado Chandelure del Pokémon Así como dato Curioso Mira si se me hace fricciado Que no Y un par más ¿No? Anime divertido Se me ha fricciado En todo Bueno Vamos a estar Unos cuantos segundos Unos pocos segundos Viendo ese 10 de daño En la cabeza de Kali No patatil Aguante hijo mío Ay Dios mío Está hirviendo Cuidado Vale Voy a intentar Darle un poquito De supervencia Porque no le puedo Echar agua Por encima A un patatil Y arreglarlo Pasaba un paño Con agua fría Por encima Yo es que creo Que si la botella Este de agua La pongo encima Tengo agua caliente O sea Directamente Darle como manguera No pero Lo de pasarle Un pañito De agua fría Me ayudaba Darle con la manguera Por dentro Y pelar Es como Mira que voy a limpiarte El ordenador Que lo veo muy sucio Y lo está lavando Con agua Y agua y jabón Bueno aquí vemos El sistema de puntos Se puede lavar Con agua y jabón Lo que pasa es que Está apagado Y desmontado Si Pero si apagas Puede Si luego lo sacas bien Hombre No le pasa nada Bueno aquí vemos Que Den Tiene sus primeros 10 puntitos Eso apunta La victoria del torneo Del Woody System A lo mejor Es el primer torneo Que gana Quien sabe No sé si se lo tuvo Porque a Den Lo llamaron siempre Que a Den Va a decir Sí sí Ya lo han dicho De que Den Ha estado en Muchos Woody System Yo creo que Han dicho muchos Podemos decir en todos Y que no ha ganado ninguno Si se se perdió Se habrá perdido Uno de los Diez que vieron Poner Ahora están jugando Con Feni encima Que les gusta a él Bueno a ver ahora Y este es el mazo Que nos trae Señorita Kiara Que tiene una ballena Tiene una ballena Feni Feni como una ballena Hombre Para darle un poquito De carácter Ay dios Que con Con las ballenas De coste uno Ahí Fameándolas Que dolor Esa ballena Por una Ahí para darle Un poquito De Otra Es nido Bueno Al menos Al menos A ver Con lo que nos viene Porque Las ballenas Si las llega a jugar Los Ay Eso va a quedar Sin mazo No te puedes quedar Con la ballena No no Eso es imposible O sea Una partida De estas Podéis decir Que es infinita Mientras su rival Se pueda curar De dos Cada vez que juegues Una ballena Por poder Puede estar Hasta el infinito Es muy raro Ver que Una partida Sin mazo Pero es Me agraba Un poquito Tanta A ver Ya me hace Piensa que Que el mazo De seca No es para Principiantes No es para Principiantes Puede Seleccionalmente Puede Podría jugarlo Aunque no Lo juegas Perfecto Aunque me sorprendería Porque a Momo Le gusta mucho Seca Ya claro Si Quizá lo probaron Y dijeron Nada Por acá No vamos Juega con esto Y hacemos La gracia Del meme Ya está Y también Si quiera Que jugar Fennec Le decís Bueno Y jugamos Fennec Si Fennec Lo voy a Fennec Mejor Y también Para tener Otras opciones Distintas Hubiera estado Bien por el tema De varias opciones De varias clases Distintas Pero También hay que comprender Que por ejemplo Si Mori Que Al fin y al cabo Kiara Lo que quiere es Ganar A Calliope Porque Es la Si Seguís la historia Entre ambas las dos Conoceréis de que Esto tiene mucha historia Por detrás De que Como que Kiara A ver El lore Viene de que Mori Es la aprendiz de la muerte Y Kiara Es un fénix Entonces Se veían en el tiempo De respawn Que tenía Kiara Desde Desde la muerte Hasta la resurrección Y como que Que son amigas Desde hace mucho tiempo Unilateralmente Por parte De Kiara El amor Pero Está el tema De que es un poco Sundere En ese sentido Mori Hay mucho lore Por detrás En el sentido Que he seguido Construyendo a base De la comodidad Y está muy guapo El lore profundo El lore profundo Está muy muy bien El lore De las Olo Myth Que es como se llamaron A las Olo Life Primera generación De habla inglesa Que después te pones a ver La y son Un habitante De la Atlántida Que es Gura Con más de 9000 años Según su lore Tenemos a A Kiara Que es un fénix Que lleva desde el comienzo De la humanidad Tenemos a Mori Que es la predi de la muerte Tenemos a Ninomae Inanis Que es Y asegura ser Una humana Pero que tiene Muchos tentáculos Tiene orejitas Aquí Y los dos pelos De la delante Son tentáculos Y dice No, no Eso es porque toqué Este libro Y me Y me convirtió así Pero si Sigue siendo humana Sigue siendo humana Y después tenemos Al El némesis De todo Que es La La detective Que viaja en el tiempo Que es Más terrorífica Y más peligrosa Que las cuatro Criaturas mitológicas Anteriores Que es Amila Watson Está muy guapo El lore Que se inventaron Para la primera generación De De Orlife La buena comunidad Inventando Es que Tú te pones a ver Cómo era el lore De las oro Las ediciones anteriores Y no era No era para nada Tanto profundo Era de Yo soy una chica Pirata Yo soy una Maid Una Una maid De la marina Yo soy Por ejemplo En la generación De Coco La cuarta generación Tenía un lore Bastante interesante Estaba Coco Que era un dragón Que Empezó a trabajar Para Orlife Porque Algo La tumbó del cielo Y cayó encima Del edificio Orlife Lo destruyó Y dijo Trabajaré para ti Para pagártelo Es el lore de Coco Después esta Esta Canata Que es un Un ángel Que tiene un rango De voz increíble Vemos a A Towa Que Es una Diabla Que tiene un rango De voz También increíble Pero Hubo un meme Muy bueno De que Le llamaron TMT Que es Tua Mañitenchi Y ella dijo No, no Yo soy un demonio TMT TMB Y dijo Así lo dijo Muy rápido Y dijo Toa Mañi Daitensi Y es de Daitensi En lugar de ser Ángeles Arcángel Y ya Imposible Recuperar la imagen De Diablesa Bueno Aquí vemos Lo que viene Con Gigguk Que Gigguk Recuerden Es el que Más rango Alcanzó En el Shadows Jugando Y viene Condimensional Al final El cabroncete Viene fuerte Pero viene un poco Troll Porque lleva Troll Tolerancia Lleva tolerancia Eso yo lo veo Más como un toque Detalle Más que como troll Se ha quitado Se ha quitado Un poco trolleo Lleva tolerancia En artefacto A ver Sigue siendo viable Sigues teniendo Muchas cosas Que van estampándose Es excesivo Obviamente Obviamente Pero bueno Que imagínate Que juegas En un turno Puedes llegar a hacer La aramia Puedes hacer Un artefacto De 2-2 Con el salto Y las dos Tolerancias Ala La cuestión es Que lo hace falta Para ganar Y si Lo lleva Yo lo creo Que lo lleva Más por obstáculo Que por Que por Que por Que por Yo creo Que lo lleva Por el hecho De que A lo mejor No confía En En El macroplay Tan grande Que es hacer El OTK Cuando Cuando el rival Tiene mucha vida A base de tirar Baja mood Con los 2-2 Que tienen asalto Que cuando mueren Hacen daño Tiene que ser Tiene que ser 6-10-8 Ay Yamakase A mi me encanta Ver a las VTubers Porque puedo trabajar En esta pantalla Y tener el streaming Al lado Y estoy practicando Todo el tiempo Escuchar Habla japonesa Y no es anime El anime Es muy bueno Para aprender Fonética En japonés Pero el El idioma Que te están transmitiendo Es el idioma El bonito O sea Sin palabras cotidianas Sin expresiones rápidas Sin Hablar un Un youtuber Encima de otro Cuando están hablando Entre ellas O sea A la hora De De Mantener el nivel De japonés Escuchado A mi me encanta Tener alguna VTuber al lado Que encima Me entretiene Y ya si tienes A Pecora O cosas por el estilo Es una locura Pecora Está muy loca Y te diviertas mucho Con ella Estaba jugando Yakuza Esta mañana Y se echó Otro directo De 6 horas La muy loca Que se terminó El juego De repente O por ejemplo Corone Corone El manager Le llegó a decir Señorita Pare usted Que está haciendo Directos De 24 horas No puedes hacer eso ¿Por qué no? Si me divierto Lo dijo así Muy loca Se nota Que les gusta Jugar A lo que juegan Y al mismo tiempo Entretienen Como los mejores Creadores de contenido Por eso me encanta Que les vaya tan bien Y que ganen Tanto dinero Con ellos Oh no sé Vamos a ver ¿Quién va primero? Uh ¿Quién va primero? Recordemos que Kiara tiene Fenix Y no le ha tocado Pero bueno Tiene un rampeo Algo es algo Se quita las dos cartas Que cuestan más de tres Y a ver si le toca Otra cosita Aquí vamos a ver Un poquito más De fluidez en el juego Porque ya os digo Kiara tiene conocimientos De juegos de cartas Tiene doble rampeo Y Gigu Pues es alguien Que ha jugado bastante Al juego Bastante Estúpidamente bastante Ay Dios mío Cuánto rampeo que eres No vamos a otro rampeo Básicamente Para mí lo eres poco Cuánto rampeo quieres Lo bueno es de Kiara Es que tiene alas Después de todo ese rampeo Y Bajamut En caso de que le llenaran la mesa Y quiero limpiarla Doble Bajamut Eso ya es demasiado La mano de Giz Esa está atacando La mano de Giz Es muy buena Y más aún Con cartas buena Esta O sea te puedes quitar Un mercurio Que no te importa Ay Dios mío Mira Si hubiera tenido Esa carta Al comienzo de este turno Sería una cura perfecta Bueno aquí tienes que seguir Rampeando Señorita Oh Pues sí que se le ha quedado Al final Buena mano Giz Madre mía que bueno Lo último Ah y tiene otro más Pues nada Aquí Tiras Tiras esto Si le limpia Le generan encima Los cambios paradigmas Si A ver Kiara va a tener que hacer Una cosa Que es Rampear Y tirar Tiamat Eso no es peor No es peor Con Bammoth Limpias Porque esto Estas generando Los paradigmas Y la vas a descontar No más Del ward Entonces no sé Que tanto bueno es A ver En ese sentido Es negativo Cuando no te va a matar No te va a matar O sea Ahí tienes razón Te hable Yo le he pensado También En ese sentido Lo iba a jugar En cualquier momento Lo bueno es que tienes Que rampear Pero también Porque es un robo Del Del oráculo Entonces no sé Prefería hacer oráculo Y alas Que tú no lo vienes ¿Ves? Guau Mira, mira Lo único que le falla Es que aún no tiene La fábrica O sea Como le toque La fábrica A Giv Que esto es una locura Es que se rola Lo bueno es que tiene Mira por la Se la acaba de robar En serio En la cara de Giv Lo dice todo Está diciendo Esto es toda la avenida Que lo sepáis Bueno pues ahora Sería alas Uff Fenix contra el artefaxi Se juega cuando podés Para dengar justamente Fábrica Sí Sí La pena es que Esa fábrica No está No No pueden utilizar Esta fábrica En concreto Sí Porque incluso Es menos molesto Una fábrica Con preludio Que la fábrica Por fragmentos De fragmentos Le da mucho buffo A una cosa Cuando la juegues Pero es que Lo mejor es poder jugar Todo gratis Y robar Y robar Acá no es fábrica Es casi espinaria No, eso está mal Momoyelly Le ha dicho que no Que no Que no No la juegues ¿Por qué tan mal Sain? Porque Hay mucho mejores Pinares de seis Son dos paradigmas Son dos paradigmas Le metes en Storm Ya a la cara Sí Primero Y variedad Y levantas los paradigmas A uno Dos Dos Tres Y básicamente Lo matas a la vuelta Con cualquier cosa Puedes incluso jugar fábrica Y robarte el baja Porque luego Es más Podría Podría jugar Mucho más cómodamente Alrededor de la propia fábrica Que tiene ahora mismo En la mano También fíjate una cosa Lo loco que hubiera sido Que tuviera el fénix En la mesa Y se robara La templanza absoluta Le costaría Quince menos De robo Quince menos De robo Porque el dragón No ha comido ¿Cuánto comió Su dragón? No No, no, nada Acabé de jugarla Ahora Qué mal Es que sí Se agarraba Ahora Pues Yo aquí te heriré A fénix No, feo Tú no feo ¿Eh? Fénix Tiamat Sí Sí Fénix Tiamat Y te comes Un mahamud Esta vez Es como un mahamud Para que vaya comiendo Sí Tiempo Es que está teniendo mucho miedo De pro fénix Contra artefak Y eso no tiene que pasar nunca No Sí Los cambios de paradigmas Que tienen en la mano No se van a descontar Y ya tienen suficiente Cambio de paradigmas De base Sale de coste 4 Baja 3 Tampoco 3 tampoco es tan barato Sobre todo Sobre todo porque El ritmo de bajarlos Es muy muy grande Ey Que tal Wotu Sí El booty system Tenemos a dos sub-tubers En el booty system Oye Y lo mata ¿No? O si Ay Dios mío Ay Dios mío Mira lo que le ha tocado No lo mata ¿No? Porque lo mata Espera 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 Sí Sí O sea Silencio Storm Storm Y vas tradeando ¿No? No Le falta PP No Si lo mata Si lo mataba Si Lo mataba Si Sí Si La mataba O sea No sé si da el daño Tiene dos Tiene dos bajamutes En la mano Mi cabeza daba el daño O sea Hace silencio Sí Storm Tradeaba Tenía para hacer espinaria Entre medio Para descontarlos otra vez Claro Sí Y hacía los que pudiera Y después bajamos Y los Storm Que le ex sobre Sí Lo mataba Sí Pues yo Ahora mismo No jugaría nada Si fuera Givu ¿Verdad? Yo no jugaría nada Ahora mismo Son 8 Y 12 Sí Son 20 Sí Con lo que tiene en la mano Tiene para estampar Todo lo que quiera O sea Podría haber matado Esa Tiamat Con un punto de evolución Porque le sobran Ahora mismo Y aquí Supongo Lo que hará Exiliarle Exiliarle Exiliar todo lo que pueda Pues sí Comes Comes todo De forma desesperada Todo lo que necesitas Para exilar la mesa Y al menos Que no tenga la fábrica Sí Amuletos también Exila todo Todo Exila todo Aquí Si se come 3 cartas Exila toda la mesa Del rival Bueno Si tradea previamente Lo que pasa es que Ya da igual ¿No? ¿Por qué matas a ese? ¿Por qué matas a ese? Que es el que le dan Los cambios de paradigma Da igual Está muerto ¿Verdad? O sea Lo mismo 0 0 0 0 0 0 Tradea 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 Sigue matando Miriam por las dudas Se quedará Así que están Bastísimos Con Miriam ya Tiene 5 paradigmas No vamos que contrar Nomás Y vamos ya Supongo que le va a hacer Dentro de este ¿No? Eh Porque Están 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 Bueno Aquí Juegas Gigguk No tenés Baja Mod Gigguk No tenés Baja Mod Lo va a jugar De forma Integral Supongo Gigguk No tenés Baja Mod La La Va a liar Es muy capaz O sea No lo dudes Es Gigguk Ah Se mueren Primero Se La tarjeta Primero Los tuyos Tío Sí Primero Los tuyos Sí Sí Primero La tarjeta A tu mesa Guau No sabía Eso Mira Pero En la entrada No No Los tuyos Los tuyos Son Primero Bueno Está diciéndolo Está diciéndolo El mismo Totalmente Se olvidó De que Estaba Descontado El Baja Mood Y que No podía Jugar La Paratazo Me Lo Dudo Dijo Para el Baja Mood Se Come Primero Tus Bichos Muchas Zonas De juego X A ver Muchas Zonas De juego Solo Karin Recordemos Solo Karin ¿Qué más me acuerdo No me olvidaré De lo divertido Que fue el video Que hizo Explicando De como Llego Grandmaster Que fue Jugaba solo Karin Y me enfrentaba Contra Reino Karachas Y contra Kurt Es aquel meta Recordar aquel meta Compañeros En el que había Kurt Reino Karachas Y eso Y Karin Bueno Ahora Vamos a ver La segunda partida De este enfrentamiento Todo se ha dicho Le salió Bastante bien A mi Me pasó alguna vez También eso Porque Como vale lo mismo Te piensas Tu cerebro Llega a pensar En un momento Que la te hace Lo que pasa Que tienes que Recordar El que Que la carta Que tienes en la mano Que cueste 5 Ese jamuz Pero que el marco No sea amarillo Te tienes que decir Ey Que soy una carta Normal Hay una opción Que te marca Todos los atajos Y los aumentos En la carta Me gusta tenerla Eso por ejemplo Te parece El coste Que podes jugar Te aparece arriba Y por debajo Te pone el aumento O el atajo Que se sea Yo también Y si Por ejemplo En el caso De bajamut Te aparecería Solamente el coste 5 Y abajo No te aparecería Nada En caso Si tuviera normal Te aparecería 5 Y 10 Abajo Un 10 Abajo Esa opción Es muy buena Si pueden Activenla Mira Tiene la feneis De mano inicial Lo que pasa Que no tiene Rampeos Y a ver Gigu Pues tiene una mano Bastante buena Gigu Sobre todo Porque va segundo Tiene más cosas Para poder robarse Tiene buena Curvita Y tiene El amuleto El amuleto Es demasiado bueno Y también tiene espinaria Para poder hacer El turno 1 Gratis Oye El turno En esta no se la va a poder matar Y en turno 2 Va a poder generarse Y cambiar de paradigma Y a partir de ahí Oh Gandagosa No Dragón Es como tener un gandagosa Lucifer es importante En este macho Si Porque no puede Porque no puede Tralear y limpiar Dos turnos Y luego Y luego Tiene el ramp Y luego Tiene el card Sí Lucifer Era muy bueno En esta no se la va a poder Es como tener un gandagosa Gratis En el otro turno Si Puede pegarlo de hoy Bueno La mano es una Bastante mierda No A no ser Que No Es que en todo lo que tiene Es malo Ahora mismo A ver Ahora ya es la segunda vez Que come el dragón A mediante el rampeo Ha podido hacer algo En el turno Lo bueno es que tiene la Fenix Siguiente robo Está bien Y Si no No traes nada Para jugar Es bien Tiamat En la turno Ok En la turno Le ha dicho Mombo Jelly De que Si no roba nada Que siempre puede tirar Una Tiamat Para limpiar Oh Mira lo que tiene La mano De la Gigguk Para ir cargándolo Que desgracia De persona Que suerte Y tenerlo en turno 3 Cuando tienes Cuando tienes Ventaja En la mesa A ver Que le está diciendo No Ahora está hablando In un Un Gamera Absoluta ¿Qué descarta con esa es la que me queda duda Que descarta De acá No quiero descartar Nada La tolerancia De hecho Lo que menos quiero Es que todas las demás cartas son útiles. Todas. Para descartarla. Bueno, a ver el siguiente turno lo que pueda robarse y recordemos que tiene la espindaria en la mesa también para poder robar. Bueno, el primer rompeo le toca ahora. A ver, si roba un bicho que se pueda combinar con el dragón, está bien. A ver si hay alguno. Acá lo típico es que la fábrica está robada. Acá evoluciona siempre el laguismo. Bueno, es otro bicho más en la mesa. Hace lo que quiera Gibb. Pues nada, Gibb. Mira, Jorge. Pero bueno, aquí... No, hombre. Fénix y Tiamat. Fénix y Tiamat, además tiene furia. A ver, Tiamat... Tiamat tiene el problema de que cura por sobre el mundo, pero no sé si eso es un problema ahora mismo. Creo que sí. Creo que sí es un problema. Porque claro, tú vas mundo y qué. Fíjate lo bueno. Ha tradeado antes de tirarte a Matt. O sea, está multiplicando las curaciones. Tiene curarse. Tiene curarse y eso está muy bien. Sí. Y fíjate también otra cosa muy buena. Tiene pocas cartas ahora mismo en la mano, pero como le toque cualquier cosa que le permita robar... O sea, cualquier cosa que... Por ejemplo, un bicho gordísimo se lo da de comer al dragon y ya roba. Eh... O alguna carta que propiamente te permita robar... Ya tiene el Fénix y le puedes sacar partido. Mmm. Ahora en el turno de Gibb. ¿Vosotros daríais fábrica y ya está? O tiraríais el de coste 5 para tener otro cambio de paradigma y tradear? Está mucho más en la carta. Se acaba de jugar la Fénix. No ha robado nada. El único problema es que se toqueara el dragón en la carta. Le costaría. Si piensas que eso es muy poco probable, porque tiene uno en la mano, puedes tirar fábrica. Oh, mira, Miriam. Miriam cuando tenga resonancia va a estar muy divertido si tiene la fábrica, eh. Yo creo que la tiran, ¿no? Yo creo que sí. Mmm... No hay miedo, ¿no? Sí, hay miedo. ¿Hay miedo? Hay miedo. Yo creo que no es por miedo. Ha dicho, mira, tengo una oportunidad de tener un cambio de paradigma y tengo una fábrica y voy a tirar por ahí. Va a romper dos artefactos este turno. Y uno de ellos le permite robar. Y una Miriam en caso de... Para poder matar a un bicho. Porque va a llegar un momento en que va a poder hacer fábrica y cambio de paradigma en el turno. Sí, y piensa que tiene el mercurio ahí. Vale, tiene alas, que es muy bueno para poder robar. Tíralo en un 1-2 duele, pero... Es muy bueno para poder robar. Gandagoza y el dragoncito de curas. Mmm... Mmm... Más robo. Sí, sí. Lo tiras, te curas un montón y... Y robas un montón. Robando. Ay, mira, ballena reducida. Ballena reducida. Una ballena que no te duele jugarla. Qué triste. Y aquí puede robarse más dragones. Sí, sí, a ver. Tienes el manazo grande. Ay, mira, dos dragones. Dos dragones de los tochos. Eso es buenísimo. Porque ahora, ya jugar al amuleto ya te da más miedo. ¿Por qué te comes al pequeño? Porque el otro ya ha comido dos veces, quizás. Y quiere comer la tercera vez. Pero para eso yo me comería el dragón calabaza, ¿no? Pero el dragón calabaza te robas directamente. Y te curas. Comerse un pequeño está bien. Solo vas a usar uno normalmente. Cuando te juegues... Claro. Tiene dos... Dos amuletos. Pero... Ella no lo sabe. Yo creo que ahora mismo, Gigu. Debería... Quizás debería intentar preparar un letal con tolerancia en los artefactos y Miriam. Es decir, si no puedes hacer los detalles, prepararlo. Ir preparándolo. Porque es un letal posible, ¿sabes? Si bajas los artefactos... Puedes tirar también en la fábrica y... Y el 1-1. Y te generas un cambio en paradigma. Vale. Si haces eso... Espero que no juegas a la 1-1 después. Recordarlo. Y la jula al revés. Y la jula al revés. Ay, Dios. Master, señora señora. Master, by the way. Gracias. Que hay pocos en el mundo. Así que... Sí, yo creo que la población de Master es más grande que todas las demás rangos juntos, ¿no? No lo sé. Pero... Pero si... Pero puede ser. Teniendo en cuenta que... Uno... Si llega a Master no puede volver. Exacto. Pues aquí tiene un turno bastante divertido ahora mismo que ahora. Hay más gente en la otra... De hecho... El Vayne no hacía que se muera contra... 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 Contra Bajamut. Contra Bajamut. Contra Bajamut. ¿Tiene Evo? Tiene Evo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues porque no tiene Bajamut, eh. Que si no era natal. Lo puede buscar. El de 10 robar, ¿no? Sí. A ver, a ver... Pues... Lo encuentre... Eso es natal. Ya, pero ya no lo encuentra. Ya no lo encuentra. Ah, tiene 9 pp aparte. Vale, vale. Entonces nada. Vale, vale. Entonces nada. Sí, para aumentar... Le estoy diciendo primero, Rampea. Para tener el doble de daño con Jorge. Sí. Sí. Eh... ¿A qué puede jugar a...? Jugar... 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 Jugar a Jorge para matar a alguien de golpe letal. Eh... Dejar... Dejar muchos bichos grandes contra este encima tampoco es bueno. Evolucionar al Jorge... No, yo no... No evolucionaría al Jorge. Jugaría a otro, incluso. Ya... Yo es que no lo había evolucionado. Y sobre todo, ¿cuándo tiras tiamat? ¡Ah! ¡Ya te van! ¡Ya te llamas! ¡Oh, sí! ¡Ah! Aparte que el Ebon ganda es mucho más... Se le acabó el reloj. Quería... Quería haber jugado a la otra tiamat para proteger a Jorge. Mira, hablando de Bamut. Sí. Pero con una ballena en la mesa ese Bajamut ya no va a estar tan fácil. Pero bueno, teniendo... Teniendo... Teniendo resonancia... A ver, le da igual porque no tiene Factory. Con Factory sí le da. No, pero hace Miriam... Miriam Factory. En ese orden. Sí. Punto. Pero no hace nada más. Fin del turno. Y hacer un turno de Miriam que te baja la tolerancia y el siguiente turno te ataca nada. Lo que sí puede hacer es Factory con los paradigmas, eso sí puede. Eso sí. Eh, los dos de la izquierda están normales, el de la derecha está con Fenix puesto. O sea, que cuesta 4 o 3. Pues aquí tirará el... El de Curas. Ok. Acá lo hace bien. Fue al que está descontado como Fenix. Que se va a descontar más lento que los otros. Sí, eso... Eso hay que recordarlo siempre. Que hay veces que te cuesta que se confundir. Muy bien jugado en ese sentido. Oh... Mira, ya los tiene de coste cero. Tienes el hechizo de coste 1 en la mano, tío. ¿Por qué no lo activas? Antes de los tradeos. El timer está tomando, así que tienes que actuar rápido. Buena. Buena. Para mí. Bueno, pues el siguiente turno tiene... Mucho daño. Y tolerancia. Sí, sí. Pero cuidado porque... Mira lo que tiene aquí ahora, eh. Cuidado porque... Oh, Bahamut. Bahamut. Oh... Oh... Bahamut tiene... Gandagoza. Gandagoza, Bahamut. Gand... Sí, Bahamut. Gandagoza. Están pasos hacia Matt y Bahamut. ¿Y ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, con... Es justo, ¿no? Porque es 20 menos 3 que tiene él. Pero que pega también. Así que da igual. Sí, sí. Por eso. Deja que sí. Ok. El bonito de la tal de... Ponme un golpe de la tal. Que tengo un Gandagoza. Sí, básicamente. Mejor el guard con Vayne para contra Fenix. Que por sí. Da igual. Está 17. Le baja 8. Está 9. Le baja 3. Lo deja 6. Y ya está. Contra el dracónico normal. Contra el dracónico normal incluso puede ser perjudicial. Por esta misma jugada. Lo único que te protege es de la jugada con Roy. Ah, el tema es que se da cuenta. Creo que sí que se ha dado cuenta. Sí, porque el Quatch... Está muteado el Quatch. Sí, sí, sí. Se ha dado cuenta ella. Primero... Por eso puede tirar baja mute. Ah, y sigue siendo letal. Sí, sí. Eso es cierto. O sea, le daba de sobra. Toma ya. Bueno, KingCook. Bienvenido a Shadowverse. Le va a dar un chunga aquí ahora. Como... ...candarosa algo. Qué gracia. Qué gracia. Le está dando un infartito. La selección de palabras ha sido espectacular. Ha sido... Sí. He matado a Givuk. Incluso lo ha demostrado. Lo ha demostrado con esa caja. ¡Oh! Me lo ha demostrado. Pero buen topdeck. Buen topdeck. Porque ha sido topdeck ese Bahamut. Y la fiesta. Qué gracia. Sí, pero es que un Gandagoza tan barato le puedes acompañar de cualquier cosa, piensa que tú has rampeado más que tu rival. Sí o sí, sí o sí, has rampeado más que tú, más que tu rival. A ver ahora qué pasa con el mazo de Dracónico, porque el hechizo dual se va y los rampeos que han venido tienen condiciones. No parecen muy complicadas, pero bien, condiciones. Yo estoy pensando en una explosión de demasiadas cosas como para ver qué pasa. No, tenemos que tener la visión completa y decir muchas burradas el día que hagamos el análisis y después de una semana nos enteraremos qué ha pasado. Cambia tanto todo. Hay tantas cartas que hacen tantas cosas que no se puede ver con los ojos de hoy. Yo todavía, de hecho, cada vez que veo una carta que hablamos en rev, llegamos a la conclusión de, bueno, hay que esperar. Sí, sí, sí. Porque es como, a ver, te pongo un ejemplo. Sale mono, 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 está bien. Y bueno, hay que esperar a ver qué animal es, porque si hay que activarla, sale tetra y bueno, hay que esperar. Y sale meosquería, hay que esperar. Y dice que al final tenemos que esperar mucho, no son cartas autosuficientes. Miaursken, miaursken, es una carta que yo creo que ha salido bastante correcta, ¿no? Bastante. Miaursken es el que menos me da miedo. Me da más miedo que existan los árboles y el amuleto de uno, el amuleto de... El amuleto de uno que roba el amuleto de dos que te roba el miaursker, que el miaursker te roba todo el deck. Bueno, eso me da miedo. Por eso lo llego. Y el día del mucho texto con los árboles, madre. Sí, el día del mucho texto que no va a romper. No va a ser mucho texto porque te va a hacer doce, te va a curar doce y te va a hacer todo. Te vas a ir a toda la mesa y vas a poner un tío en la mesa y esas cosas. Muy divertido. Va a ser la catorceca carrera y vos vas a decir, bien. Bueno, se va a poder jugar amuletos en Clenical. Sí, ahora... Es que yo dije que casi que hasta me gustaría que se pudiera jugar porque al final es un deck nuevo, ¿no? Sí. Porque nunca se jugó amuletos en Haven, aunque la gente diga lo contrario. Eficientemente... De que se hallo ya tanto, antes nunca se jugó amuletos. No, no, es que eficientemente no ha sido viable de torneo. Pues mira. Esa era mejor muy... Aquí tenía dos opciones Gigguk. Una era esta y la otra era estampar y matarlo con Miriam. Eran dos opciones. Y limitado no existiría. Ese... Un límite no cuenta. Un límite... Solo... No cuenta. Ni siquiera JSCG va a tener. Pobre. Espero que Momo Jelly haya dado la directiva para intentar... Ok. Wow. Está saliéndole bastante correcto a Kiara en tema del dragón ese, ¿eh? El dragón... El dragón... No le está pesando, como quien dice. Vale, aquí... Yo creo que haría un cambio de paradigma. Me mato al 1-1. Después de pegar con él. Y pegó... No, yo haría otro 2-1. ¿Otro 2-1? Yo creo que sí. ¿Para qué querés paradigma si no tenés artefacto? Y además está teniendo toda la presión. Sí haría la Miriam, eso seguro. La Miriam en el... En el que ha entrado... Bueno, te da igual en cuál. Es uno. Esto. Y Miriam ahí en el 1-1 para tener doble paradigma. Ahí está. Eso lo haría también. Incluso puedes aguantarlo porque es lo de siempre, ¿no? A ver, te puedo hacer Tiamat acá. Y te mata a todos. Es una posibilidad bastante plausible. Así que yo haría la Miriam. Por un daño, te va a poner a llorar. No, yo haría la Miriam. No, y ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Este bicho normalmente no dura pegando 3 turnos. O sea, su función es morir. Y ha hecho demasiado. Ha hecho demasiado. Si juegas ilimitado, dame tu derecho a sumar. Sí, también lo leí yo. Eso es bueno. Creo que en este turn, en realidad, playing Miriam es pretty value just to play around the... Y acá tienes 2-2-1 que o van a pegar cara o van a robar carta. Exactamente. Así que van a cumplir. Y van dos cambios de paradigma que están bien. Sí, dos cambios de paradigma de coste 5 ya tan pronto. No está nada mal. De otro rollo, sí. Oh, mira quien está ahí. Vale. Tiras el dragón para robar mucho. Y para... A Sass. No comes de nuevo con... el dragón porque va a robar carta. Así que... Juegas simplemente Punking para... robar tu curap. El de robarlo puede también hasta 7 turnos, pero luego... Y acá pasas. Sí. 7 turnos más con Fenix y a partir de ahí lo que... lo que venga. Fenix come banda y ves que sale. Si en el turno... Si en el turno no muestras para que ahora. Todas las partes de esta forma aquí se ha robado el amuleto antes de querer con el Fenix. Sí. Eso es bastante útil. Fenix acá puede no hacer nada dependiendo de lo que roba. No sé qué carta le sería la perfecta para robar acá. No hay ninguna que le complete bien el turno. Otro paradigma. No, el barco. El barco. El barco es una buena opción. Sí, el barco. Más variedad y otro cambia paradigma. Porque incluso el barco, si después se mata los dos artefactos, puede hacer scan y jugar los dos. Directamente y robar dos más. Exacto. Sí, el barco es el mejor robot. Bruce en play en la siguiente turno. Así que eso es bastante bueno, pero también están dando a Gekek y Himari dos card draws. Oh, mira. No es mala opción. No es mala opción. Es otro robo más. Es otro artefacto más. A lo mejor guardártelo por lo de la fábrica es una opción, pero yo creo que es mejor jugarlo así. Yo creo que está pensando de si me los mata, me los puede recuperar con el hechiste de coste 1. Hacia y a cabo. Pero bueno, yo creo que es más eficiente guardártelo para la fábrica en todos los sentidos. ¿Sabes el problema de la Fénix? ¿Sabes el problema de este Fénix? Todos los bichos que hay en la mesa van a activarle Fénix aquí Gook. Sí, eso es malo. Eso duele. ¿Qué sí? Pero tampoco. Ok, lo que acabo de hacer que ahora está mal. Ya tendría que haber comido primero para ver si robaba mundo. Porque si robaba mundo lo más probable es que lo jugara. Cierto. Sí, sí, porque yo... Sí. Sí, iba a decir que ya hay un botón. Ya casi se lo robaba, le voy a costar 3, pero no le voy a jugar porque no puede robar. Ok. Pues yo creo que ya está. Segunda Fenix. Segunda Fenix que la jugará el siguiente turno. A no ser que quiera tirar de Jorge. Si le juegas Fabrica, no creo que vaya a ser eso. Es probable que le juegas, yo le voy a jugar a Fabrica, ¿no? Pero al final podés. Tienes 20 de vida. Tienes 2 cambios de paradigma en la mano. Y el tío, tu rival, te ha jugado eso. Si le bajas a Fabrica, vamos a pegarle 2 a la cara, ¿eh? Exacto, también puedes estampar el 2-1 contra la Fenix. No, puede... O sea, le pega a 12, pero... Daño al artefacto en vez de a la cara. Ah, bueno, esta es mejor ocio. No, yo haría el Bahamut, creo. Además que voy a hacer el Bahamut. Porque... No es seguro que vos puedas usar el Bahamut más tarde. Para mí no es trollear. Porque lo bajas, lo estás dejando a 4 de vida. Si es bueno, puedes hacer tu Fabrica Gizmo. Lo que sí, yo, si vas a tradear, primero tradeas, ves que te toca, y después tiras la fábrica. No te quedas con 0 pp. No te quedas. A mí Bahamut me gustaba. Dejar a 4 de vida no me parece problema a mí tampoco. Dejar a 5 de vida. A mí me parecía bien, porque... A ver, bajarle 12 de vida no está mal. Diego. No sé. No sé. En ese juego creo que va de eso. No... No... Como esto. No juego mucho, pero... Me suele gustar, bajarle 12 de vida. Historilla. Lo de que vuelvo un torno por detrás es por el hecho de que estoy capturando su stream. Y Patoctin está al límite. Se va retrasando el stream poco a poco. Baja a 4. Se la ve al 2-1. Frega con el otro 1 a la cara. Y tira a Bahamut. Se muere el de 1 y le come 11. Lo de... Tiene 16 de vida, ¿no? Tiene 16 de vida, le baja a 12. No. Deja a 4. Deja a 4, mete mucha presión. Se va a curar, sí. Pero... Da igual. Al final no es seguro que vos puedas usar este Bahamut más tarde. No. ¿Entendés? No es algo seguro. Era una buena forma de sacarle valor a ese Bahamut. Eso sí que es verdad. El daño hubiera sido bastante brutal. Que luego se lo cure, vale. Pero ya se tiene que curar 12. Vale. Ram. Rampea para tener Jorge activo, lo cual no está mal. Tiamat activa cura el doble, así que... Sí, sí. Yo haría el segundo Fenix siempre. Y yo... Yo también. Yo también, pero sin lugar. El segundo Fenix el único Punish es el Barco, que le cuesta 2. Tía, Barco es duro. Porque Barco de Porcin por 8 está bastante bien muchas veces. Imagínate por 2, que en realidad es por 0 porque tienes fábrica. Sí, sí, sí. Hombre. Por 8. O sea, su coste íntegro son 8 de daño a la cara. Tiene puntos de evolución. O sea, puede ser mucho. La cara es bueno. Bueno. Carnell. Y... Carnell le parece escaneo, está bueno. Y le está diciendo que cristalice a Tiamat para Jorge. Yo no hubiera cristalizado para Jorge. Y si no dibujamos ninguna otra especie de dibujo, lo hacemos. Si dibujas un Dread. Y... ¿Vosotros hubieras cristalizado para Jorge? ¿User de fragmento para Jorge o para Fenix? Para Jorge. Jorge tiene un efecto de Evo. Fenix por más que cure 2. Sí. Da igual. A esta altura da igual porque él tiene Tiamat y mundo. De hecho, él ya quiere jugar a mundo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Doble a Hamahamut tiene. Por atrás. Por si que ya no, voy a por atrás si lo quiero. Mira, 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 mira. Wow, que me cuento. Sí, sí. Es un descuentazo, eh. De uno a uno, tío. Fíjate todo lo que estás robando ahora mismo, Gigguk. Y, por cierto... Yo creo que hubiera jugado a Carnelia primero. Porque si te da los 3-3, van a costar uno, ¿no? O sea, porque lo juegues por aumento. Que te lo puedes quitar. Bueno, sí, eh. Lo mismo, ¿no? Al final. Porque estos te roban cartas y quemas. Al final. Mejor jugar un 3-3 que no quema un 2-1 y un 1-1 que queman. Vale, yo lo que creo que quiere hacer es ahora mismo tradear y tirar el pie a un Mahamud. Bueno, si haces eso, no. ¿Se hace eso o no? ¿Se hace eso o no? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? No lo sé. A dar la Bahamud. Si pueda Bahamud de acá, está perdiendo 2 años. Sí, básicamente. A ver, puede tirar al 1-1 y tirar al Bahamud. Se le quemaran millones de cartas. Pero... El 1-1 está bien si él quiere generar ese paradigma en vez de uno de daño, ¿no? Al final. Pues Bahamud. De 6 a la cara que le ha pegado. Yo jugaré a Carnelio. Simplemente por... Sí, pero bueno. Se ha visto con el reloj cerrándose y dice no voy a jugar cartas que a lo mejor me quedo sin atacar. Yo habría hecho doble, Carnelio. Para no quemar. La primera te robaba una. Aquí yo creo que es autoplay por parte de Kiara. A ver quién le sale. A ver quién le sale. Un Bahamud a ella. ¡Ostras! No hay nada que limpiar en este matchup. No. Qué pena que se te amate este coste íntegro. O Rampear 1. O Rampear 1 es una opción, pero me gusta más el robot. Lo Rampear 1 será para poder utilizar el dragón de coste íntegro que tiene en la mano. Eso no está mal. Aunque también tirárselo a mundo en la Tiamat en forma fragmento no es mala opción. Sí, de hecho si no lo hace se muere. Exacto. ¿No puede permitir que tenga ahí algo para tradear? Si no lo hace le hace Paradigma Storm, Storm, Evo. Se queda a 12 y baja. Sí. Sí. Tiene que protegerlo. No creo que juegue alrededor de baja. Tiene muchas combinaciones en el próximo turno. Si te mantienes a la Tiamat. Porque se ha vio 1. Más que nada. Ya, pero... Es que esa Tiamat... Yo creo que no la vas a crear mejor partido. Contra el enfrentamiento tal y como está ahora mismo. Y son 5 de daño al fin y al cabo que tienes ahí. 6 en el siguiente turno porque va a ser buffado. Vale. Sigue siendo el delitalo, ¿no? ¿Tiene la aramia? 5, 4... 1, 2, 3... ¿Cuánto entra? El bajamos. 5, 6, 7, 8, 9... Con la aramia... Con la aramia tiene el daño, ¿no? Ehh... Es que no puede estar... No, tiene que tener 6 muertos y no tiene 6 muertos en la vida. Puedes jugar, trae arcafato y la aramia, que son 6, si, a ver, 6 Oh, mira, baja muy directo Y estos son 8, porque no tienen nada con que matarse Bueno, puedes robar Miriam Puedo robar Miriam Creo que lo... El coach le está diciendo, no juegues más bichos que como te juegues dos Gandagozas y estás muerto Claro, pero que haces, pasa simplemente... Te puedes seguir jugando dos Gandagozas contra esto, eh El primero lo choca normal y el segundo lo evoluciona Es verdad, es verdad Esto es simplemente para cargar... Para la aramia y para los cambios de paradigma que tienen en la mano, pues que cuesten 0, de verdad Ya con esto, con la aramia, más dos cambios de paradigma tan baratos Ya es decir, si no muere, de alguna forma O sea, pero él sabe que tiene un dragón de 10, o sea, le puede hacer acá Sí O sea, si no tiene nada mejor que hacerlo, va a hacer Eso lo sabe Oh, eso es más comida, así lo puede tirar incluso No, pero al que cuesta 10 Si quiere utilizar ese dragón No lo tira Solo lo veía mal, porque le quita el Bajamut Te quitas el problema del Bajamut, el de la fábrica y los dos artefactos Es que ahora el problema que tiene es Ese Bajamut que tiene ahí No lo puede utilizar O sea, ese dragón que tiene ahí No lo puede utilizar Va... Va por Bajamut, según parece, ¿no? Ay, no, va a Alas No es mala opción No queda ningún bicho en la mesa Mundo Mundo se muere igual Yo es que no hubiera jugado a Mundo, yo hubiera jugado a Alberto Lucifer, supongo que habrás querido Eso, Lucifer Somos parecidos físicamente Alberto Sí, a ver, Lucifer es letal siempre contra Almia Ahora sí La Ramia tiene tanta... Tiene que haberle quitado eso Ya tiene ahí montones de artefactos patrullados Sí, la mata 100% Sí Mata 100% Le sobra por todos los lados Tiene dos la Ramia Tiene que tener tres muertos Y si no, puede fabricárselos MVP para fabricárselos Qué pena que se le ha quemado la Miriam Qué pena que se le ha quemado la Miriam Es que acá puede suicidar este Y puede suicidar la Ramia que tiene en manos, ¿sabes? Y eso es muchísimo daño Más todos los stones que ya tienen Más daño es solo Aquí vamos, Kitikat Y puedo utilizar el Kitikat incluso Estos ya son 10 Mira qué locura Ya está No Imagínate ser letal Bueno, Kiara ha combatido bastante bien Todo se ha dicho Vale que estas partidas son con quads Y parece que no Pero Yo creo que están jugando bastante bien Al menos este enfrentamiento ha sido bastante más Dinámico A la hora de poder visualizarlo y comentarlo ¿Ese es tu héroe? Yo ya lo dije en Twitter Y me dijeron ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que Gigo Que tiene más posibilidades Pero Si yo dijera Quiero que gane a alguien Quiero que gane a Kiera Que gane Faye Amante Realmente Revealation gana todo Final así Facilito En los comentarios ¿Ese es tu héroe? El mío ¿No? ¿Qué dice Gotsu? Después de verlos Y el video que se salió de ese Estuvo muy bien A ver A mí A mí cuando se puso con lo de Los sonidos de las reino karachas Y de Kurt Disparando las flechas Como si fuera una pesadilla Recurrente Ah mira Te dan 5 puntos Por cada victoria Aunque no sea El enfrentamiento completo Eso está bien chulo Recompensa El haber Luchado La partida Me gusta mucho eso Lo malo es que pone a Mory En una muy mala posición Bueno Ahora creo que Toca Take 2 O sea Toma 2 Y aquí Yo pediría que fuera el extra Por favor El normal puede ser bastante Bastante Lento El Es el All Star Menos mal Me gusta Menos mal Porque es que ese Si me dices Toma 2 Al menos que sea algo Que digas Oh cartas Que pueden funcionar Entre sí Que no tiene por qué ser Caca Y otra cosa Cartas de arena Ni perdió Si es que si fueran cartas de arena Lo entendería Que las cartas de arena Funcionan en arena El problema es Si te tocan cartas De una Por ejemplo Coges runico Y te tocan Ritos de tierra Carga mágica Y ningún hechizo Y es de Ok Tienes Imagínate Tienes Todas las Tienes las cartas buenas De carga mágica Pero no tienes nada Con que cargarlas Y tienes el resto Que son Ritos de tierra ¿Qué haces con eso? O imagínate Juegas dimensional Y vas primero A por artefactos Y después te acaba Obligando Yendo a por Marionetas Y al final Te quedas en nada Porque ninguna No funciona a medias Imperial y dracónico Imperial y dracónico O incluso Nigromante Funcionan Realmente bien Porque tienen cartas Que si te toca Esa carta Y la puedes jugar Quieras que no Va a hacer algo Pero muchas De las otras clases Requieren mecánicas Que estén Acompañadas del mazo Imagínate Forestal Un loxas En toma 2 Yo creo que es bastante Complicado sacar el partido O una área Una área Imagínate Una área Y ¿Cuántos generadores De hadas puedes tener? ¿Dos? ¿Tres? Si tienes suerte La mana Arianna Horrible Turno de Evo Da invertida No está mal Y dos de daño A la cara Tienen que decir El nombre El nombre La carta Pero no Lo que hacen Las cartas Los coax En esta De legión Correcto El nombre Correcto Pero Pensa que Mira Pensa por ejemplo Dibujan a Medusa ¿No? Sí Y esta Medusa 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 solo Medusa Venomufang Medusa La idol Medusa no sé qué Medusa no sé cuánto No no Pero fíjate El El meta Vamos a girarlo más todavía Está diciendo El nombre Correcto O sea No pueden nombrar las cartas En inglés No pueden nombrar las cartas En inglés En verdad Están dando más dificultad todavía Tienen que nombrar las cartas Y no están en inglés Uh ¿Quién es el que tiene que responder? ¿Los invitados? ¿O los cuax? El invitado piquea Y el cuax dice Esta carta Pobrecitos Es que en verdad ¿Quién lo usa? Por ejemplo A nosotros Al usarlo Y si moderas Yo intenté Durante mucho tiempo Decir A Luzar Pero al final Me acabasteis pegando La letrafula Y ya no me lo puedo quitar Cabrón Y damos turnos Al tiro de idiotas Al tiro de idiotas Eso puedo decir De que es culpa mía Cuando hice Cuando hice la portada De aquel video Dije Me he pasado el juego Me he lucido No me puedes negar Que quedaba perfecto Alucard Vampiro eterno Hay que decir el nombre completo Eso si que es lo que dice La doc doc hace algo La loli que hace cosa Esta es una expansión En la que no me están permitiendo Decir loli Tan a menudo Es verdad Que lolis puedo nombrar A espinaria A laramia Poco más Nombraste Nombraste así a hiela Hiela más conocida No sé que dijiste Salió la loli Y como No loco Tiene nombre Pero porque dije Que es la loli Más conocida De dracónico Porque apareciendo En todas las rarezas Del juego No, plateado No Falta Falta plata Falta plata Sí Esa carta Con más rarezas Es mi personaje Perdón Con más rareza De carta Dispositivo sónico Ya es mayorista No anteriormente Mayorcita Mayorcita No mayorista Mayorista No, no, no El juego Gozu El juego De Shadowverse Las ilustraciones De él Todas las cartas De Shadowverse Han pasado por el filtro De vamos a alargarle Las faldas Vamos a ponerle Más ropa En el escote Todas Todas En todo el servidor O sea Estamos en un servidor mundial Si acabo Y Las han censurado A todas ¿Por qué? Porque muchas Tienen la ilustración De Rago Bajamut Ay Que tienen que dibujarla Hay que grabar La carta Esto es muy gracioso ¿Tú te crees Que nosotros Asaltaremos algo? Asaltaremos Sería horrible Lo dudo mucho Cuidado Cuidado Porque Mori Mori Sabe dibujar muy bien Sabe dibujar muy bien Primero Empieza haciendo El esqueleto Del personaje Haciendo circulitos Y después Dibujar muy bien Lo único que tiene Es 60 segundos Esto es Es bastante rápido Lo importante Es que no se diga Que no lo pongan En pantalla Cuál carta es Claro Para ver si lo averiguamos No sé Sí, sí Particamos también En el juego Involentemente Lo dicen Yo lo muteo Por si lo dicen Pero si lo ponen Si ponen Escrito en pantalla Ganda goza No hay forma Si ahora nos ponen Ahí En todo lo grande En el centro La carta supuesta Pues No creo No creo No creo No creo Tenía más gracia Que no lo dijeran No, no, no Una cosa preocupante Es que tienen El paint En pantalla completa Todos ¿Tú sabes lo que es Una pantalla completa De blanco Apuntándote a los ojos? Eso es muerte O sea Mira 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 La fallemata Que se le ve Todo el brillo Ahí Le sumas a eso El filtro Ah, ahí ponen Cuál es Son todas cartas Diferente Ah, vale Van uno por uno Van uno por uno Los tres están jugando Mientras tanto Yo aquí Yo creo que lo haría Más sencillo Sería Pondría un tío Con sobrero de vaquero Y una sartén O un tenedor Para que fuera Más claro Bastante bien Pero Ay Dios ¿Qué es eso? El nombre Y para de echar O el cocinero Algo No es el nombre Completo Ni siquiera No es el nombre No es el nombre No es el nombre No es el nombre Sí, creo que es el pelo de Kiara Sí, creo que es el pelo de Kiara Y luego Ok, he guessed Meiser Antes Mira, claro ¿Qué era? 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 Sin embargo Si eso no fue Esa fue Mi favorita Carta WANDERING CHEF Mi favorita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Es dos Es exactamente Dos Sí, sí, sí Es una gran salida De hecho No sé si te acuerdas Que cuando revelaron Esta carta En el SBO Él justamente Ese día faltó Ay, qué gracias Ah, qué bueno Y después Justo el día Que no estoy Revela en esta carta Qué bueno Qué bueno Es que yo no me acuerdo El nombre de la carta En español Es que Tenemos un problema De que como hemos Hemos castigado Nuestra forma Para acelerar Las cosas Porque estamos hablando Entre nosotros Angelizando la partida Y son dos partidas Al mismo tiempo Pues al final Vamos por lo fácil Yo creo que nuestros nombres Son mejores Hay veces que se mejora Hay veces que se mejora Porque el trio de idiotas Me parece que es Insuperable Una mejoría increíble A ver, a ver A ver Ahora, ¿quién hay que dibujar? ¡Ah, Carnelia! ¡Qué carne! ¡Dios mío! Carnelia Que desastre de nombre La han puesto Pero tienen que dibujar La carta Porque si no Podría dibujar Un bicho Y dos golems Por ejemplo La forma es bastante familiar La está dibujando Bastante bien Para lo rápido Que lo está haciendo Y para que sea Combined Es complicado Es complicado De la forma Es que tiene que ser El Servant of Darkness Yo ni sabía Que se llamaba Servant of Darkness Y me encanta Carnelia ¿Qué es lo que está haciendo? A ver Yo te digo Si estuviera haciendo esto A lo mejor Tenía el móvil en la mano Pero bueno Esto es por el espectáculo La está dibujando muy bien Sí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es realmente Carnelia Servant of Darkness Estabas tan cerca Cuando tienes la Spinaria Estabas tan cerca Estabas tan cerca Estabas tan cerca Estabas tan cerca Me llamé a usar cartas ¿Qué es la asociación? Sí ¿Qué es lo que está haciendo? Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Creo que los dos de estos Estabas son bastante exactos No te voy a mentir Sí No sé Estoy izquierda Pero estoy haciendo esto Con mi mano derecha En la voz Es muy difícil Sí ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, no No, no, no 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 sé si estás hablando ¿Qué? Ha-ha 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 Faye Ha-ha 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 Perfecto Sí, así como te escuchamos ¿Vale? Ha-ha 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 Ay Dios, eso es difícil de dibujar ¿Cómo dibujas eso? No, no, el problema no es dibujarlo El problema es acordarte el nombre Es que esas cartas No se acuerda el nombre de esas cartas No se nota ni nada que Falle tiene tablet ¿Qué va? No se nota nada Mira, mira como el ratón va de aquí para allá Es que aunque la dibuje perfecta Tienes que identificarla y sacar el nombre Es que yo no sé el nombre A no ser que tengan un móvil como dice Nipper Y pueda... Y se acuerden, oye era esta Y le de tiempo Porque sabes que son de rotación al menos Digo, oye, usted me recuerda a esta Entonces lo mira y entonces le da Pero ya te tiene que dar No más ponle Google Sense Lo más duro también es que tienen que decirlo Durante los 60 segundos No es que tenga 60 segundos para dibujar Por lo menos puedes tirar la cantidad de cartas que quieras No es que tuve que hacer Mira esta dibujando que le pide a Al chef llorando Porque no la han acertado Porque la han acertado Esto parece bastante difícil, ¿verdad? Pero esto solo está en su Life Es que esta una carta ¿Qué era? Le puso el timelapse para... O simplemente ha dado para atrás para recuperar el dibujo. A ver qué gusta. Sí, para dejar el dibujo a Pato, que era eso. A ver, a ver, a ver qué le toca a este. A ver si son cabrones con él. A ver, que le toque un dragón, que son todos iguales. A ver, que le toque un dragón, que son todos iguales. ¡Pine! ¡Ay Dios, Piner! ¿Cómo dibujas eso? ¿Cómo me identificas que es Piner? Y además es una carta de mini expansión, que no se ha visto en game prácticamente nada. Este es, este es, este es, este es going to go full stick drawing, by the way. ¡Ah! 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 Como democrático. Cuando dibujas blanco, a un personaje, siempre triunfas. Para querer muy mal que lo hagas. Un maíz y ese imagino hasta el char. ¡Estos muy rápidos! ¡No le voy a mentir! Pero es muy rápidos ¿Cómo dibujas Maru en una jeringa? Con el ratón. Con el ratón. Gekook se nota que es con ratón. Eso no hay duda. Maravilloso. Esto es la parte de humillar a todos. De que no salen el nombre de la carta y que... A Gimari le ha tocado el caballo... El caballo... El caballo es difícil, eh. Casi. Bueno, hey. Se manejan bien los dibujos, pero claro. Las cartas no son... Fáciles, eh. Las de... La de... La de Kiara y la de Falle... Hay que reconocer que han estado muy bien dibujadas. Sí. Después, eh... Kali rehizo el dibujo y ahora sí que se nota. Pero... Pero el original... Era muy difícil de entenderlo. Creo que voy a acomodar mi... Mi pantalla para que... Se tapen las imágenes. A ver si puedo. El problema es que nos escucharas a nosotros decirlo. No, no, no. No, no. No, no. Vamos... Vamos a contenernos. Vamos a contenernos. A la hora de decir el nombre tuyo, Yori. Hasta en inglés no lo voy a hablar. Es que yo no le voy a aceptar el nombre. No, no, no. No, no. No, no. El nombre yo lo tengo con el símbolo que ni. Ni en español no es cierto ni en inglés. No, no. No, no. Como no estamos jugando, podemos... Decir... Esta que hace tal cosa, ¿sabes? Y no sobre todo... Sobre todo... Piensa que es el nombre correcto. El nombre correcto implica... Nombre y títulos de la carta. El flow... Eh... Jasper tiene títulos. Sí, nombre y apellido, como vamos a decirle a mí. Sí, básicamente. Gracias. Wow, aprecio eso. Hice mi mejor. Eh... Bueno... Creo que antes de eso tengo que decir que... Aunque... Creo que no va a ser mi pick. Creo que la mejor cara, por supuesto, es Kiara. Es una increíble cara. Toda no acuérdate. Lo amé. ¿Cuál es la mejor cara? El dibujo que hizo Falle de Kiara. Y... Ahí me la campe. Puse dos imágenes, las abrí y estoy tapando las imágenes. La carta en sí, de Falle, está muy bien representada. Muy muy bien representada. Yo creo que... Yo creo que quien mejor lo ha hecho esta ronda ha sido ella. Es que se parece, fíjame... Tampoco hay... Son cartas muy reconocibles, ¿sabes? Fueron oros. Al final. Sí. A ver... El cocinero... El cocinero... Podría serlo truzgado. Por el hecho de poner utensilios de cocina. No tiene por qué ser directamente la carta. El cocinero... Pero claro... Pero realmente... ¿Sabe el nombre del cocinero? Ni de coña. Ni de coña. Ni loco. Es el problema. Es ver el cocinero. El cocinero. El cocinero. El cocinero. Es verdad que pone un... Sabes su habilidad. Sabes lo que... Lo que hace. Pero el nombre no. Está intentando darle ánimos aquí. Diciendo que tiene las piernas cruzadas y la mano en la cara. Eso es muy muy acercado a la carta original. Hay que reconocerlo. Tiene pelo rosa también. La plaza. Todo bien. Sabe poner color, eh. Uh. Ahí viene otra. Siguiente ronda, ¿no? Ahí viene otra. Aquí viene otra. Nadie lo tengo tapado. Así que... Es realmente importante que todos los cuatro nos ha elegido diferente. ¡Guau! Estoy haciendo mi venta. Yo tapé con dos imágenes, literalmente. Abrí dos imágenes. Y las puse... Que taparas. Jajaja. 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 Bueno. A ver. A ver. Uh. Yeah, creo que sí. Jajaja. 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 A ver. Y ya sé que... A ver cuál es el resto que le pone ahora. Bueno, vamos. Vamos, vamos. A ver. Puedo mover la pantalla. Oh, vale. No lo había pensado y se lo vuelve. Esta carta es reconocible. Esta carta es reconocible. ¿Eso es un sombrero? ¿Un dinosaurio? Jajaja. Un dinosaurio. Jajaja. Jajaja. Cabezo rojo. Jajaja. Sí. Es un sombrero. ¿Es Miser? No. No es Miser. No. El sombrero es muy grande para ser Miser. Si alguna vez os acercáis... Si os acercáis a la carta... O... Os gusta que... Os gustaría que os dijera que sí. Jajaja. 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 Si la nombramos decilo. Jajaja. 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 Palma en B. Jajaja. Pétali en B. Ni idea. Oh! No, by me la dio. J�aja. Jajaja. Jajaja. Madre mía. Jajaja. 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 Arela. No... He caído en esa carta. Jajaja. Wow! Jajaja. Jaja. Esa carta se reconoce muy facilmente por el tema del pelo Pero tenia que haber empezado por las marionetas Esos palos, es que yo no reconozco esos palos como los palos de la graneta Yo no sabia quien era con el sombrero, no he caido que era el marionetista Un puntito ahi al final del reloj que ha conseguido Yasik Eso ha sido un reto A ver si esta es mas sencilla para Kiara Ay dios mio, eso es muy dificil Son dos juntos ahi La estrategia de Gigguk Que es eso? Parabuero El perchero que rompió Sain Gente trabajando Es un tío con una lanza y el otro una espada y algo de imperial El soldadito Un bufo de imperial tiene en esa barba En Justin La que te roba La que es En Justin no es? Tiene algo que ver con la carta anterior al menos en el nombre Tienes que tomar 5 segundos Ni idea Parle Puppet que es? Pero no Ah que otra Ah que otra marioneta No entiendo lo de la marioneta Esa carta se juega en evoluciones y muy poco Exacto Es que no Estas cartas son difíciles de ser vistas en juego actualmente Tenemos en la mereditista y tenemos a esta Esto no lo ha acertado ni el que la ha dibujado macho Es un ladro Es un ladro lo que tenia Parecia que hay el rey Arturo ahí dándole Parecia a Blydust Que se estan peleando Esta ronda esta peor lo dibujo Si Dos personas es un poco difícil Tienes la otra imagen al lado Osea la imagen de verdad Ves las similitudes Y por donde va el significado de Kiara Pero es que es muy dificil reconocerla Porque esa carta es dificil de reconocer No te vienes esa carta a la mente nunca Porque esa carta Sai directamente creo que no la habra jugado en su vida No Yo tampoco Yo la he jugado en algún mazadebo Así rando Muy rando La siguiente A ver la de Falle y Ben Dos, dos, uno Empecemos Esta es reconocible Si la dibuja bien es reconocible Una carra ahí Una carra ahí Un vampiro Es como un esqueleto ahí Con la manilla ahí Carta de nigromante Pero que es otra de Puppet esto Ehhh Ehhh Es otra de Puppet Que haja Están haciendo todo con marionetas Espera, es el hechizo de 3 No? Ah, ahí está Si, 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 si Manipulación Está bien hecho Ahí está Si La manipulación Está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Está muy bien hecho No tienen como la carta amarrada No tienen como la carta amarrada Qué bien hecho La has dibujado muy bien Qué bien hecho Inverto en manipulación Que voy a saber que se llama así No, pero hay que decir que se nota mucho la velocidad que tiene alguien cuando usa el tablet Y que ya el que está ahora dividiendo las cartas ya está viendo el patrón A ver Himari ahora, que sabe que tiene que enfrentarse a una carta Bueno, a lo mejor le trolean y dicen Ahora que ha visto el patrón, vamos a ponerle una de dracónico Sí, el último no debería saber mal nada Pero madre, me da cartas cogido Pues todas las que no se juega de Dimensional A ver esta, le dan 10 minutos A ver, a ver, a ver con que nos salen Esto puede ser un desastre o una fantasía Oh, esta, esta, lo malo es que está en las manos, lo malo es que está en manos de Gigguk Pero se podría llegar a dibujar sencilla Es difícil reconocerla, todo se ha dicho también Muy difícil reconocerla Y os puedo decir de que han hecho la jugada que dije esa de Ahora que ha visto el patrón, vamos a cambiar Está diciendo todas las cartas de su portal ¿Cómo representas que es una chica dibujándolo en hombre de palitos? Es terrible, ay Dios mío, que engendro es eso ¿Cómo sales de ahí y terminas ahí? Sí, pero no podrías escoger cartas más difíciles todavía Carta inédita directamente Hombre, aquí podrías haber dibujado una especie de mujer y un traje de novia Y a lo mejor podría estar la duda entre Celeste, Ceres y esta En ese sentido, ahí podrías jugar alrededor de esas cosas Pero Gigguk es un artista Reconocido internacionalmente Hay cuadros que valen miles de euros y de dólares Que están peor hechos que eso Recuerden, hay una estatua invisible Son un poco atras, los del evento son bastante atras Con la carta que han sacado Muy atras Hombre, estaría bien que ahora a Falle le dijera Dibújame a Daria Daria es difícil dibujar Pero es tu personaje Ahora que están bien relacionados con cada uno de los jugadores Que no han puesto personajes, han puesto cartas Que tienen nombres que son súper Sí, alguna con nombre propio pongan, por favor Exacto Es que es difícil, es difícil Me da mal la leche, me da mal la leche A ver, también recordemos En las expansiones últimas Ha habido muchos de nombres más títulos Muchos Sí, sí, son nombres Hasta Maize O sea Y este juego tiene unos nombres Hay cartas que cuando rotan yo no me acuerdo ni como se llaman Digo, a esta carta Si eran malas directamente Ah, mira, esta carta que ni me acuerdo ni me importa Que tiempos aquellos en los que teníamos a Vanya Tal cual Después vino la Vanya Que era mucho más Con más nombres y apellidos Para diferencias de la anterior En las expansiones de Granblue Fantasy Son las mejores Porque es el nombre del tío Gatagoza Ah, ahora están intentando Sacar el meme Oh, estoy genial con eso Voy a darle a Fae En esta parte Ok, son dos de Fae Finalmente no es un tramo Neftis es un visionista de pies Ah, me gusta el nombre Aunque Es casi una cara de más A ver con la actual La carta No, no Es una carta Es un manipulador Es un manipulador En un buen día Sí, este es un manipulador Exacto Oh, Neftis también podría haber sido Un traje así como de novia Y tal Eso es cierto Y Neftis yo no lo hubiera adivinado en la vida Porque no me acordaba casi que existía esa carta Es que Un pie Hubieran dibujado ya está Hay que hacer otra ronda Por favor ¿Cómo te gusta verle sugerir? Sí, por ejemplo En unas cartas A mí me dicen Que me van a poner Este tipo de cartas Y yo Yo no la sé Prefiero muerte Lo que no estoy viendo Es donde están poniendo Los puntos Si es que los están poniendo En algún lado Como tengo la calidad Ahora baja No lo están poniendo En ningún lado Bueno, estaría chulo Que lo tuviera Aunque fuera en la esquina A la izquierda Que no hay nada Tiren otro dibujo Ronda 3 Ronda 3 Ronda final del dibujillo Me di cuenta que hay Una mejor forma de tapar Lo que es Literalmente Correr la ventana Hasta que no se vea Y dejarla Vale Al parecer Esta ronda No hay relación Entre las cartas O sea Es random Absoluto Puede ser Muy horrible O sencillo Yo creo que La más sencilla De todas Sería La paisadilla ¿No? Ya sé que No voy a hacer Esto Voy a decir Algo Random Es gracioso La carta Es muy bonita Pero yo no la reconocería En mi vida Una muchacha Con jazules Y pelo rubio Ahí ¿Eres el pelo rubio? Esto es algo de forestal Se le está triplicando El sonido Ahí Así que Ahora mismo La del bate Tío La del bate No Cuando la veáis Sirenas Sirenas ¿Cuál? Una de todas Porque hay como 20 sirenas La sirenas La sirenas Loco es plata No Loco es plata No 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 es No es No es Sirenas No sé No sé No sé Ay Dios mío Que lo ha acertado Y así Que en el último segundo Lo ha acertado Es que ni me suena Esta carta La instructora Tío Una carta Que no se juega Mi vecina Mi vecina Mi vecina Ya quisieras tú Que fuera tu vecina Irías otra A las reuniones De vecinos Es de la nueva expa ¿Te imaginas? Ay Dios mío Eso Mira voy a poner el chat En el medio Porque Creo que Creo que es mejor Que lo pongan en el medio Y lo he hecho muy tarde Y Decidme por favor Que no se ha caído el directo Porque he tocado algo Y tengo dos ratones Ahora mismo en pantalla Dos ratones Y son los dos míos Tengo dos ratones míos Sigue ahí Sigue ahí Vale vale ¿Tú sabes lo que es Tener dos ratones En la pantalla Que sean tuyos? Ay Dios Esta carta que me persigue A mí En Esta carta me persigue A mí ¿Un demonio? Demonio Los demonios Perdientes Eh te acercas mucho Glass Glass y coso Glass y Falla de esa Lo has hecho Sai lo ha acertado Bueno Frame and Glass Pero Bueno es Frost Fight ¿No? Este es Frost Fight Ah mira Bueno es Frame and Glass El personaje Pero claro Si No pues Ah que Sale Frame and Glass En esta carta Claro Si 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 Esta carta me persigue Dije que era bonita Y tengo como 20 copias Que me han tocado De esta expansión O sea Y no he jugado ni una En serio Pueden poner nombres Más difíciles Pueden poner cartas Más difíciles Yo creo que Esta Esta no era difícil Realmente No En verdad no En verdad Probablemente La más fácil De todas No tienes Tiene un solo nombre Hombre Yo sabes lo que hubiera pasado A ver Lo están haciendo Porque es divertido Están dibujando a la chica Pero tu dibujas La medalla de pokemon De forward La medalla de pokemon De hielo Y ya tienes Significado Ya esta Y solo hay dos posibilidades Que es el corte Estridimensional Que tiene los dos colores Esos también Y esta De todas formas Yo creo que Ellos están mirando La imagen En un móvil O sea La pondrán Ay dios mío ¿Cómo dibujas esto? Mira Le ha puesto Marquete y todo Falle Marco ¿Qué tiene Marco? Eso que Uy qué bonito El dibujo No sé cuál es Pero qué bonito En fondo de Windows En Windows 5 En Windows 5 En Windows En Windows En Windows ¿Sabes lo peor de todo? ¿Vas a 7? Entonces Lo peor de todo es que Es que está haciendo lo bastante bien ¿Pero qué es esto? ¿Eh? ¿Qué poronga es esto? Es muy complicado Es muy complicado Ah, ni idea Kitty Cat dice No, no es Kitty Cat Qué bien Oh Kitty Cat La estética de la carta Eh Se parecería Si tienes muchas dioptrias Lo ha acertado Lo ha acertado Que enfermo Den para acertarla Eh Que enfermo Tiene que estar Den Para acertarla Con ese dibujo Ay Dios mío Ay Dios Lo mataron Con el dibujo Windows 7 Esa carta Se juega Sí, bueno Los que fijáis En los dibujos De la carta Yo creo que es el Windows 2 Y me gusta la carta 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 Mira, lo ha dicho hasta el caster No he hecho el caster Empezó con el Smiling Con el Windows Ay, por favor Qué desastre Bueno Pero el dibujo estaba muy bien El dibujo estaba muy bien Bueno Y vemos que Plantea muy bien los dibujos Falle, al menos Un dibujo A ver A ver El más fácil de acertar Vamos aquí No, no, no No tenmemuferes Por favor No Bien Bien Seguimos en el Bien, bien A ver Puedes que esté un poquito Por detrás ahora A ver A ver A ver Venga Gigguk A por ese punto El árbol El árbol es El árbol El árbol de natura El árbol No El árbol es el que tiene No, el árbol Como la zaraza El de los cerezos El de los cerezos El de los cerezos El de los cerezos Lo ha acertado Yöly Vais un poco por delante mía O sea, no había empezado a dibujar Que se ha usado mucho también esa carta Sí, un montón Sí, no sé ni qué hacer, creo que es un 2-4 o algo así, ¿no? Un 2-6, por ahí. Creo que hacía cosas el enemigo, que no sé qué es. Se me está empezando a bufferear esto. Bien, lo peor también. Voy a intentar volver al directo, ¿vale? Esto puede causar un eclipse solar, un eclipse lunar y algún embarazamiento, así que cuidado. Vamos. Ay, Dios mío. No, 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 no. Eso, ese cartelito que ha salido no me gusta nada. ¿Por qué se me ha activado la calculadora? Me ha salido la calculadora, tío. El portátil de Niver se está revelando. Sí, esta la reconoci... Yo me he acordado porque era una carta muy... Un dibujo que llama la atención. Vamos a aprovechar que esto ahora mismo en plena infarto para dormir, para colocar las cosas en su sitio. Más también, tienes mi punto. ¿Cómo se me activa la calculadora? Que alguien me lo diga. Bueno, no debería activarse una calculadora sola. El patatil, ¿pero qué te pasa? Acabo de tocarlo y creo que... Si lo vuelvo a hacer, puedo cometer un delito que no me detectan las guayas de acelerias en su vida. O sea... Ostras, puta. Ya no sé si me duele más el brazo o los dedos. O sea, por lo que he tocado. Y no tengo ningún helado en la nevera para ponerlo aquí encima. Y que... Y enfriar un poco. El patatil deberían revelar mañana, ¿no? Porque se sale ya pasado. Yo hoy debería haber hecho un vídeo. Con todo lo que han revelado a la hora de ayer y hoy. Pero como me gusta hacer cosas del trabajo para ir... Ir más preparado para mañana. Y mañana va a ser un día duro en el curro. Pues... Al final se me ha echado el labrón encima. He estado todo el día currando hoy, ¿eh? Pero todo el día. Gracias. Bueno, aquí vamos. Vamos a ir con Nohara para el próximo juicio. No sé si soy el bus de bus o si estoy subiendo el bus. Porque pensaba desde el principio... Pero mira, al menos le han puesto una sencilla final a... 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 A Himari para que le la pudiera dibujar a Gego. Eso es un alivio. Para Gego. Bueno, es un alivio y al mismo tiempo es un problema. No puedes dibujar en Sticky Figure. A un árbol. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo diferencias un árbol de una persona dibujándolo en Sticky? No puedes, tío. Si me permitís un momentito... ¿Eh? Los colores del dibujo de... De las otras falles... Ah, sí. Los colores en rojo y bien. No, sí. Se ha esforzado bastante. Igual que Kali a la hora de cambiar de color a cada vez que tal. Pero hay que reconocerlo. En este enfrentamiento, en el enfrentamiento completo, quien mejor ha hecho ha sido Falle. Falle se le ha ocurrido mucho. En un minuto te dejan los dibujos. Sí, sí. Eh, flipante. Mira, mira como han quedado los puntos al final. ¡Uh! Lo de los 5 puntos esos, ¿por qué? ¿Por el tema del arte? Eh, sí. Si aciertan y si... Y después le dan puntos extra si les gusta. Ah, el dibujo. Madre mía, pues la cantidad de puntos que le han dado a Falle y a Kali. Es bastante brutal. Tres puntos. Tres puntos por aceptar o por aceptar y un punto por cada caster que... que le guste en tu dibujo. Que bueno. Que bueno. Pues en la primera no acertó nadie. Y le dieron un punto a cada uno. Porque le gustó uno cada uno. Que bueno, que bueno. Bueno, pues esto empata a Kali con... con Kiara. En la puntuación final. Porque se llevaba 5 puntos. Que era lo que había ganado por una... una partida ganada Kiara. Y ha ganado 9 puntos Kali. Y 4 Kiara. Ay dios mío patatil. Aguanta hijo mío. Es que no hay nada que pueda cerrar. Ahora mismo. Nada. Nooo. 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 Qué bueno. Qué aso. Bueno, creo que tengo 2 pestañas. En el... En la ventana que está abierta aquí. Tengo 2 pestañas, así que... Voy a cerrar lo que pueda. A ver. One second... Cerremos esto de aquí. Vamos a minimizar. Que no se active la calculadora, por favor. Calculadora no. Vale Ahora sí que sí No puedo cerrar ninguna pestaña más Ninguna O sea, no hay más Tengo la pestaña donde capturo el chat Y la pestaña donde está el directo Vamos a poner en directo Y ahora toca la de Star, ¿no? Sí Si no me equivoco, sí Vale Bueno, voy a aprovechar estos 10 minutos que tenemos de relax Ahora mismo Y voy a ir a la cocina A por algo para poder picar Mientras tanto, ¿vale? Permitidme que levante un poquito la cámara Que estamos en verano Y obviamente no estoy ahora mismo como para modelar Hace tiempo que no se veía Este trailer del juego, ¿eh? ¡Ah, el trailer de la pesta! Sí, es el trailer de la dieta Cuando rune era un sufrimiento enorme Porque te ponían el Spelcast Cada vez que tirabas un hechizo Anda Ay, Dios mío, que te está petando No, por favor No quiero bajarle más la calidad al director Lo dejo toda tu fantasía tostada ¿Cómo ha cambiado un poquito, no? La interfaz Bueno, ahora Nos quejamos un poco de la interfaz Pero imagínate cómo sería con eso así Ay, lo horrible Yo creo que he visto varios videos de la beta Y es como que horrible Spring 2016 El trailer del lanzamiento Bueno, eso Esa es la que me recuerda, ¿no? A LOL ¿Tú viste cómo era la ciber de la beta? Sí El mapa anterior también Sí, con el río violeta A ver, yo juego desde la Season 1 Pero desde la Season 1 a mitad de la Season 1 Y yo no olvidaré ese río violeta Nunca Los árboles clónicos por todo el mapa Los pies de pizza en todos los personajes El mapa de ahora y el mapa anterior No sé si había otro ¿Tú con mapa anterior? ¿Tú con mapa anterior? ¿A qué te refieres? ¿Al mapa antes de que tuvieran los balcones en Bottitop? No, no Eso es un cambio mínimo Al final es el mismo mapa con un cambiesito, ¿sabes? Pero digo, un cambio visual grande Cuando se veía feo, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, con el río violeta Que no sé en qué sí Sí No sé si hubo No sé si hubo otro entremedio Pero sí Eso creo que fue en la Season 4 Eso creo que fue en la Season 4 Cuando ya el juego ya empezó a demostrar Que tenía futuro Qué bonito Ahí es donde empecé ya a jugar eso, ¿ves? Yo también no había empezado todavía ahí ¿Esto es Rize of Bajamud, no? Esto es Rize of Bajamud Mira, mira, mira cómo cambiaron ya los trailers Para la tercera expansión Aquí ya teníamos ahí un poco más de pesidad El Bajamud El Bajamud El Bajamud De Bajamud a tu Bajamud Humber 29 de 2016 Me acuerdo Yo sé Alberto Ahí Ahí ha ido a los Ane A ver que determinó Waze La conejita Mi carta de jugo favorita Qué guapas Bueno, lo he dicho Aunque quedan 5 o 6 minutos voy a ir Muelto a la cocina Mira, a ver, no te preocupes No, claro Un poco las cartitas O sea que estamos, ¿no? Para hacer tiempo ¿Qué carta te gusta? ¿Qué carta decís? Quiero jugarla Quiero A ver, la del negromante La legendaria ¿Cómo se llama? La Tenea 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 Y ¿Cuál más quería probar? Aquí estoy Ah, bueno La rúnico dorada esta que te da la quimera gigante Quiero volver a jugar quimera Quiero volver a jugar quimera La generadora La serpiente esa que nunca se jugaba Quiero volver a jugar quimera con muchas ganas Mira, el Zeus El Zeus este Y Y Mono No sé si vas a estar asqueroso y tan abusivo Como y tan fácil O A ver, hay un teca Relativamente simple A turno 7 Sí ¿Te acordaste El 7pp66 de Blood? Que Te saca el bicho más caro del deck Sí Bueno Si no estás en venganza El otro efecto es que Te pone en venganza Y te recupera 6pp, ¿no? Sí Bien O sea, es ese Tirás mono, mono Y después está el hechizo este Que Que bufa todas las defensas Que Si Fusionas una ¿Cómo esto? Una máquina Te cura una Todos tus bichos Y te quita un pp Y después se juega Ella misma también Y hace lo mismo Y ahí evolucionas toda la mesa Y pegas toda la cara Y eso son 20 20 Qué curioso Relativamente simple Porque tenés que llevar La carta de 7 Que normalmente no llevaría Y tenés que tener un mono Y el hechizo Sí, pero como mono también Tiene cosas de venganza Quizás se puede llegar a orientar Un poquito No sé Quizás se debe Oteca sea relevante Pero Más de eso No Lo he visto Por ahora Aún falta mucha información Aún falta Tenemos mucha información Ya Pero es que aún falta Mucha información Y esta expansión Es muy diferente A todo lo conocido Y por cierto Hablando de De la expansión Más terrorífica De toda la historia Ya veis un poquito Por delante mía Ahí estaba viendo Wonderland Dreams Ahora acaba Wonderland Dreams Y está empezando La otra Sí No voy a mirarte Después Hablando de Quimera Mírala Qué hermoso Qué más Es interesante Todavía el Oxus Está callado Porque afuera Todavía no recibió Nada de árboles Es que faltan las bronce Las bronce y plata Creo que va a ser Eso es muy relevante El número de árboles Y árboles por cero Si va a haber o no Porque no sabemos Pero habrá Árboles por cero Pero claro Y máquinas Y máquinas La legendaria de World Qué asco La Dika Y Baelian Otro Storm Qué asco Imperial Imperial va a echar Al final un mazo De Face Rally Imperial ha ganado Ha ganado Más soporte A lo que ya Triunf Ya lo que tiene ahora Eso es lo importante Últimamente Te va a curvar La cara Boludo ¿Por qué va a la cara? Realmente Encima con La Univaron Que la mejoraron Con el coche Y tal Para mí Es suficientemente bueno Para ser Por lo menos Para el típico inicio De expansión Yo me voy a jugar Sí Para el principio Inicio va a ser muy bueno Más que nada Porque también Al aprovechar Mecánicas actuales Difícil es que No sea conseguir Dos cartas Y ya está O tres cartas Y ir aplicándolo No tienes que hacerte Un mazo de cero Y practicar Un poco se habla De la carta Que le dieron A las hadas Ahora Con la que reveló Mori Esa es muy buena Coste 3, 2, 2 Que cada vez que juegas Una carta de coste 1 Robas una carta Es una burrada Uno o menos Que ese es el detalle Importante también Uno o menos Que los polvatos También cuentan Es el 90% De las veces Mejor que Faye ¿Por qué 90? Hay unos Turnos que podías Querer hacer Faye Más la que cura Que acá ya Con este coste 3 No es tan fácil Después Para el tema De sacar a Alberta Quizás no es tan fácil Sacarla ¿Sabes? O que hacía Faye Jugabas a Alberta Y después la sacabas ¿Sabes? Para esas cosas De que quieras hacer Otra cosa cara Entre comillas Porque cuestan 3 ¿No? Ya se te complica un poco Pero Después El otro El resto de los casos Es mejor También piensa Que a la hora De poder jugar Muchas cartas por turno Pues Una burrada Más cartas por cero Pero en la dica Te da una carta por cero Y los árboles Y los árboles Cuestan Cuestan 1 Y también Aún sigue existiendo Que no se suele ver Prácticamente nunca Pero está Shen Creo que se llama Que es de Gran Blue Fantasy Que es la que Cuando la evolución Está poniendo el gato De cero en la mano Que va dando Buffos a la mesa A final de turno Prepárense para Face of War Si ya funciona ahora Más o menos Parchado Genente Además Bassard es un mazo Un mirren Muy agresivo Te vas Partiendo la cara Mientras Luego te tiene El Galvan Este No Va a rematar Va a estar Va a estar curioso Por eso va a ser Buena No 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 Estábamos con Un trailer Bonito Que era Cuando empezamos A tener elección De la expansión De elecciones Tío Esta noche O mañana De noche Vamos a tener Las cartas Ya Reveladas Es que siempre La revelan Ahora estamos Al día 28 Ya Estamos al día 28 Que piensen un poquito En la gente Como nosotros Que queremos Poco a poco Yori Poco a poco Poco a poco Si tan rápido La mañana Se puede analizar Si no Ya en la espalda En España Ya es 28 Si Vivirse en el pasado Recién pasado Hace 20 minutos Si Si A las 19 Vivirse en el pasado Vivirse en el pasado Vivirse en el pasado Vivirse en el pasado Que creo que es Absolutamente acurado Así que Usa eso Tal vez Vamos a esperar En total Vamos a tener que ver Prepara Así que Y supongo que miraremos Precure También Pero Debo 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 Bueno Ahora que ha terminado Hablando de cosas De Seagames Ahora que ha terminado El anime De De la Zombieland Saga Pues Me tengo que poner Con la serie Porque me quería esperar A que terminara La clase fuera entera Para vérmela Y Ya ha terminado Si, si Estoy ahí Ya Vamos a hacer el directo Del análisis Para un semejante Capítulo En el último ¿Vas al mañana? La idea sería Que lo que Hubieron Referencias A todo En el último Capítulo Un montón De referencias De cultura General Y han profundizado En el resto De personajes Que no salieron Sus historias En la primera temporada Va Las dos Que no le salió La historia En la primera temporada Ya, ya Si me refería a eso Y Como esto Dejaron Para la tercera temporada También Aunque no está confirmado Pero Atai El final Te dice Si hay tercera temporada Bueno Ahora vamos con La El favorito De De ¿Quién? De alguien El terrorífico Toma 2 Toma 2 De Woody Lo que hiciste Esto puede ser Terrorífico Ahí dicen Los primeros ocho pares Los ayuda el coach Y los otros siete Los hacen solo Bueno Les ayudan en la parte importante Que es a no liarla al principio Es curioso Ben le hizo una tabla Con todas las cartas disponibles Le dijo Esta sí Esta no Sí A la torre Lo que dices Yo estaba esperando A que saliera Pero no salió Esa semana No salió Se atrasa Por problemas De producción Por cierto Que anime Poronga Digo El anime La araña Me lo vi en un día Y Bastante Malo La verdad ¿Qué dices? No tienes criterio No tienes criterio En este directo Tengo bastante Bastante criterio Lo único divertido Es ver a Yuki Y después El resto De personajes Ojalá los parte Un rasgo Lo que pasa Es que está Creo que No se ve muy bien Para el público general El tema De que estás saltando En tiempo Todo el rato El que te cuenta La historia Que estás viendo Varias líneas temporales Me parece bastante Interesante La forma de contarlo Es que es muy complicado Realmente no te lo dicen No, no Es que lo vas detectando Al segundo capítulo Al tercer capítulo Es cuando dices Aquí hay cosas Que están pasando Que no están En la misma línea temporal Pero es que es así La novela Entonces Es muy difícil Llevarlo En el mismo capítulo Ves El mismo lugar Pero Ves que Están pasando Cosas totalmente diferentes O ves personajes Que son Debes Y después Lo ves en grande En otro Hasta que ves Hasta que ves al héroe Este Cuando está en la cueva Y después lo ves Cuando está en adulto Y dices Mmm Ahí no te lo aseguran Hasta ese momento No te lo aseguran Ah bueno Pero bueno Empieza el draft Vale Vas a ir un poquito Por delante Como siempre No Vos vas por detrás Como siempre Que no Haces lo mismo Eh En algo Tenías que adelantarme Que yo Yo estoy En el año En el día 28 Y Y simplemente Tú me llevas En dos segunditos Para darme el directo Que draft de mierda No sos derecha Pero por desparte Mira mira Sabía que me lo iba a devolver En esta historia ya Vale Ha ido condimensional Gigguk Bueno ¿Quién está explicando ahora? Eh Mori o Gigguk No es que La voz que escucho La voz que escucho Es la de Himari Por eso Ah sí Eh La carta que tuvieron Que buscar antes Oh Gigguk ha apagado La webcam ¿En qué pick vas? Segundo pick Segundo pick Tiene 2-1-1 A la izquierda Y dos hechizos Uno de uno Y otro de tres Cuando la ho piqué La ho picado ya Ahora está con la 0-2 Homúnculo Supongo que esto es de derecha Porque homúnculo no es bueno No Homúnculo es Un poco más que combo Y ya está Al menos La 1-1-1 De la derecha Le puede sacar partido Mira Pues tienen mucho Apoyo de marionetas Tienen maestres muy buenos Y Mecalinkan también Y tienen mucho soporte Ya para marionetas En todo lo que ha piqueado Esto es izquierda O que lo he dicho La derecha también Me gusta más la izquierda Por cierto Tengo la cámara En el sitio que no toca Espero que no explote esto Bien No has flotado La mani La mani de izquierda está bien Porque sí Es la mecánica De lo que ha estado Rolando hasta ahora Pero es que a lo mejor No quiere tener tantísimas Cosas de coste bajo Y quiere empezar a tener Cosas de arena Los que estoy diciendo Yojin Es de Lo has agafado Está teniendo problemas Ahora mismo De conexión Iguk Uff 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 Esta Esta no está mal Recordando que estamos en arena Le puedo sacar mucho partido A las cartas que hay ahora mismo Ahí ¿Eh? ¿Eh? El detective está bastante bien Eso creo que es por derecha Aunque el geral salga Coste íntegro Está bien Porque el 7pp se dice igual Sí, sí, a ver Y si algún atajo Si tiras algún atajo Bueno, eso que estoy llevando Esa arena Al fin y al cabo Yo creo que me quedaría con la de la hincha Más que nada Porque puede ser una munición gratuita Qué apasionante esto, ¿eh? Sí, con lo que me encanta Toma 2 Está disfrutando, ¿eh? Una cosa curiosa Que hay que recalcar Es que Fíjate que líder tiene Iguk Tiene una silva Oye, le ha gustado de verdad el juego, ¿eh? Que silva no es la carta que le voy a tocar Oh, Kitty Kat aquí puede ser brutal Creo que es mejor la derecha Oh, qué bueno Kitty Kat al final es un remual Sí, está bien Me Carmen es muy bueno acá Magna cero Magna cero Y el del trencito Si tuvieras cartas de coste elevado También, pero es que no las tiene Y si el handling estaría bien Pero me gusta más Magna, ¿verdad? Magna es que es daño Sí o sí Y no es difícil activar la primera fase Sí Bueno, en arena es más difícil Porque tener 10 cartas menos Y no tienes mecánicas ¿Sacar o no? No saca Solamente vas a robar de una en una En arena El tren que se active el solo Muy difícil Pero meterlo como combatiente Y serían dos combatientes Bastante gordos Y como sobreviva el tren Lo puedes activar como otras cosas O sea... Al menos le está ayudando En la última esta Himari Que es bastante complicado Porque Hasper es muy útil Muy muy útil Magna cero es una forma De tener daño a la cabeza Pero lo que a la derecha También está bastante bien Es un próximo mucho más consistente A la izquierda Aunque Isilander A mí me gusta también Y Hasper es buenísima Sí Hasper te puede ayudar A doble tradeo A tener un guardián Al mismo tiempo Pero es que las dos cartas De la derecha Están bastante curiosas De la derecha El dominator Tampoco es la gran cosa Pero al final cumple ¿No? Sirve en algo Y a lo mejor Ese te recupera Por tú No te sirve Y Edith Landring Es muy buena Carta de Valor Pero me quedo con la izquierda ¿Estás en la derecha? Sí Ella es Con el daño directo Y en que Hasper hace muchas cosas ¿No? Se ha quedado con la derecha Yo creo que es derecha también Doble remover Sí No sé qué hace la poppet esa Pero Se quemaban Recuerdo que mataba cosas Las cartas son generalmente buenas Y sabes Aquí izquierda No puedes predictar Lo que tus enemigos Tendrán y jugarán Así que eso es bastante cool ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh Sí Sé que vimos a un ingeniero robótico Pero el lado derecho Es mucho más fuerte Los cartas de removables Y ¿Por qué? Ah, vale El que va a ser un poquito Por delante mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? 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 Lo de la derecha Lo puedes querer Por el hecho de que El gigas ese Lo juegas Después Lo recuperas De otra manera El derrumbe Pues lo puedes utilizar Para matar a un becharraco Puede ser bastante útil En el caso de que Tienes problemas en arena No sueles tener mucha mesa Ni tú ni tu rival Entonces Tiene mucha eficiencia La mano de la derecha En verdad El gigas Es bastante útil Para ciertas cosas Pero claro Si quieres robo La izquierda está útil Me gusta más La izquierda Y el otro puede Vulginar gratis Que no es que sea Una madería de cartas Pero en arena No está mal Caliope La está transmitiendo Los otros 13 Que están transmitiendo Va a querer a nacer Ah sí Pero Viuk Y Fai Están haciendo Su stream propio En Twitch No lo entiendo Es que claro No sé No sé A ver Caliope Es que hoy Ha hecho muchos directos En su canal Muchos directos Y es muy De interactuar Con el chat Así que no Creo que Que este sea el contenido Para que ella Lo pudiera Streaminar Y que la comunidad Fuera Lo disfrutara También tiene Mucho tiempo Muerto Por ejemplo Acá Quiera Quiera No estaría sentado Por ejemplo Y estará hablando Con Momo y el chat ¿Pero Quiera está en directo Ahora mismo? No sé Pero por ejemplo A ver Faiye no está jugando Y sigue en stream ¿Pero qué está haciendo? Pero estará conversando Con Ben y el chat No sabía yo que ya estaba en stream ¿Pero qué está en stream Ah y lo de Geekwook Lo entiendo ¿Por qué? Porque Pues un poco lo entiendo Sí Ahí está Ahora Sí, están hablando ¿En el de Faiye? Faiye está con Con el juego abierto Mirándola No, ya decía yo que las Diololive No les va a hacer Porque interactúan muchísimo con el chat Y tienen 7000 espectadores O sea Aún con el slow De un minuto O dos minutos creo que es Pues Tú ves ahí como va Así Y en chat Oye Dios mío Qué mano Es mejor para Shadouber Que lo hagan así Porque Quieres que no tienen más público Pero eso así Si se redireccionan A su propio stream Pierde un montón El oficial Sí, sí Exactamente Sería el problema Imagínate que Hacen su stream Cuando está jugando ella Por ejemplo ¿Cuántos espectadores tiene ahora mismo Este stream? Otra 1742 1642 4661 Y creo que este canal No ha tenido tanto No Creo, eh Perfectamente Los mundiales tiene mucho Pero el mundial es el mundial Y aún así Ay Dios mío Qué mano es esta Sin duda Es que las dos El barco Es una brutalidad Lo puedes jugar por coste 8 Y son 8 de daño a la cara De dos puentes Y tienes Y tienes el absoluto Que si tienes suerte Y te toca al principio Vas a estar tradeando mucho Porque en este formato Vas a tradear mucho O te van a tradear mucho Y te van a tradear mucho Pero cuando se han destruido O si se han traído mucho Y si se han traído con ellos Tendríamos que ver Al completo Qué es lo que ha formado Geekwook Pero tengo buenas sensaciones De que no ha sido malo Lo que ha ido picando Lo que sí Que parece un toma 2 normal No el All Star ¿No? Sí, es normal Es normal Es el que te gusta Ya, sí El Magna Zero Carga muy bien A A A tolerancia Sí Correcto El problema es cargar A Magna Zero También Estamos hablando Muy finales De la partida A ver A ver Qué clase se piquea Mori ahora mismo Es que otra de las cosas Que no me gusta En toma 2 Es Hay 8 clases Y te dan a escoger Entre 3 Ya no es que El mazo Te vaya tocando Cosas muy aleatorias Es que te da a escoger Entre 3 clases Y a lo mejor Son las 3 clases Que dices Que no te atreces De jugar En ese momento O que no tienes Confianza En que te salgan Las cosas No sé Es Me estresa El formato Toma 2 Por eso En el mundial Es una ronda Que han hecho En ese momento Es cuando me enchufo La debida energética Que no me Que no me promociona Nadie Ahí es cuando me la enchufo De verdad Para soportar eso Y no caerme rendido Porque aún quedan Muchas horas A partir de ese momento Si pero a ver Lo que pueden hacer Es compartir pantalla Esto lo pueden hacer Ya hemos visto Que para el concurso De dibujo Estaban compartiendo pantalla Lo podían repetir Ahora mismo Para ellos ¿Verdad? Es que es mitad de ellos Completamente Desde el principio En la playa Y en la construcción Igual hacen el rague Es que Otra de la Es que aparte Es que es muy lento De piquear Un toma 2 Muy muy lento ¿Cuánto puede ser? 5 o 10 minutos Si piquear solo Yo piqueo rapidísimo Pero claro Pico solo No piqueo con Claro Y yo piqueo en plan No me replanteo Mi vida Cada vez que veo Un pique Yo la verdad Es que Si tal Miro las cartas Que tengo Montadas ya En el mazo Y digo Mira Me compensa más Esto u otro Pero También es que Nosotros Cuánto tenemos Detraya por detrás De esa De saber si una carta Nos va a ser útil o no Si una carta Necesita una mecánica Alrededor de ella O no No a ver Kaleope Ha mejorado mucho Mucho Porque está jugando Está jugando Y está jugando Incluso clasificatorias Está en D3 O sea D3 casi Para C Porque lo dejó En 400 puntos En el stream Que faltaron 400 puntos Para ascender a C O sea Está dándole a la juego Pero Gatewood En teoría Le ha dado más Que todos ellos juntos En el que más apetece Tienen a jugar Simplemente Más Sí Creo que Creo que en el video Aquel que hizo Dijo de que tenía 200 horas jugadas En ese momento En un mes 200 horas en un mes Es bastante Eso es que has cogido Un juego Y la has piciado bien Lo de dormir Es algo que no te funciona En tu cuerpo En plan Tienes un ratillo libre Y te pones con el móvil Y a jugar Yo es que me lo imagino Ahí Con Con Karil Todo el tiempo Pensando en Karil Es como Imagínate Si Si Hubiera Descubierto El juego de Shadowverse Cuando estaba Runico Con Runie Con el Kemetandes 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 Eso sí que sería Traumático No No hemos visto El draft De De Mori Pero va con Runico Runico Se puede torcer Muchísimo Bueno A ver si Podemos ver La partida No es eterna Mira La carta Que dibujaron De la marioneta Que no sé Cómo se van A español Carta Que te permite Tener una marioneta De la marioneta Se llama Para mí Ya está Bueno Bueno Aquí Las manos A ver Es que no sé Lo que tiene Alrededor Kali En el mazo No sé Bueno Tiene Un turno Dos Bastante decente Roba Y te pone Un amuleto Tiene un hechizo De coste uno Que es bastante Decente También Para hacer Otras cosas Que significa El Fauto No estaba mal Pero estaba Un área Carta clara Esas cartas son activas Y Esas Son Estas cartas Otra carta Que dibujaron En verdad Sí Lo ha piqueado Ahí Las dos cartas Que han dibujado Robarle una carta Por coste uno ¿Qué puede ser el mal? Planar Creo que la quiere guardar Porque el efecto 7 Es muy bueno Para T2 Porque es el 5-5 Que vuelve Y vuelve Y vuelve Pues puede que la guarde No hay ninguno Sí Básicamente es El El Maseraga En el Puede montar Mordekaiser Peor Pero En el tren Lo puede montar En el tren Sí A ver Es como Mordekaiser Pero es que No es que vuelva El mismo turno En el que lo matas Esa es la diferencia Esa es la diferencia Esa es la diferencia En el tren También es que es un Mordekaiser De bronce Que podemos pedirle Y cuesta una burrada Juegarlo también Y ya está Artefacto de la hoja Era otra época Cuando no había Suficientes artefactos Diferentes Cuando te acuerdas Modestia Que le costaba Conseguir La variedad Realmente buenas En realidad Si Tengo que tomar Turn 2 Con la mano No sabía Qué es el disco Es demasiado Muy bueno Así que Creo que Se va a ir Bueno Está bien Se me guarda No Está robando Muchas cartas Ahora mismo Amorio Está robando Ninguna útil Ay mira Mira si tiene robo Ahora mismo El señor Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Eso podría ser Para cargar El Magna Que sabemos que tiene Como Para robarlo Simplemente Pero tiene Magna Al final Tiene el 7-7 En la mano ¿Es mi maquinista? No No Se lo piquió Se lo piquió Es bastante fuerte Es muy bueno Tiene mis calculaciones ¿Vale? Vamos a salir de la No, no me gusta La calculación Es mucho robo Sí Yo hubiera incluso Quitado antes La 4-3 La 4-3 Más aún Cuando el turno 3 Pues es muy aprovechable Con esto Más jugar Más que haga Con mi calculación O Es mucho robo No, no me gusta No, no. No sería para No sería para Nosotros Para nosotros ¿No? Lo vas a dejar Me banea Me banea Claro O claro Cali También no quieres usar Evo Para que haya Tu te odio No me gusta No me gusta Hombre Sería como el capítulo De los Simpsons De no homers Y dice Pero si Está homer Por eso lo digo En plural No homers Estoy baneado Qué jodana No, me cambia el nombre Te pongo Te llamas Hyper Hyperfan Boyder Ice 777 Bueno, ahora mismo Hablando de la partida Yo creo que E-Wook Tiene bastante Bien las cosas Sí, se me ha podido Pongar algo así En un momento Que va a estar jugable Y con esta Va a tener un problema Si no le puede hacer Vanish Que con esta mano No puede ver Por ahora No sé qué hace La Katsuma Por casualidad No hará Evo Vanish algo Bueno, empieza que El hechizo este Ya tiene Descarta dos cartas Se queda con 20 cartas Y no sabemos Que tiene en el mazo A lo mejor Tiene a Anne Tiene la gran suerte De tener a Anne O ve O a Anne O ve Cualquiera de las dos En toma dos Es muy bestia Si el Frostfire Es particularmente bueno Como Tiene un montón De cartas De este efecto De 20 o menos Y tiene cartas Que invocan gatos Porque eso Puede estar En su modelo Se invoca a gatos Lo que sí Lo que sí Es muy complicado Pensar Que ese dios Va a activarse Bueno, quizá una vez Bajalo, bajalo 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 Y eso Es un misafuaco Es un misafuaco 5-5 5-5 Que si no me equivoco Tenía guardia Y otra cosa No puede ser destruido Quizás No puede ser destruido Por efectos Estupendo Oh, qué buena Para turno 5 La que tiene ahí A ver, hay una carta Que también es de 20 Que es el Crystal, ¿no? Que te hace Pelbu 5 a la mano Si tienes un guió Básicamente le activas Un efecto Si Pero con hechizo Es raro Que le sacaras Quizás el Lowlcat ¿No? 5-5 Bueno, ponele Pero ya de ahí Los otros Ni cerca No, el dragón dorado No pienses en él Ese no existe Ese es los padres No, ni el Para mí no llega Para mí no llega Ni a 10 No debería llegar Carga mágica La embetida Ah, vale Porque los gatitos No dan carga mágica Vale, este señorito Que es un Un 4-4 Porque tenía Un rito de tierra Creo que ha sido Un área, ¿no? Sí, pero tenías Que tener dos ritos De tierra Para hacer el área Si no lo tienes Lo invoca Si no lo tienes Lo invoca Es una castaña A menos ahora Pero claro Te pone dos ritos De tierra Que eso Como no tengas Forma de romperlos Puede que incluso Te hagan perder La partida Oh, el de las marionatas Sí, es una evolución Gratis Puede combinarla Con la otra Si quiere Sí, pues Puede hacer Con ese Con la costa de 5 Si quiere Sí Yo no hubiera Hecho eso Teniendo 5 manás Teniendo 5 manás Yo simplemente Tradea, ¿no? Sí Y no gastar Pero siempre Es muy importante No gastaremos Porque sí Si podés No hacerlo Nomás metes Lo de adecuado Sobre todo Teniendo tanto valor Como él tiene Easy Landry Tiene Planar Bueno, tiene un problema Que no puede jugar Easy Landry Si tiene Planar Jugado Porque Se lleva Vanish Básicamente Se hace Vanish A su propia cosa Pero No debería llegar El punto Que tenga que hacer Easy Landry Y Planar A menos J-Gook Ahora ya tiene Una mecánica Alrededor De lo que tiene Ahora mismo En la mano Que es Tiene el maquinista Tiene un cambio En paradigma Cualquiera de los que sale El cambio de paradigma Activa el tren O sea Ya tiene forma De poder jugar El tren Vale, a ver Cali Otra carta Del mazo De Anne y Grea Pero yo no veo Anne y Grea ¿Qué era la carta ¿Qué gato invoca? No sé Los eléctricos Eran quizás Ah, era de los gatos eléctricos Te va uno Y de alguna forma Te va dos Creo, ¿no? No, yo no Si tienen menos de 20 Cartas eran No, porque no brillan Amarillo Si fuera Si fuera Una condición Así Estaría brillando Amarillo No, creo que No, te los ponen Hasta No, te los ponen Puede estar bien En 9 Pero Dos gatos Llegando a la cara En este formato Están bien Son Son Tiritos a la cara Porque si Cali Lo va a intentar ganar A base de gatazos Tirándole a gatazos Son como lobos De block Básicamente Por dos Sin pagar vidas Estor falso Es un asalto Que no tiene Que ignora guardias Y tiene un punto más de vida A cada vez te importa Lo de no gastar el Evo Porque si Porque para que Para que Quieres gastar Evo Para uno o dos Cuando a lo mejor Más tarde Ese Evo Mata algo más grande Y te hace no perder Por ejemplo Si es muy importante La evolución Oh dios Ese 3-3 Es una molestia Que flipa Siempre Pero siempre Que cuando tienes resonación No te pone la menor Y evoluciona gratis No un 4-4 No un 3-3 Un 3-3 Es que es mucho peor Siempre Ahí está Le sirve Le sirve Ese tío Es una molestia Ese 3-3 Porque ¿Hagas lo que hagas? ¿Hagas lo que hagas? ¿Hagas lo que hagas? Uh, qué buena Esa 2-3 Qué buena Esa 2-3 Pyro roba dos Y les voy a descontar El coste Sí Un problema Un problema Es que es un consecuente De lo que hagas Que es que Callie y Yashu K Tengan estas dos Sigiles de Tierra Están Y va a limpiar Mesa con ella Esa es una de las dificultades Sí, a la torre Me escucho doble Cuando Puso el botón Si Pero es un momentito Solo Si no habla arriba También no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué le ha pegado El tiro ahí? Kali, por favor Si 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 Kali Porque se ha equivocado Porque quizás pensaba El gato Tenía que haber recuperado el gato No sé Quizás puede creer A lo mejor tiene miedo A ver, a lo mejor tiene miedo A que le A que le A ver, como lo digo A que sea el exilio de una carta que está buscando La escoba luego de las 20 No te hace vanish, ¿no? O si te las hace igual ¿En qué? La escoba, sé que te hace vanish Antes de los 20, pero no me acuerdo si después Después también Creo que no, ¿eh? Creo que no Sé que antes de los 20 sí Creo que era solo antes Creo que era una de las que era solo antes, me parece Había unas que eran antes y después Y otras que eran solo antes Creo que esas de las que eran solo antes Esta mesa es muy dura ya, ¿eh? Sí, con esa rueda Porque por mucho que le mate 7-7-5-9 Se sigue ahí A ver, lo que puede hacer es tirar fuego y hielo En caso de que no pueda matarlos este turno Y los inutiliza Al menos Sí, a ver qué roba Uy, lleva el de los zarditos Los delitos, lo único que tiene son una evolución Es muy útil en T2 Pero básicamente todos estos hechizos pasan a ser un 4-4 Y aquí el problema Esos simulos de tierra Están molestando un montón Es que no tienen nada que rompa No, es que puede ignorar ese 7-5 Porque como no hace daño No, el siguiente turno no va a hacer nada en absoluto No tienes por qué tradear Nada en absoluto Y está 18 vidas O sea, no es tu preocupación eso Pero bueno, no va a hacerle daño Así que hacerle 2 de daño no está mal Sí, está bien Sí, eso sí O sea, básicamente es de negar Cualquier bicho grande que le interese jugar Ya no le sirve Porque por ejemplo puede hacer planar Y hace vanillo Vas a no pegar Vas a seguir sin pegar Así que no sirve de mucho No, no interesa Y el efecto tampoco quiere vanillar Vale, ahora yo creo que Yo si fuera Giyu Jugaría el de coste 3 Que te pone en la maniota y evoluciona Y... Vale, eso se debe de daño Porque sí Jugaría eso Pegaría a un... No, no tienes por qué hacerlo Directamente tiras un cambio en paradigma Y que se active el tren Tiras el más gordo y ya está Ah, si le hagas algo Realmente es un buen mercado Porque lo que se ha desarrollado Si se ha seguido eso O tira esto Y hace lo mismo Ah, esto es mejor Esto es mejor Porque estás robando Y al mismo tiempo Juega este bicho Eso en 1-1 Que te pone un cambio en paradigma Y tienes un artefacto Que va a estar persistentemente En la mesa Si Cuando muere ese tren HAPPY PIG HAPPY PIG HAPPY PIG Ay... Eh... Mori Cuidado Mori Cuidado con que Ni siquiera puede quemarse Especialmente evo a Evo el Peig Mira esto Tengo que evolucionar a Evo el Peig Pero está eh No, 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 no No Por qué evoluciona... Eh... Ahí está Y los casters están... Están muy locos Los casters están muy locos Dicen... Por qué no evoluciona al Happy Pig Eh... Señores Este señor los evoluciona gratis Niper diciendo cuidado cuando no se podía quemar nunca porque no tenia más hechizo Pero los locos son ellos Por supuesto Por supuesto, y la duda ofende El problema acá es que ya Gios ya pasa a ser un 5.5 Vanilla porque ya no tiene Evo Así que me... Pero... ¿Ves esa resiliencia? No, Gios es una carta... Es una carta muerta que con suerte te va a dejar un gato O un outcat, con suerte Esto pinta fatal, eh Esto pinta ya... Que... Entre los Kame Paradigma lo que tiene Esto debería ser game porque... Osea ese 5.5 no se va a ir Es que el mayor problema que tiene en el Kali es que tiene 3 huecos en mesa jugables Solamente Osea, solo tiene eso Es que da igual... Ni siquiera... Igual es por llenar Osea... Como... Como baja 4 cosas Si... El turno que viene no puede bajar 4 cosas aunque quiera Lo... Lo hueco no se te relevante No, a ver... Eh... Kali con el... Con la 1-1 de coste 1 Cuando habla por aumento puede hacer una mesa consistente Osea, puede llenar la mesa Con 3 bichos Pero... Ya esta... No... No es nada para pegar a la cara No es nada de... De asalto, nada en absoluto Y si 5-5 ya... Creo que va a ser la partida Perfectamente Y ya esto... Pues mira... Más todavía Más todavía Más fíjate que esta jugando dimensional en el torneo Y esta jugando dimensional en el torneo Y esta jugando aquí también dimensional Y esta jugando aquí también dimensional Y esta jugando aquí también dimensional Pero... Lo malo que queda es el que tiene guardia Pero... Lo malo que queda es el que tiene guardia Bueno, pero no ha pecado la partida No, no... Si... Al menos lo retrasa lo suficiente Si... Ya quita... Aunque tiene 9 manás Puede jugar... El de coste 2 y eso después Podría haberlo hecho El de coste 2 es interesante para robar Por eso Está bien Está bien el orden Si... Porque... El bicho ese te lo va a matar Y puede que incluso te lo va a matar Y puede que incluso te lo va a matar No va a matar Y... ¿Qué dices? Para que tenga el amuleto Para poder buffar a la... A la 1-1 Si... Si... Para dibujar, por favor Cualquier cosa que sea interesante Lo que me duele es que sepa de que ahora Este remo... Cali Tiene 9 cartas Y no le he visto que haya robado en ningún momento Ninguna carta... Win con Diesel Fíjate que EWook En ningún momento ha gastado evolución Si, si... Va sobradísimo Va sobradísimo Va sobradísimo Va sobradísimo Ay dios Mira, mira Otra vez El robotito este Mira el robotito este Es una molestia Oh, y el kitty cat En serio En serio En serio Qué dolor Es que le va a poder pegar la cara y todo Pero... Tenemos... Es que es lo que es la fortuna angelica Es que el no juega simplemente para generarse artefactos de... Todavía no tiene bain Todavía no tiene bain Todavía no tiene bain Tiene que... Tiene que... Tiene que activar la resonancia Que... Si pero... Que... Que... Que lo que va a hacer ahora... Kitty cat y ya está Puede robar Puede quitar... Puede quitar el silencio si quiere Por ejemplo Oh, puede hacer una cosa Puede hacer... Kitty cat Kitty cat Y robar Y darle uno de defensa a todo el mundo Si Puede darle bain si quiere Si quiere Si quiere le puede darle bain Si quiere le puede darle bain Descartá el pappet ya no me Pappet dualist este Se ha descartado el robo Dale la vida Oh, ok Doble kitty cat tiene Doble kitty cat tiene Ok Tiene bain No quiere hacer kitty No quiere hacer kitty No quiere hacer kitty Porque... Por simplemente descontar esos paradigmas Si Y que es una mesa más fuerte Oh, espera... ¿Dónde? 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 No me gustaría estar en el... En el... En la silla donde estaba ahora mismo Mori Es muy, muy doloroso No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No tiene realmente nada Aquí hay una bandida de surveillance Este es un efecto muy fuerte también Um... Un... Endes a buffing a todos sus clones Y todos alcanzan rush Por eso, así... Um... Bueno, acá por lo menos traes todo en el 5.5 ¿no? Dejan a bichos fedes Tiene un poco de damper en esta agresión de Giga King Himalaya Yuna tiene guardia, que quieras que no, ya lo obliga a tener que gastar algún recurso para poder pasar a traer eso O debería Esto es letal, ¿verdad? Eh, con el kitty cat, si Con los kitty cat pasan, ¿no? Y la estrella, yo creo que sí Creo que es letal, ¿verdad? Creo que es letal, ¿verdad? ¿Qué hace kitty? Ay dios, mira, que tiene el maldito barco Tiene el maldito barco Barco Evo, el barco otra vez a carcar Puede ganar como quiera Son 8 y 5, son 13 Pero si lo van Ok, tiene misión de ganar sin Evo o como Tiene la pinta de que sí Tiene la pinta de que sí Oh, pues mira, evoluciona este Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Hombre Pero no daño peligro porque tiene menos vida No he hecho overkill No he hecho overkill Hay que reconocerlo, le ha dejado 0 puntos de vida Y no ha gastado más cartas de lo que debía Pero sí, esto era Era terriblemente difícil para Kali Poder ganar algo así La clase, yo ya os digo Si Wais toma 2 Rúnico es una clase muy complicado En un toma 2 de verdad, en el normal Es muy complicado montarse un mazo Porque es la clase que más arquetipos tiene Y que si no jugas alrededor de ese arquetipo Te puedes quedar a mitad de tinta de 3 Y eso es terriblemente horrible Puede ser una buena condición De uno de los arquetipos Y todo el soporte de otro No se puede ver En su promesa, es un promesa grande En su promesa Y en donde Gigguk está Actualmente Puedes sacarlo ¡BOOM! Como ves la cultura de la meta Solo un punto bajo Lo que es un gran problema A pesar de que Fae Fae, fíjate Está bastante fuerte en este torneo Bastante, bastante fuerte En el dibujo se lo ha marcado Así que hay que reconocerlo Y tuvo una primera partida Que... Por ahora no va ganando ella Ahí está esperando En la sala de espera Que está mirando su stream En la sala de espera Que es insoninizada además Sí, sí, claro Ahora que te toquen, Giro Eso es muy divertido de leerlo Pero... Ahora que te toquen Si ni siquiera en el... En el... All Stars En el toma 2 de All Stars Hay veces que no te tocan las ales O las greas O las quimeras ¿Cómo esperas a que te toque aquí? O una Exactamente En el toma 2 de All Stars Ahí la toma, ¿no? Sí En la pausa dijimos ¿Qué carta te... Te gustaría jugar de las nuevas ya? ¿Qué carta le tenés ganas? ¿Para vos, Nipper? ¿Qué carta tenés ganas de jugar? Pues me gustaría poder jugar Klery Carl otra vez Así que aunque me duela mucho Por... Por el personaje que es Tengo ganas de... De ese Maritito Mjorskan Tranquilo... Igual, ya te digo Mjorskan es la que menos me interesa De la que mostraron a Kader O... ¿Crees que la dirección fue bastante buena? Porque... ¿Qué más arquetipas va a jugar Aparte de una con Klery Carl? Pues arbolitos se puede jugar también Arbolitos y arbolitos es lo mismo, sí Es lo mismo, sí Es lo mismo, sí Pero... Guardianes yo creo que no va a poder ser jugable Nada, nada en absoluto Bueno... No sé que pierde Pero si no recibe nada Está buena misma, ¿no? No, es que no es que no reciban nada Es que... Los rivales reciben mucho Para luchar contra su mecánica ¿Qué contra Santuari? ¿Habrá un meta en el que sea bueno otra vez? ¿El Santuari...? Además que... Este amuleto se le debería comer Sí Porque le dejas cargar el... Tantru como quiera Y te pega de 12 Y te cura 12 Sí Y anda mandando Sí Es mucho más viable siempre Creo que va a ser su... Es un mayor problema Como... Como puedas aguantar Hasta que te toque el Tantru Ya está Y aún encima Imagínate de que... Estás cargando... Estás cargando... Tienes un Miorsken en turno 1 Y... A partir de ahí es... Todo el mazo son árboles ¿Qué hará ese Miorsken cuando toque mesa? Mucho más de 9 Mucho más de 3 No va a pegar así ¿Por qué? Sí Saquea... Saquea hasta 9 Puedes taquear 3, 3 y 3 3 a un bicho 3 de robo 3 a la cara Ese es el máximo que puedes taquear ¿Verdad Jorge? Confirmame ¿Qué? Sí porque... Me acuerdo que cuando miramos la primera vez... Yo es que tal cual lo leí... Tal cual lo leí... Me parecía que indicaba de que era... Era oportuno Máximo 9 Pero sería una maldita locura Así que espero... Espero... Espero que sea eso Espero que sea eso que decís O sea... Lo que sé... Lo que sé es que esta queda El efecto 1 El efecto 2 El efecto 3 Después esta queda el efecto 1 2 y 3 de nuevo Sí Así por turno O sea... Ponele un turno, juegas un amuleto Se carga el efecto 1 Al otro turno, juegas dos más Se carga el efecto 2 y 3 No se repite el 1 Así... Tal y como está escrito Tal y como está escrito Tal y como está escrito Y yo lo leí... Era lo otro De que siempre se empieza la cuenta por turno En el 1 Esperemos... Esperemos que sea como dices tú Y que tenga un máximo de 9 cargas en total En mi bastión Porque si no es una metreadora La cabeza, la mesa y todo Que sea el... Que tenga el cap de 9 por turno no tiene sentido Así que... Porque por turno ¿Sabes? A ver, voy a buscar el FAQ Mientras despegue la partida Bueno... Estaba robando cartas interesantes Porque por ejemplo El Tigre ese en toma 2 es muy bueno O sea... El León... El León... El León 4-5 Lo juegas como amuleto Y que se vaya cargando Es un amuleto coste 1 ¿Qué te importa? Sí... Yo creo que aquí no hay dudas Es que es la 4-5 Todo lo demás te da bastante igual Bueno... Como... El León ese Aquí es bueno incluso No jugarlo por amuleto Sino jugarlo simplemente como turno 5 Sí, pero bueno Que... Que si te toca... Que incluso si no tienes mucha guardia Es que recordemos que se va reduciendo los costes En caso de que tengas guardianes Sí, sí, pero si no tienes muchas guardianes Ya, ya, a ver Si no tienes pues... Pues es muerte Y... Ostras... Esto no está nada mal, eh La Reina Goblin es muy interesante aquí La Reina Goblin está muy bien Es 10 de... De ataque y de vida en la mesa Por una evolución Y 4 pts Sí... Reina Goblin en arena Tiene esa típica carta Que te da media partida, ¿no? Sí Por eso ha jugado tan fuerte Y aquí que tenemos... Mmm... Aquí no hay mucho que aprovechar en esta, tal vez Uh, esto... Tiene doble removal Sí... O un solo removal y descontar amuletos Que tampoco está mal Y la otra tiene asalto, eh 2-2 asalto A ver... No, pero se ha quedado con... Mira, aquí tiene más removal Mira, la 2-3-4-3 Puede sacar la utilidad de aquí Esa es la que he buscado amuletos, ¿verdad? Esa es la que he buscado amuletos, ¿verdad? Uh... Uh... Sí, pero podemos tomar el foresight No es malo Sí... Me gusta más la izquierda a mí también Sí, por ahora Sobre todo porque puedes exiliar cositas Que... Quítate en medio ciertas... Más barato Más barato Sí... El exiliar de 5 está bien porque te cura Pero... Me gusta más... No, puede ser útil aquí En este formato Pero... Oh, 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 oh... Aquí yo no tendría dudas Aquí yo no tendría dudas Aquí yo no tendría dudas Selena y Sofina Sí... Yo no tendría dudas Fuerza Y... Si Selena no está mal Poder... Poder dar muletos Quizás no es tan difícil Uh... For the... What? Sí, claro Sí, claro Ella pone... Una hermana en la mano Que se heals Y luego, si se heals dos veces En el mismo turn Se evalce su fuerza Y luego... Como base Para daño Y además es que también viene a Selena Que Selena te da un hechizo Que hace... Hace daño Y no es un daño desnañable Entonces... Uh... Y lo puedo usar mucho por favor Uh... La última legendaria draft Que tenemos Uh... A ver que Lorena y la otra no son malas Pero... ¿El? Lorena... Tú dices Nital Sí Imagínate que tan sobrevivido dos bichos que aquí pasa, eh Esto no ha... Sí, sí Esto no ha construido Uh... Una fuerza, una sopina Y... Esto es fácil Ejegé Uh... The golden amulet Esto me recuerda Esto me recuerda por ejemplo En el... En el formato este rancio de All Stars ¿Cuál es la jugada que normalmente hacía ganar a mi... A mis rivales? Pues te tiraban en el turno 7 a la que ponen el amuleto de que no por encima hace 4 puntos de daño Y después ponían al... Al... Al que evolucionando Al que evolucionando Si no lo matas Se cura entero Te cura a ti entero Todo el daño que se ha curado Y gana más uno más uno Ya está ahí Ya está ahí Y ya... Ya no la puede matar Exacto Si puedes hacer alguna... Alguna cosa como esa Sabes que... O tienen golpe de tal O están perdidos Para exiliar Para exiliar Para exiliar o destruir o... 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 ¿Qué? ¿Qué? Lo que... Fíjate... Lo que está tardando en decidir ¿Es que se ralentiza? Un montón ¿No? Es que estos son los problemas de tomados Menos mal que son solo 4 jugadores Acuérdate cuando era en el mundial, ¿eh? Acuérdate cuando era en el mundial, ¿eh? Acuérdate cuando era en el mundial total Vale En el mundial lo que agradezco es que se juegan simultáneos mucho más Muchas partidas Es algo que... Es algo que desagradece Lo que me dolería es que... Que me eliminaran en el mundial por el toma 2 Lo que me dolería es que... Que me eliminaran en el mundial por el toma 2 Además que es un formato que no juegas durante todo el año De... del toma 2 este De... del toma 2 este De... A lo mejor es un... No, no, ¿cuántas rondas será en el... En el mundial? ¿Cuántas rondas será el suizo primero? No sé Porque de normal son 6 Pero porque son 24 Ahora que son 48 No sé También pienso que... Los días de separación y todo lo que... Todo el evento en sí ha cambiado O sea... Van a ser 2 días el suizo Eh... En un... Con un mes de separación del final, ¿no? Pero eso tampoco importa mucho Quizá en 2 días me hace pensar que a lo mejor... Porque... Para que dé justo Porque lo importante es que dé justo Y que no haya desempates Es por... Con quien te enfrentaste ni nada Que sean... Ocho... Que queden con más puntos que los anteriores Claro Eso es importante Los cálculos son... Con 10 rondas se puede Sí Y 10 rondas no es tan poco raro jugarlo, ¿no? Es un mundial... Vamos a jugar mucho Estas cosas como son En 2 días vos haces 5 rondas El sábado La mano de la izquierda es increíble La mano de la izquierda es increíble El 1-3-S te da partidas Y encima... Me gusta, me gusta El 1-3 es estúpido Porque te hace robar con el número de guardias que tengas Es súper estúpido ese bicho Y en toma 2 Que no tienes otra forma de robo más que el turno, prácticamente A ver, el pollo también está interesante Pero yo me decantaría por el león y el 1-3 A parte que es mejor en costes En cómputo total Porque es coste 1-3 El otro es coste 2-4 Si no juegas Por el coste óptimo normal de ser jugado Y ahí tendrías guardianes suficientes como para pensar En que los leones se pueden descontar automáticamente Solo faltaría que en la última mano le tocara el unwell Con unwell directamente desde este mazo construido Bueno, unwell y uno y unwell ¡Ay, Dios mío, el Combustion! ¡Ay, esta mano! ¡Qué bueno! Combustion y el ángel Es que es terrible esto Es otra carta que en arena directamente te da la partida Estas cartas hacen efecto súper poderoso Te dan las partidas ¿Y el ángel? Y el ángel Primero, con esto exiles a alguien Segundo, son 10 de daño a la mesa Y esta tiene guardia y te cura dos veces Y estas con clerical Que como tengas ahí al papa Porque ya tiene al papa pillado Puede ser una mesa muy estúpida Si, si, además guardia que le viene bien por la sinergia Si Señorita, descartate por la izquierda Por favor Ay, ay Y otro león más Y encima la poción de 3 Que es increíble Es robo, daño y cura Es robo, daño y cura Es que estás robando dos cartas por tres mientras haces un mundo de daño y te curas de uno Es que es una manita burrada esa carta Le está saliendo un mazo muy bueno Le está saliendo un mazo bastante bueno Ayer está haciendo aquí un torneito Entre la partida, el dibujito y ahora esto tiene buena pinza Y aquí tenemos al Mira, aquí tenemos al Mira, aquí tenemos al El SPO tengo que ver a dibujito también Te imaginas Extra, eso Cuando se puso que el El mundial iba a tener rotación ilimitada y cosas Y decíamos que iba a haber ronda de Uba Musume Ronda de Gran Blue Fantasy Ronda de Ronda de Pinturillo Sí, sí Simpen si Bueno, básicamente así Gran Blue Fantasy Vs ¿Te imaginas? Sí, sí, sí Noooo Hoy va El de la derecha del todo es increíble también Tienes que tener el apoyo de los guardianes para sacarle partido Y dudo yo que le saquen el partido máximo pero el partido ya de 5 es brutal, o sea, con 5 muertos de guardián sí, y piensa que la tortuga actualmente no se ha robado ningún amuleto a ver, te roba cosas de coste 4 ahí te puede estar robando a la a Serena sí, y Serena es una de ellas me gusta el paladín, eh, me gusta el paladín sí, sí, a mí es más, el paladín es, yo llevaba la tortuga en el mazo de guardianes para robarme al paladín sí, es muy normal o el pollo es muy bueno en este formato el pollo de 9 es muy, muy bueno y encima, y la otra buena carta sí, y ya tienes una escritura negrecida no necesitas dos no, y que el pollo, el pollo, el pollo que tiene Serena, eh que toca broma solo faltaría que le tocara al final del todo Frigg me imaginas Frigg y Noah en la misma tirada es para Rakway para ahora es que encima es bueno en arena como coste no es bueno es malo no, no eso es un 7-7 que te deja muletos en la mesa o sea eso es increíble para este formato quizás es que la partida va a durar creo que este draft sería de una buena dirección si el primer pack hubiera una de una de las que la infancia que todavía que ahora se está haciendo también el mazo lo que pasa es que solo lo estamos viendo si, solo podemos ver lo que se está haciendo falle A ver, por velocidad del torneo se agradece, se agradece que sean simultáneos, pero claro, al menos que nos mostraran el mazo de que hará antes de empezar. No sé, que le digan, comparte un momento a pantalla y le hacemos una captura y lo ponemos aquí. Le ponemos un marquito bonito y ya está. Se podría hacer. Porque ellos lo tienen a patatín, tienen a un orador decente. Exactamente. ¡Cógenle a la izquierda! Y aunque estoy haciéndolo así, y parece que estoy diciendo derecha, no. Yo estoy haciendo así. Esto es mi brazo izquierdo. Lo hubieran mostrado a ambos a la vez. Eso hubiera estado bien. Los dos a la vez por la... Sí, como... Sí. O Noa. Noa... O... La tortuga, pero Noa me gusta mucho más. Que Noa... Noa tiene mucha pichita. El amuleto. Sí. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! El de la derecha es increíble. Y no va a... Se va a un mana también. Sí, no es muy bueno. Siendo bohumaja, es que no te lo quitas de encima. Sí. ¡No puedes! Sí, puedes. Y Sarisa, creo que tiene el suficiente número de guardias para que se hagan. Sí, ¿no? Con que salga y se bufe una vez, ya está. Porque son por 3, 4, 4. Y que Sarisa recuerda que la puedes jugar por aumentos. La izquierda es un poco meh, así que sí. La izquierda es un poco meh, pero porque la coneja de la izquierda es meh. Y uno, pues muy bien, está muy bien el efecto que te pone y todo lo demás. Pero cárgale el arcano celestial. Antes prefiero ganar la partida gratis. Y una Sarisa bien jugada al principio con uno o dos guardianes es una maldita burrada. Yo no es el mazo que le está haciendo Kiara, pero este mazo es una barbaridad, ¿eh? Es el típico mazo que te hace tus 4 o 5 victorias en la avenida, ¿eh? Sí, esto te asegura que te sale rentable el ticket. Si mínimo 3 te haces el mazo. Yo recuerdo que solo he hecho un perfect en arena. Yo creo que también, yo es uno, nada más creo. Yo tengo ari. Cuando juego, o sea, que en realidad creo que tengo un win rate enorme porque no juego nunca, pero cuando juego sabía. Bueno, yo tengo 200 y algo tickets de Enigma, no digo más. Se los cambia en OpenCity. Yo cuando me dan, cuando digo, me falta algún win rate. Qué mágica. Hombre. Tengo 4 gastos en OpenCity, dan los 5 packs y los retiro, 70 euros. Y como, y como tengas un mínimo, no, y como tengas un mínimo de suerte a lo mejor te puedes llevar las cartas castigadas. Yo tampoco. Yo la retiro de Enigma, 70 euros. ¿Y cuántos, cuántos tickets te dan? Oye, cuántos sobres te dan? 5. 5 por retirarte. Es más rentable que la arena. Sí, es más rentable que la arena. Te dan los 5 packs. Si no juegas, es lo más rentable. El que abrís. Y 70 de oro. Madre mía. Pues sí, es muy rentable. Cambio de eso. Te cambio los 4. Te van a dar 2 de la última y una de las siguientes. Una de cada uno. Sí, sí. Pues mejor todavía no lo pones, porque en el otro te puede tocar uno de la expansión que está a punto de irse. Y aparte te dan un ticket, un pack. Y en este 4 tickets, 5 packs. Así que, es más rentable. Mira, mira, mira el mazo que se ha montado. Qué maldita locura. Tiene removals por doquier. Tiene a las conejitas. Y guardianes para hacer la mecánica. Amorato no tiene mucho, pero sí lo suficiente para que Selena pueda amorato. Sí. Y mira, ella es rango C. Falle. Ya se me está empezando a dormir el brazo, tío. Ah, qué desgraciado. Sí. 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 Y encima tiene cartas de Erly. Sí. Sí, sí. 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 igual que yo o es que venía gratis así que a Kiara todo lo que sean waifus le encanta ah que tiene a diablo también y tiene a Eugen que Eugen recordemos que tiene evolución gratuita y da buffo a toda la mesa y siendo diablo recordemos que también tiene cositas esto pinta muy bien wow es emocionante la partida de la colaboración de master la primera la de hace 17 creo pero la pusieron de nuevo en la tienda con la que está ahora está para reclamar gratis por si alguien no lo hizo verdad eso lo ponen en la tienda aquí no habría nada más que hacer no en la tienda además hay cositas gratis si si hay muchas cosas gratis en la tienda muchas si no lo mira a veces se me pasa si pasearos por la tienda porque hay muchas cosas gratis y sobre todo en la parte esta de de sobres digo de de fundas hay muchas cosas gratis hay muchas después en vilán dieron también unas pocas cuando se leo si creo que pusieron las que ya estaban y pusieron algunas nada o no no se en la puerta bueno yo aquí si fuera que quiera tradeo si no te has sentido no tradear ahora mismo no te cura con la mano abracha con la mano abracha con la mano abracha bueno mira el pollito está muy bien aunque si quieres hacer la curva pues te pones al angelito pero claro esas curaciones contra vampirico te va a venir bien guardártelas creo yo y el pollo quieras que no también hace su función y el pollo quieras que no también hace su función es un 3-1 que si lo llegan a matar pues hace cositas hace cositas es una curva muy decente la que tiene ahora mismo pero claro es una curva muy decente la que tiene ahora mismo pero claro es una curva muy decente especialmente porque tienen que jugar también un Evo vale pues ahora a ver que se juega a ver que ahora porque otra cosa no pero lo están tocando todos los los guardianes en curva a Faye no es que a Faye le ha sido un mazo bastante sinérgico ha sido muy bueno si pero el tema de el daño que tiene que hará potencial uff cuidado probablemente no puede tener como se llama la que se hace Evo te pone venganza pero bueno puede tener epitaph epitaph es de desde hace poco así que con suerte tiene epitaph hombre si tiene el amuleto dorado ese el siendo diablo es una planeta aburrada oh mira espera un minuto si eso es bueno ¿no? por favor exilme señor por favor exilme señor voy a tirar de hecho ok entonces la siguiente turn si no responda para el para el No, no, Kera, no. No, para que se vaya cargando. Sí, y también puedo evolucionar el próximo turno, ¿cierto? No, sino que vamos a evolucionar. Ah, pero lo que dije decía ahí... No puedo cambiar el nuevo turno, ¿no? Da igual, no sé, se la va a mover No entiende un carajo Parece como cuando le hago colcha a Shori No entiende un carajo A ver, en el caso, se la va a remover A ver qué hace Bueno, no me molesta tanto Es que creo, como está con el Muten Madre mía Es brutal Es que es sinergia pura y encima ha gastado todo el mana Es sinergia más rentable y encima perfecto en curva Y que es una mesa fuerte, además Si lo hace BMA hay problema Pero si lo hace Falle está todo bien ¿Pero por qué este torneo, a diferencia, es que es un torneo de espectáculo? Cámonos detalles ¿Ha jugado a URGEN cuando le dijo que no jugara a URGEN Si le exileban o lo destruían a nada A JALASERA Igual creo que URGEN está bien jugador Sí, a ver, es una versión gratis y tal Como no se lo responden en la mesa Tienen que gastar algo más Pero a ver, yendo segundo Yendo segundo también podrías jugar Lo de la telaraña Terminera la evolución A mí me gusta lo que ha hecho No tengo ni idea lo que hace la monja esa Ahora el pollito este Puedes jugar al tigre y a la monja ¡Oh, Dios mío, eso es tan perfecto! Pero la monja hacía cosas especiales Por mascote Yo creo saber lo que hacía ¡Wow! ¿Y eso se evalúa para libre? No se evalúa para libre, ya que es demasiado fácil Tenemos que gastar el EVO pointe en él Pero todavía hace 4 daño Ah, vale, que hace daño con la evolución ¡Ah, no tengo la eva! Ya, pero eso es fuerte, eh Para este formato, sí Ah, evoluciona, vale Evoluciona gratis por 5, o sea, por 3 puntos más de mana Te ahorras un punto de evolución Me parece un coste bastante óptimo para ser critical Un turno muy... muy bestia, eh Fíjate la mesa que ha planteado Pero, si no hay otras opciones que jugamos Si es solo un seguidor que viene abajo, podríamos hacer un corte Si le entrase algo de robo de cartas con el glotón ese Podría salir un poquito de algo Es que tiene control en la mano Es que es terrorífico cuando te pueden jugar control en este formato Ok, sí Ok, no quiero usar esto en nada Fiderolo Fiderolo, ¿verdad? Puede jugar Xeno, Diablo y Pedrolo Hacia y al cabo no está perdiendo tanta vida Y tienen puntos de evolución para que el Xeno pueda activarse Y va a entrar de venganza, que ahora es que no En venganza va a entrar seguro Pedrolo Eso seguro, porque dudo que Falle gane Habiéndole matado a ese Esta es la mejor acción, sí Salía la muchacha ese Pues no se queda tan mal entonces, ¿no? No, no, le inutiliza la mesa que tenía en ese momento Si le entra robo de carta Te están quejando los casters de que tiene cooldowns elevados Pero si tiene una Serena en el mazo Eso me da igual Tío con 4 Elevados, pero que estamos hablando de una arena, ¿sabes? Por eso Eso no es nada Si no es elevado Si, el 9 sí Pero porque ahora ya no tiene guardianes Los tubos al principio Cuando empieza a jugarse guardianes Tiene mucho en el mazo Por eso Tiene mucho en el mazo Tiene que no sé que le toca al papa Ese 4-4 hay bloqueado, sí que molesta Sí, porque solo quedan huecos jugables ahora mismo Madre mía, más Remova, ¿le enseño? Mira, ya puede bajar un poquito el combo Y reduce el cooldown a todos los amuletos Que es estúpido Creo que es Blade, porque Blade roba Si es cara ¿No te la guardas ya para el 9? Yo me la guardé ya para el 9 Yo me la guardé ya para el 9 Ahora mismo ¿Qué pasa con el amuleto? Yo creo que no tiene prisa ahora mismo O falle ¿Por qué hay que matar a un bicho y robar a la carne? ¿Está bien? Estoy preguntando a mí Voy a seguir con ello Voy a despegarlo ¿Piensas que esto lo que hace es que acelera un turno tener dos combatientes? No te cuesta nada ¿No te cuesta nada? ¿No necesitas hacerlo así? ¿Qué crees de eso? Hace Blade y ya Es que creo que Blade es un buen retiro Esa es un buen retiro Es muy muy limpio de no usarlo aquí Si está de pie hace media hora Hace horas, ¿cuánto tiempo? Las escuelas han sido muy buenas hasta ahora Como, su... Siempre es un buen signo, creo Cuando uno de los que juega No sé lo que se supone hacer Y ellos dicen Oh, entonces puedo hacer esto Y ahí está ¡Ese es el right pick! ¡Vamos! Los casters diciendo ¡Ese es el right pick! Muy impresionante No, 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 no No, no, no La nieve está mal ¿De qué se va a celebrar esto ya? Es como, en vez de estar en ocho turnos Va a estar en siete ¡Wow! Lo podías hacer cuando le quedaba uno Y es lo mismo Oh, mira Una carta con aumento Yo creo que es más por no gastarlo Que por... Si la otra es un área de seis En turno nueve Te puede salvar la parte ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué hará? Ya sé, otra vez No está tan Pero ¿por qué juegas a la Dark General Y no al otro? Al que tenía aumento de seis ¿Qué hacía de seis? Ni idea, pero... Pero... ¿Aumento de seis? Hacia cosa Hacia cosa Hacia seis se muere Ah, me duele ver una Dark General Así Ah, otra vez Ah, otra cosa no Pero eso sí que lo puede tener Y de aquí viene el Papa Ay, Dios mío El Muro de Berlín Y tiene una Evo Así que puede... Sacar más Guardia Ah, sacar más Guardia Diminuye más... Y es que no tienen ni que tradear O sea, los dejas ahí Y le bajas el cooldown Al León muy rápido Ya es problema Si hubieras hecho a Blight en turno Si hubieras hecho a Blight en turno Tendrías El Hechizo de 2 más En un tipo este Este turn Bueno, hay una carta más Y una carta que no sabe por lo que es Y cuando viene a la playa Tendrá una carta Y... Resultadista Resultadista Si hubieras hecho exactamente lo mismo Si hubieras hecho a Blight en turno Si hubieras hecho a Blight en turno Pero no tienes que tener Si hubieras hecho a Blight en la mano Y eso es el mismo número de palabras que no está tradear Así que creo que es como... Oh, ok Ya, otra cura No tiene ni que evolucionar Veniendo a este Si, es encima de una cartita Es encima de una cartita Si, la evoluciona Ah, si no se salta evoluciona de nada Y ya está Y ya no haces nada más Ya no haces más Se des turno Y se acabó Si, en el siguiente turno sale ya el 5 a 3 Lo que podrías hacer es evolucionar a la 1 a 1 a 3 Y dejar que él te... Forzarlo a él a tradear el 2 a 3 Yo no lo veo mal Pero por eso me gusta más acelerar el... El león en 1 a 1 a 1 Porque roba cartas también ¿En el momento 6? ¿Qué demonios hace? No lo he visto nunca en game No lo he visto Ah, a la mesa Ah, a la mesa O vale Al menos... Al menos... No sé Como no sé lo que haces Y... Trade... The 6 a 1 Until we're 1 a 3 Ok And that's gonna be our whole turn So next turn ¿Qué? 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 Y... ¿El siendo diablo Este remono no lo va a poder jugar? Si... En algún momento... Podrá activarlo y todo ¿Vará? Porque... A... ¿Vinganza va a llegar? Lo bueno es que ese león Va a ser un bicho Que va a poder matar al siendo diablo Entonces podrás activarlo en ese momento También el... También el unicornio Pero bueno ¿Salió un unicornio o un pegaso de ahí? Pegaso, ¿no? Un dragón, ¿no? ¿Un dragón? No, no... ¿Qué dices? El dragón es del que tiene en la mano Es un pegaso Y el dragón tiene un dragón Ay, Dios, no... Siendo un ojo maja Oh, qué un dragón El seno va a ser hasta Juega el dragón No, no... Lo que pasa es que claro Como no puede pegar Es un poco X de jugar No, eh... A que juegas el aumento del 4 Digo yo No van a dejarlo vivo Eso es cual Se dio al altar, ¿no? El altar se rompe... El altar se rompe solo El altar se rompe solo Se rompe solo Es que está dejando un 6-6 Y dejas el Evo Para el Bogumana y luego Si Exactamente No, pero el Bogumana Evolucionaba solo O sea, cero puntos de evolución Cero puntos de evolución Genial Lo dejas para después El cuerpo evoluciona, ¿estás entendiendo esa cosa? Evoluciona, puedes pegar en el mismo turno. ¿Para qué lo vas a jugar ahora? De nada, obviamente. El bohumaja es para hacerlo de forma activa. Es decir, puedes jugar de otra forma que el hecho de que lo puedas proteger. No vas a jugar de amuleto. No me guste. Amuleto de coste 4, tío. Es muy caro. No merece la pena si no tienes carta en la mano. Bueno, en el siguiente turno, va a poder jugar 2x9. Esa significa estar activo, pero igual sirve. Porque tiene evo. Sí, hay un seno en cada uno. Va a sacar dos veces, robo de vida y golpe letal. Puede matar el guardia y puede matar el 6x9. Si sobrevive. Qué noche de vida, ¿no? Sí, sobrevive. Con una de vida no está mal. Y puede jugar el demon ese. Si no hace nada que no sea Hassan, se muere. Tiene que limpiar ahora mismo. Esa es una cosa que nunca intentas jugar conmigo sin ese conocimiento. Lo único que si él evoluciona, pues no tendrá para evolucionar al... A Xeno Diablo. Pero ya ves tú. Ya ves tú. Qué problema. Xeno Diablo que no vas a ni cazar. Así que sí. Sí. No sé si se se puede cuidar o no. Ah, esto tiene que usar este para matar al dragón. El dragón tiene que matarlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Tiene que jugarlo igual. ¡Ah! ¡Ah! ¡No le da tiempo! ¡No le va a dar tiempo! ¡No le da 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 tiempo! ¡Oh! ¡Qué hora! ¡Está sufriendo! ¡Ay dios! ¡Y un combustion! Que sepáis por cierto que... Cuando salga el siguiente pase de batalla. Que sepáis que el combustion tiene una versión waifu. ¡No le da tiempo! Bueno. Si queréis apreciar los... El... 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 El sollozo del Fénix. Pobrecita. Eso duele un montón que te pase. Pobrecita. Se acabó. Esto... Esto es lo que tiene la... Te quiero mirar. Siento. Está de pie, sí. Está de pie. Sí, está de pie. Está de pie. Está de pie. En... En una cabina... De estas... Tienes que está de pie. Son así. Piensa que esta... Esta cabina... Es una cabina que suelen tener para canto. Entonces... Tú cantas de pie. Para tener el diafragma útil y todo demás. O sea, no... No sueles tener una silla. Y está... Es insonarizado también por el suelo. Poner una silla ahí... Puede ser tropear insonarizado tal vez. Lo que hice todas, ¿verdad? Por ahora el pase ha servido para hacer las cartas hombres y mujeres. Sí. Realmente. Sí. Porque hemos tenido... El caballo, que es sobre mi mujer. Sí. Combustión... El otro que también viene, que es el Storm de Blob. ¿Qué más? El hechizo de Descartes. Que bueno, no era un hombre, pero era un dragon. Un dragón. ¿Cuál otra carta hemos tenido? Ah, el del pico. Que era un esqueleto hombre. Y pasó a ser una... Zombie mujer. ¿Para alguna razón? Y... Me falta una carta. El hechizo de uno. Que era el de las dagas. Que era un hombre con unas dagas. Y pasa a ser una mujer con dagas. Pues... Es mejorarlo. El pase es mejorar las cartas, tío. Es mejorarlas. Que por cierto, hablando de waifus. Eh... En la selección de líderes de este año. No son todos los waifus. Pero al menos. No hay ningún líder que cuando se toque va a estar sollozando y gritando. Como un dragón. O un león. O un... Un lobo de estos. Algo es algo. La gente todavía no sabe que Minty es mujer. No hay ningún líder. No hay ningún líder. No hay ningún líder. No hay ningún líder. Yo que sé. No tengo ni idea. Minty es el enamorado. Minty es el enamorado. El... El amor, tío. No. La carta es el enamorado. Porque es una del tarot. Pero claro. Pero tú ves el dibujo y... Son las dos cosas. No, a ver. Que me lo digas con Kwon. Las miguetas de Kwon. Lo entiendo. Pero Emilio es un tío. El voz de un par de personajes. Ey, VTubers. Vale hacer puntos. Guiño. Si, el Team VTuber está... Ah... Ah... Pobrecita al Kiara. Eh... Le ha dado un líder lo de perder en el turno. Pero eso le pasa a los mejores. Eso le pasa a los mejores. Bueno, a los mejores no. A los mejores de su región. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Corremos un estúpido velo. Si, muy estúpido. Y esto es... La siguiente... En el siguiente formato. Van a tener que hacer una frase de... De los emotes, prácticamente. Si fueran un líder eso. Aunque hubo una chatez. Pero... Mucho. Dos veces. Es cierto. Es verdad. Bueno, yo creo que aquí... Por creatividad... Si pagan por creatividad. No sé cuál es la creatividad de Falle. Porque no lo sé. Pero... Mira que Kiara es muy creativa. Pero... Yo creo que Moni... Es mejor a la hora de pensar estas cosas que Kiara. Y que Gibu. Venirá y ganar. Es una gran cosa. Sí. 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 A la anime. Y dirás. En serio. A la OVM. Yo creo que va a ir a la OVM. Muy gesto. No importa quién eres. Vamos a ver. ¿Tienes todos nuestros contestantes... Available? Qué molesto. Mira, mira, mira. Lo que dicen los Tata es muy interesante. Esto es una pista de... All our life por Shadowverse. Ojo. Las dejan grabadas ya. Las vemos aquí en primicia. Como las graban. Como esto. Ahora no sacan skin de Gigg. ¿Quién pensabes que estaba pasando? A mi. Gigguk es la misma. Gigguk. Gigguk con las orejas de Karin. Gigguk con cuerpo de artefacto... Y orejas de Karin. Lo compro. Ya se haces, ¿no? Un... Un artefacto. Acá va a subir el volumen que hay que escuchar. El nombre... Si. Aquí voy, le haré mi mejor. ¿Cuándo empezamos? ¿Empecé a cualquier momento? En cualquier momento. Cuando estés listo. Ok. ¿Ga? ¿Qué pasa, humanos? Es tu chico. Me gusta eso. 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 Bueno. Y el gaa es una cosa muy propia de ella. Me gusta eso por todos los tiempos que he dicho. Hey, funciona, funciona. Gracias. Yo no soy un equipo de defensa para ti. Gracias. Antes de irme. No puedes ser uno. Es un gran momento. Por favor, me gusta. Vamos a tener a Kiara. Nos da la mejor oportunidad. Se estáis riendo de Kiwook antes de que participe. ¡Ki-Ki-Ki-Ki! El phoenix se vuelve. ¡Ki-Ki-Ki! ¡Ki-Ki! 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 ¿Qué quiere que sea su cantico de todos los streams? Y... The phoenix is reborn. Es que ha quedado hasta épico. Mola un montón. ¡Ki-Ki! Punto para que hará por ahora. ¡Ki-Ki! 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 ¡!" Ah, toma. Iba a aprovechar de esos líderes, jaja. No está mal, no está mal, no está mal. Sigo dándole el punto a Kiara por ahora, pero no está mal. Para haberlo improvisado. A ver, Kiku. Sabía que iba a ser un poco cutre, pero no tanto. Sabía que iba a ser cutre. Estos no son, en realidad. Me duele la cara. Estos fueron, honestamente, muy buenos. Best Breeding... Si fuera yo, creo que elegiría a Kali. ¿Kali? Bueno, el de Kali era muy bueno también. Sí. Yo, por orden de prioridad diría... Kiara, Kali, falle Gigguk. Al menos, en el saludo. Este es Kali es para hacerle bullying a Gigguk. Muy bueno. Pero solo a mí. Yo sólo a mi. Solo a mí. Te así. A mi. All right, well, you know, I was really, uh, struck by the, uh, the Phoenix's report, I, I, I give you a impression of that, it's just too, uh, too transcendent a line, and the delivery, I mean, that, that level of, like, you know, maybe, like, you run into the same person again, and it's a grudge match, and you just give them the, the reborn line, and they're like, ah, crap, and I gotta deal with this, yeah. Yeah, that's really good. It's very good. Thank you very much. Shuck, would you like to go with the sound? I only found it at the beginning. It's, I don't wanna go now. This is, I'm gonna go now. I'm gonna go with, I think I have to go with Kali this time, because your boy is just too classic. It's just too classic. I should've went first, though, I should've went first. I mean, you still can do it, but I hear anybody say it's a boy, in the world, I'm thinking of Kali. Sí, sí, sí. Así que tengo que ir con eso. Es bastante bueno. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Me siento que es una decisión unanimísima. Voy a ir con Calliope en esta. Solo terminando con... Tres puntos para Calliope, uno para Chiara. En la primera ronda. En esta ronda parece que se van a ganar muchos puntos. Porque son por cada una de las diferentes frases. Se puede montar enteramente el torneo este. Aquí. En esto. A mí realmente me hace más gracia esta cosa. Hombre, estos son los minijuegos que... Que te permiten a los... A los influencers hacer cosas. A ver, a ver. A ver, a ver. Big ups. Y... Good looking out, homie. Ok. ¿Que? Estaba de mí. No me pongo el punto. No, no. Vale, no. Solo he dicho nada. He dejado a mi esterilidad. No entiendo. Miので de nuevo, el nivel no está muy alto. En esta ronda. No. A ver, Chiara, tú estás. A ver, Chiara. Un gran agradecimiento para ti. Me gusta todo eso. ¡No! 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 Pero no, estoy intentando ser imparcial. Yo prefiero Ice. El mismo es Loreal. Ok. A ver, falle. ¡Gracias! ¡Te amo mucho! A nivel de meme está. A nivel de meme está. ¡No! 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 Y por último, Giga. Nosotros nosotras con tu... Veo un compañero de cultura en el casa. ¡Eh! Cuidado. Cuidado, cuidado. Que aquí Gixook se ha marcado muy buena frase. No sé. Yo el punto a quien se lo dais a Gigu. O sea... Vosotros a quien se lo dais, gente del chat. Um... Ya sabes, tenemos control creativo. Vamos a ir a zonas, en realidad. Vamos a ir a zonas. Sorry, dude. Ok, ok. Ya sabes... Es una... Es una... Ok, ya sabes, tengo que decir... Que cabrón. Se lo dais a todos, eh. Madre mía. Que cabrón. Tal vez... Tal vez que la cual podría usar... ...o lo más a ese... ...o lo más a ese... Es... Que tal vez que eres un amigo de cultura, ¿sabes? Como... Que tal vez que hay un tipo de trágico... ...y como... ...que estás doblajando. ...es flipándolo. Es una cosa que estás haciendo. Es una cosa que estás haciendo. Es una cosa que estás haciendo. Esa es la verdad. No, 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 no. Sí, sí. Me ha gustado mucho la frase de... Eso es bastante claro Lo usamos Vamos a pasar a... No, Warren, tu sabías que era tu turno Vámonos Sí, entonces... Voy a tener que ir con... Mi hombre de la cultura ahí Creo que esta frase se va a ganar 4 puntos en The Wolfing Esto va a ser mucho, gracias Yo creo que Faye, para estar improvisando, porque Ya que ha preparado frases Pensando que era para un líder que existiera en el juego Pues lo está haciendo bastante bien, pero... El nivel está ahora mismo en otra dirección Mira, los otros 3 son memes, ¿no? Que la que no es la menos conocida acá Sí Los otros pueden tirar por sus memes propios Y... Y ya pueden ganar por ahí, ¿no? Yo es que no sé que más papeles ha podido hacer Faye Porque no sólo viviera de dos personajes de Shadowverse Y de... De hecho, de Shadowverse, Shadowverse sí tiene más Pero son personajes menores Y... Pero ya te dije... Lulu del lolcito... Chandelure del Pokémon... Del Tournament... Que más era... Aqua de Konosuba... Ay, que me acuerdo... Sí, a ver... De anime tendrán un montón Dos hijos también Sí... Era bastante... Era como tres líneas... Era como veinte y algo... De personajes... Fua... Flipas... Ah, el nivel de una Seiju japonesa... Sí... En cuantidad de... Si te metes su... Si te metes su canal de YouTube... Tiene Viking ahora... Voy a poder admirarlo... Bueno, vamos a ver ahora la siguiente frase... A ver... Que tocaba ahora el perdón... Que tocaba ahora el perdón... Apología... Está... 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 Está yendo por la rama de... 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 De Miyako... Que... A mí cuando me van a hacer un letal... Cuando voy con Miyako... Empiezo a spamear el de Sorry... Simplemente tardarle pena a mi rival... No... 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 Esa otra FLEX, ¿verdad? Esa cosa más... Esa... Esa... Esa cosa más FLEX... Esa cosa más... Sí... Esa cosa más FLEX... Esa cosa también... Esa cosa más... No podía... Esa cosa más... Lo que ha dicho... Acá está muy bien... Yo de las penas puedo hablar en un video... Bkach... En orden de forma gratuita, voy a ir a Gigaoog para la siguiente parte. A ver, Gigaoog. Quiero hacer un polojo. Simple pero directo, simple pero directo. Ahí tengo dudas de cuál es mejor. Porque a la hora de jugarlo como un líder estarían curiosas las dos. ¿Tienes ese tono sarcástico? Sí, sí, sí. No es realmente un tono, pero más el look. Pero eso es difícil. Sí. Vamos a pasar a... Vamos a hacer... Faye esta vez. Faye, nos déjame tu emoción, por favor. ¡Oh, no! Fanny. Un poco cutre. Un poco cutre. ¡Oh, no! Venga, Fanny, que tú puedes hacer lo mejor. ¡Oh, no! Y le pone reverb ahora. Un poco cutre. Esa sería muy buena para usar como una tona, ¿verdad? Como una tona secreta. Porque no te lo disculpa. No te lo disculpo con esa. Es lo que utilizo mis disculpas. Sí, sí. Lo disculpo. Lo disculpo. Lo disculpo y dejé tu fero. Sí. Bien. Ahora le damos a la siguiente. Seremos que Career Mira. Hay mucha de estas. Pero uh, Cali, vas a seguir. A ver Kali Ok, lo haré mi mejor Me siento desculpada por ti, mi hermano, pero... Es mi trabajo Me siento que está poniendo la cara de Yandere Ay dios mio Uno de los puntazos que tiene Kali al hacer sus directos es que... Sabe mover muy bien los dos brazos del avatar Acompañando con todo lo que está haciendo Es que esa posición de ahí de... Es buenisima Y... Ok, vamos con... Vamos con... Noir en este juego Oh, jeez Es un triple kill, tengo que ir a Kali también Mi amigo No sé si es lo que quiero Para abordar a mi enemigo en HBO Pero estoy desculpada, pero no realmente desculpada Muy acuerde con la personalidad de Noir Sin duda No sé si No sé si No sé si No sé si Ustedes mencionaron que usar estos cuando es Lethal Y es una vez más difícil Pero creo que cuando... Realmente quiero dejar a alguien saber que Tengo Lethal en mano por 3 turnos Esto va... Esto va a ser para Mori también, ¿no? Esta bien Unanimidad absoluta Es que... Esta ronda ha ido a matar ella Literalmente porque el... El sorry era de... Lo siento pero es mi trabajo Me ha quedado muy bien la frase Me ha quedado muy bien la frase Y muy acorde con el personaje Dime tu mejor impresionante, Ine Buen suerte Ok ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué ha sido? Es el emote del Watt Watt Ah, vale Pero... ¿No iba primero lo de... Los Víctores? El Watt es el que está a la derecha de los Víctores, ¿no? Bueno, no sé Me gusta saber Ah, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me lo ha perdido No sé No sé ¿Qué ha estado viviendo? No, me lo ha perdido, tío ¿Qué? ¿Qué? Oh no Eso es... Un inglés muy profundo como para entenderlo yo ¿Qué ha estado consciente de esto? Tal vez porque me has conocido antes Pero esto es como la gente habla ¿Qué? Lo entiendo Lo entiendo No lo he entendido ¿Tú lo has entendido? No 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 Esto tiene que ser un lore muy profundo de... De esos extremes Y yo no... No lo he entendido nada Eso o inglés muy profundo A ver, a ver A ver Holy macaron You got to speak Aeeeh Holy macaron Oh my God That... No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido Pero es que yo siento Yo siento EEEE No sabía que el parte de hoy Era... El parte de hoyes era todos el español Lo que era Un pequeño sistema de dinero Este es un idioma educacional. El inglés es muy difícil, como es, Kiara. No sé si me escuchaste antes. Menos mal que no están haciendo una frase en la que junte japonés, alemán y inglés al mismo tiempo. Porque es muy capaz de hacerlo. Tiene el nivel de sobra para hacerlo. No escuché la de GIGUK, tío. Ellos estaban bien, pero GIGUK fue absolutamente un 10 para mí. Ok. Zones, zones. A veces tienes que tener un buen emote, espamable. Así que tengo que ir con Faze. Justo un poco, ¿qué? Kindle me recuerda a Vladislav, ¿sabes? Que es bueno, que es una buena cosa. Gracias. Buena utilidad ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just, ya, 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 ya han dicho lo han dicho. Es un buen emote. Buen trabajo. Muy, muy, muy buen trabajo. Estoy feliz de que te den un 10. Esta es una de las cosas un poco más difícil, porque no tenemos que ver el emote muy poco, ¿verdad? En esta, en realidad, debemos comenzar mucho, ¿verdad? En esta... Eso es para mi gusto. La cara compensa bastante. A mi me ha gustado. Si le hubiera quitado un berry, o incluso dos, yo diría que esta, yo la usaría. A mi me gusta. Ciudad de BLE, nos paar lleg��!! Como dice Tostada Si, si, si... A ver, a ver, a ver. Nada, es sencillito. Eso es bueno. Es bueno porque es... Eso es lo que normalmente sería un Evo. Eso es lo que normalmente sería un Evo. Sí. Y hablar de que tienen tres líneas de Evo cada uno, pero... Acaba de ser una sola, ¿no? Hombre, esperemos... Este sería el típico segundo Evo. Este sería el típico segundo Evo. Sí, porque el tercero ya es más ominoso. A ver, a ver, a ver qué hace aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Es muy mala cabeza. Está muy reñida esta ronda. Muy, muy reñida. Que me gustó el Let's Go, pero... El de Go a mí me hizo gracia, tío. Es que el de Kiara... Lo puedo ver en in-game ahora mismo. Lo acorde que es a lo que es una evolución actualmente. Sí, es como hacen líderes en primer lugar. Los líderes de collab normalmente hacen lo que los personajes son conocidos, así que eso realmente funciona muy bien. Vamos a golpear a Noir para ir primero en esta parte. Es que son muy útiles para jugarlo como evolución. Lo puedes ver in-game. ¿Y tú estás por aquí, Sai? ¿Tú qué opinas? Para mí Keara, ya te dije. Keara me gusta mucho este. Ah, vale, vale. Es que no te había ido. Aunque el Let's Go me gusta, pero el de Keara está bien hecho. El de Keara es mejor. Es que el Let's Go lo usamos mucho de decir cualquier pelote de Let's Go en mayúsculas. Pero no, me quedo con el de Keara. Tiene más sentido. Aunque en lo que está diciendo, lo de Falle está muy bien. Es que se parece mucho a la parte de arriba de la derecha de los emotes que puedes hacer. Let's Go! No sé cómo irán los puntos, pero aquí están lloviendo puntos por todos lados. Todo lo que ha pasado antes poco se va a notar. Ay, Dios mío. Sí, Inecio es un Calliope, la que se ha llevado un montón. Ahí van los puntos, mira. De cada cosa. Es que cada vez cambian el formato de cómo lo muestran. No sé dónde pone la cámara. Mira, ocho puntazos que se ha cascado Kali. Como el Unánimo. Inking, el Town, el Winnie, el Lost. El Town va a ser complicado. Uff. Choc. No creo que empezamos con él todavía. Sí, no todavía. Ponlo en el lugar. Bueno, ok. Vale. Ok, déjame verlo. ¡Choc! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Qué cringe! ¡Mátelo! Es tan meme que mola. Voy a parar. Y haciendo honor a Coco. Haciendo honor a Coco. Ya mete. Vamos con Faye. Vamos con Faye en la próxima. Ok. Ok. Oh. Oh. No sé de eso. ¿Eh? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ok. Ahora vamos a Kali. Ok. Voy a hacer mi mejor. Oh no. Bueno. Buenísimo. Buenísimo. Es muy bueno. Es que es muy muy bueno. Es muy acuerda como es su personalidad. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Pero vamos a la última. Kiara, por shock. En la cara. En la cara. En la cara es que. Si tenéis. Eh. Conocimiento del lore de All of Life. El Yabe se hizo súper famoso. Por. Por. Ay. Por Fubuki. Por Fubuki. Por Fubuki. Que la. Que la. Encerraron en el Among Us. Y se quedó así como cara de. Ya ve. Se hizo súper meme. Pero súper meme. Yo creo que me quedo aquí con el de Kali. Es difícil pero me quedo con el de Kali. Es difícil pero me quedo con el de Kali. No me gusta también. Y. No me gusta. Gracias. Ahora vamos a ir con Zon. Así que no lo ponemos en el lugar. Y. Es bien. Ya sabes. Estoy solo actuando. Aunque no sé. Estoy también con Kali. Y el chef básicamente le señaló mi opinión. Que. 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 Igual que hay. Unos uses EM remplí, ¿verdad? Para noiden Poseid snacks. o en realidad. Veo. En si se trata. La. Pié. I- No-no-no-no-no. Va. Oh, sí. Mi naarbran va ar a Kagon. Creo que en Shadowverse en particular, ese EMOT estar pequeño demasiado poderoso. Es que esta muy reñida esta ronda Creo que eso sería usar mucho más de un Shattered Breath Sí, debería ser un disco italiano, ¿no? Vamos a la idea de pensar, emo Mucho de problemas, vamos a ir a pensar ¿Qué? 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 Buenísimo Buenísimo, porque como es un fénix el hueso al dae es brutal mira, Kali se ha dado cuenta muy muy bueno mi reaper reina está estando creo que nos sabemos que estamos en Shadowverse como, oh, Dios, ¿qué pasa? la expansión de la reina yo tampoco esto es igual a yo gracias vamos a ver vamos a ver eso es bastante bueno eso es bastante bueno le subes un poquito el volumen y queda bastante bien ahí Falle está como bastante cercano a lo de Kiara pero el tira de un meme es muy bueno wow, ¿es que un rincón en mi piel? ¿me siento en mi cerebro ahora mismo? ah, es duro esta decisión es que ha unido un meme con su personaje y eso es muy big brain yo creo que ahí se ha ganado ella la diferencia de los puntos pero está muy cerca todos en esta ronda oh, gracias esta ronda la han hecho todo muy bien si ya han calentado ya han calentado ya han calentado pero de nuevo todo muy bien así que eso significa a nuestro final voto ok sí, no, tengo que ir con Kiara funciona muy bien no solo con Evo pero también con la salida y puedes decir sí, voy a morir y luego vuelvo así que me recuerda a mi opponent de lo que es lo que es lo que es tener muchas lecturas en una frase en los líderes pues le da más jugo al en el gameplay el emote definitivo el faltón sí disculpa mi ruedad pero ¿podrías morir por mí real quick? ella es brutal porque es el tema de su primera canción exacto mira lo acaba de decir ella misma exacto mira lo acaba de decir ella misma saco una para la canción me gusta esta buena que mejor es ahora que mejor vamos a probarme ese juego es buenísimo que bueno se lo ha hecho a Ifaye el nivel está altísimo está muy alto también está muy bien también está bastante bien yo escogí algo con más fuerza pero está bastante incorrecto ¿qué le ha pasado a Caliope? se ha caído ahí se cayó literalmente ¿qué le ha pasado a Caliope? 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 No, no. Ay, riéndose de tu rival. Ah, eso es sadismo. Ah, eso es sadismo, eh. Ah, eso es sadismo, eh. Eso, eso. Si, se me vuelven a dar para mí, tienen lethal y luego se quitan. Y yo como, no. Oh, no. Eso es lo que tienes que reportar, tío. No, no, no. All right, Kiara, estás en la próxima. Nos acuérdate con tus mejores emotes de ganas. La flame de un phoenix es eterna. ¡Viva la Kiara! Oh, tirando por su comunidad hispana. ¡Tirando por la comunidad hispana! ¡Viva la Kiara! Que salió una vez y le quedó ahí de... pero de de meme del canal. Haciendo publicidad de su programa de televisión. Oh, Dios. Ay, Dios. Esto va a ganar un punto a todos otra vez. Este ritmo. Ahora falle. El nivel está muy alto. Vamos por ellos. Robada. Robada. Esto, esto es un... Oh, toma. Kiara lo ha rematado. Es muy duro esta. Es muy duro esta. A ver. Yo creo que el de falle está bien. Pero es que los otros tres creo que están un puntito por encima. Es como cuando yo... Veo que se cometió un error tres turnos atrás. Y digo, no me merezco la victoria. Yo creo que si eres un competidor en este juego y has jugado en SBO o Rage o lo que sea por mucho tiempo. Tienes que... Tienes que ir a Cali V-Bone. Es un poco demasiado perfecto. Si... Lo que dice no eres muy cierto. Si has jugado suficiente competitivo el de Cali te representa mucho. Es que... Es que es muy duro. Es un golpe muy duro. Lo de Geekwook. Es de... El anime es una mierda. En fin, tú también. Pero en ingles tiene un significado extra. Que mola mucho. Pero en ingles tiene un significado extra. Que mola mucho. Pero en ingles tiene un significado extra. ¡Oh no! Si no puedes ganarlo... No puedes ganarlo, ¿verdad? Eso es todo. No deberías ganarlo porque serías el gamer más tóxico de todos los tiempos. Eso lo dijo Geekwook. Que él es muy tóxico. En los juegos. No, pero que aparte es tóxico. O sea, cuando pierde tiene mal perder. Pero esto es demasiado difícil. Bueno. Puedo dejar el mismo juego a Karen. Todo el mundo jugó a Karen. Todo el mundo jugó a Karen. Gracias. ¡Viva la Chiara! Me gusta eso. Eso es algo que mis espectadores vengan con un nuevo juego. Me aprecio eso. Recuerden a su comodidad. Y esta es... Esta tiene que ser la más difícil. La derrota... Aquí... Yo creo que tiene muchas papeletas para ganar Kiara. Si se pone en kawaii. Pero hay muchos niveles para ganar aquí. A ver Geekwook. Clear ahora. Bueno... Ay bueno... Que... hay lo que está haciendo. Oh... GRAND Ahí está el meme Muy muy bueno Buenísimo Es buenísimo el de Gigguk Bueno, ahora mi punto es para el señor Gigguk Qué bien se le hacen Qué bueno Está siendo muy divertida esta foto de Steam Sí, sí 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 Memento Mori, supongo Me gusta Bueno, eh Tirando del latín No está nada mal Sí 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 Memento Mori Sí 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 El de Gigguk tiene demasiado poder de meme Demasiado como para poder ignorarlo Sí Sí No sé si lo sabéis Hay otros emperadores posteriores que dijeron Ey, yo soy emperador igual que este ¿Por qué no puede seguir un dios? Y se nos subía mucho la cabeza Pero hubo una saga de emperadores muy buenos que tenían esa costumbre de Recuérdame de que soy un mortal Pero yo veo Gigguk, aquí, yo no tengo duda Sí Muy buenos todos, pero es que... Uh... Este es realmente muy bueno, creo Gracias... 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 Te estoy tirando de sentimientos ahora Madre, mira la remontada La remontada La remontada, ha sido muy hardcore Yo hubiera ido por Gigguk, pero porque conozco el meme de su nombre Pero claro, si no tienes tan interiorizado el tema de que el meme que hubo en un directo en el que colaboraron Calliope con él en concreto, que le estuvo como media hora riéndose de él Y él al final se la devolvió a ella Si te falta esa parte del lore, como que faenta algo Uh... Uh... Mira, mira, Falle... Está... Está muy cerca de alcanzar a Falle, eh Sí, sí, sí Y queda la última partida que es de estándar A mejor de tres, o sea, lo mismo que hemos visto al principio Y espero que esta vez... Bueno, igual no ganan ninguna VTubers Ya no ganan las VTubers No, no pueden Bueno, son 10 puntos Porque se enfrentan, eh Y se enfrentan entre ellas Es verdad Eso fue increíble Absolutamente increíble Bueno 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 Al menos Una queda la segunda O sea... Bueno No, no, no Si... Si va... Si termina en 2-1 Eh... Falle contra Gigu Entonces... Mmm... No sé cómo quedaría Pero a lo mejor no queda... No queda segunda No, no queda segunda Porque están a... Están a 6 puntos de diferencia Entonces tiene que hacer un 2-0 Gigu A Falle Para que... Para que puedan ganar Alguna de ellas La que gane... La que gane... La que gane... No, no Cualquiera de las dos Falle... Falle a Gigu O Gigu o falle Porque... Gigu tiene 31 Si no me equivoco, ¿no? O falle 31 Si... Si... Pues... Si hacen un 2-0 ahí Una de las VTubers queda segunda ¡Yay! 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 Triunfo el mal Lo menos importante es ganar ¿No? ¿Eh? Venimos acá por... Ah, sí Esto es por... Por el espectáculo Y... Sería lo normal Pero... No sé... Quizá tenían uno más... XD para esta, ¿no? Por allá sea Bueno, a ver... Eh... Mmm... Calliope intentó jugar con otra clase Antes de la de Nigromante Lo intentó... Bastante Y... 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 Eh... Si... Y también está... Kiara que jugaba Clerical Así que podrían ir por ahí Era la primera expansión de Granblue Que buena fue Que buena fue Bueno, saqué la lista de los... Los... Papeles que hizo Falle Si los querés escuchar todos ¿Así? Sí, pues... Adelante, tenemos nueve minutos Eh... Algunos no sabré Y voy a tener que ver en el... Porque dice acá Qué y de qué juego franquicia es, ¿no? Ya Pero los que me sé acá de vista Aqua De Konosuba Mm Astolfo de... Fate Ay Dios Chandelure de Pokémon Ah... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Ya sé la que pasó en Twitter con lo de Astolfo Es verdad que fue ella Es esta, sí Eh... Bueno, Daria de Shadowverse, lo sabemos Sí Eh... Dos personajes de... Miraculous Ladybug ¿Eh? ¿Qué es eso? Es una serie... Es una serie... Que está... Creo que la pasa a Nickelodeon ¿No? Disney ¿Puede ser? Ah, es para niños Es una serie francesa Sé que es europea Puede ser... Pero no lo conozco Sé que lo conozcas ahora Dos personajes de ahí Ni idea Esta no tengo ni puta idea Esta es The Fire Emblem Pero no me acuerdo cómo se llama Ah, vale, The Fire Emblem Eh... Me acuerdo... Me acuerdo de que... Lo estuvo jugando Kiara Ese juego Y cuando supo que estaba esto Pues dijo... Dijo la relación entre... Falle y el personaje así Bueno, Lulu del lolcito Ya la conocemos Con su risa macabra Que en japonés es Yuki Aoi Esta es Metera Del... Del Versus Del Grand Blue Fantasy Versus Es Metera, ¿no? Eh... Metera... Tiene un arco Eh... No, entonces... ¿Cómo se llama esta tipa? A ver, tiene... Tiene... Tiene orejas de zorro? Pa, dice... Le voy a dar play y así me los va pasando Porque tiene... Tiene un gif Que va pasando con todas las que ha hecho Ah, con todas las que ha hecho Sí O sea, tiene el tablero como... Los juegos de lucha, viste, que te dejan elegir Y los va pasando uno por uno Ah, con sus botas Se pone tal Y hace tal Y pone un sample De lo que... De lo que habla Sí Le voy a decir como los va diciendo acá, mejor dicho Esta es una de Miraculous La verdad Metera, sí es Metera De Grand Blue Fantasy Versus Ah Eh... Del detective Pikachu Yukako de... Jojo El que haya visto Jojo El que haya visto Jojo Sabrá quién es Yukako Yo no tengo ni idea Yo tampoco, eso no me conozco Las partes importantes de Jojo Y spoiler Lulu de Almancito Niko de Dead or Alive 6 Nunca juega en Dead or Alive Así que... Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco A ver que siga Bueno y ha aparecido en varios fight against Bueno Bueno mierda No van a decir más Bueno ta, igual yo los conozco A ver, espera Ah, también tiene Petra De... Es que también es de Fire Emblem Del Treehouses Esta sí la conozco Sí Eh... Petra del Treehouses Esto... Esta tipa de un anime que no conozco Eh... Main del Tate no Yuusha La mala Ah, jajaja O sea la odiable Esta no sé quién es Ehh... 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 La primer season Ehh... Ni puta idea Esta es... Pero dilo, pero dilo A ver si es que lo... A ver si lo conocemos No, es que no sé ni cómo decírtelo No sé ni... Ah, son solo... Son solo imágenes Son solo imágenes Sin texto Ah, vale, vale Eh... Esta es de R0 Es una de las cuatro... Pero eso... Si pones... Si pones el nombre de... De... De la chica esta en... En my enemy list Tiene que aparecer toda la lista De todo Estoy mirando acá Estoy mirando acá Déjame quieto Yo lo miro como quiero No me acuerdo como se llama Una de... Kakegurui La Idol Esta no tengo ni idea Esta tiene pinta de Granblue Y... Esto... Parece una medusa Pero sí, voy a verlo en Mal Manda el link Dicen por aquí ¿Por qué no lo buscas vos? Pones falle mata mal Eh... Cosita... Yo no puedo hacerlo porque explota patadil ¿Tú crees que... Yo no quisiera hacer? Sigo el chat A ver es esta Vamos a hacer la lista A ver... Esta en Axl World Con dos personajes... Poco reconocibles En Biddy Beginning En Sailor Moon Stars Oh... Como Sailor... Al... Siren Ni... Ni mejor idea ¿Quién es? Sierocarte Sierocarte De Granblue Fantasy ¿Alguien sabe quién es? Sierocarte, claro Es la vendedora Sierocarte Es el personaje más poderoso de todo... Orchis ¿Ostras? ¿Alguien conoce a Orchis? Pues claro No sé ni quién es Orchis La de las marionetas Personajes de Gundam Hunter x Hunter Hunter x Hunter Mira, no sabía Nostrade Neon No sé quién es De Hunter x Hunter Ah, es Hunter x Hunter Y Amanah Del 2011 La versión del 2011 Aqua Ya lo dije La de Jojos Aqua de nuevo Rin Ya lo dije Tiare de Magui Personaje supporting ¿Hace de Rem? What? Pues si hace de Rem también era de Ram ¿Por qué no lo tiene de página principal? Yo lo pondría tipo Si es Rem Y lo pongo ahí Con neones No, aquí ha dicho Israel Que es tanto Rem como Ram Pero pone supporting No, tiene Rem solo No, pero pone supporting Porque Rem no es personaje principal Vale, claro Si Ahí está Main y supporting Bueno También hace de Priscila Y Frederica también de R0 Priscila Y de Frederica también, sí Sí, sí Priscila Hace de Miyu De Sword Art Online El Alternative La Comparida de la Prota Ya lo dije Y ya estaría Esos son todos Pasa que esto tiene solo anime Juegos no dice No, no, más abajo tiene que aparecer juegos No, es mal Es MyAnime También tiene la rama de juegos También tiene la rama de juegos Si tú te pones a buscar cosas ¿Y uno que lo dice? ¿Sabes qué? ¿Quién lo dice? Wikipedia Wikipedia te lo va a decir Bien, acá está A ver, qué tenemos aquí De juegos Yo lo está viendo Anime no Anime no Anime no Film no In-game, acá Bueno, Priscila Bueno, Priscila en el juego de R0 En el Valorant Hace un personaje Eh... Killjoy ¿Puede ser? Killjoy En Three Houses Es Petra Ya lo dije De Dorala y Nico Ya lo dije Lavi de Elseworld Que conozco a Elseworld Pero bueno Lene es el otro personaje de Fire Emblem ¿Qué hace? Yo es que no me los conozco los de Fire Emblem Heroes El de Fire Emblem Heroes Lo hacen Que es el juego de celular No, si tienen 5 millones de juegos El de Fire Emblem Si, pero yo no juro Si, es muy bueno Yo he jugado uno Que es el de celular Punto Es el primero Y el único Valdein ya tenía pelazo en esta pasión, eh Qué poco me gusta su voz Un buen pelazo A mi la voz del León en inglés mola Pero la de Valdein no me gusta nada Si León, el cual No me acordaré su nombre nunca ¿Cómo era? ¿Bailion? 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 ¿Bailion o algo así? Bailion ¿Bailion? 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 ¿Cómo se nota que esa campaña Le di así rápidamente con el ratón A ver si aparecía la dica? No, tranquilo Ahora Bailion te vas a acordar del nombre No sé si, lo va a ver Me temo que sí Y con waifu Me da mal Si lo importante es que vaya waifu Mira, esta fue otra expansión que mola mucho Esta expansión mola muchísimo Porque juntaron tanto Princess Connect Como con estos bicharracos Se ha bajado mucho, ¿Ve? Ah vale, es que... He terminado la cuenta atrás y digo ¿Qué ha pasado? Se me está rompiendo la tus cascos Jajaja 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 A ver, tostada Voy a hablar seriamente Eh... Yo estaba un buen día Buscando otro juego de cartas Al cual jugar Eh... Por internet Había jugado a Hex Estaba jugando a Hex en ese momento Estaba sufriendo Intentando disfrutar El... El... El Rando Stone Estaba con el Magic Y de repente en Steam Me encuentro A una waifu Y veo que pone El cartilito de juego de cartas Y digo Hmm... ¿Qué es esto? Y ahí es cuando empecé a jugar a Shadowverse Desde ahí hasta ahora Jajaja Muy bien Y... Y... Buscando siempre vuelta Y eso fue el... El comienzo de una hermosa relación con este juego Uh... Me arruinó la vida después de terminar secundaria Mira 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 Ya empieza directamente el duelo ¿Qué? La misma Si Faye vs Giggo Aquí vamos Y eso es... Giggo Eso puede ser un problema Ay dios mio Ah... Pero Giggo Que... Que... Que suerte tiene Y... Y se lo quita todo Y aún así A ver yendo segundo Yendo segundo Le puede sacar más partido a esto Sobre todo porque Va a robar el doble Y por falle... Eh... Yo me quedaría solo con el oráculo La verdad Probablemente alas se la puede quedar pero... No se Por robar mucho si pero... Yo es que iría por oráculo y cambiar toda la mano a ver si tiene suerte y si tocan otras cosas A ver... Alas no está mal Es que va yendo primero Mi lindo oráculo Parece que da las alas No es mala opción Te amantes de una carga muerta ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! Buen robo inicial Ahora se necesita comida Eso lo bueno que es Es que le permite robar mierda Y decir... No la voy a usar para ti ¡Oh! ¡Oh! Muy buena esa giga Puede generarse el analítico y el siguiente turno generarse el cambio de paradigma ¿No está mal? Sí, está bien Tiene buena curva Siempre puede matar el analítico o la 2-2 con Miriam Para conseguir otro cambio de paradigma O sea, va segundo Por lo que tiene el turno de evolución también compensado Es brutal Vale, Falle tiene que rampear El autoplay No sé si es mejor tirar Llamada Porque Llamada te roba el coste 10 y ya comes este turno Al final comer Pensá que tiene que ser 3 turnos separados El oráculo no le hace nada a tener 4 PP a la vuelta Cierto Porque ya si robas otro coste alto El otro turno Ya rampeas una victory Y si no lo robas, bueno, no puedes adivinar Igual con 4 PP ni vas a hacer nada No me vas a jugar tiamat Vale, Geekook no tiene ahora mismo No tenía un mejor robo Pero bueno, como tiene curva Eso le da bastante igual ahora mismo De hecho no le hace mal robo Oh Dios, que bueno No le está saliendo El rampeo que tiene ahora mismo falle Está bastante cuello eso Hay que rampearnos para luego tirar alas Mi duda de siempre El calabaza lo querés comer o lo querés jugar Supongo que comes, ¿no? Porque puedes plazos y alas Probablemente tú no que vienes Si no robas Phoenix Comes, comes No me lo tomo Sí, yo lo tomo Es un doble rampeo y ya estás con 6 PP Y piensa que vas a robar cartas Porque si no robas porque te toca algo Tiras alas y revientas lo que te hayan jugado Vale ¿Qué va a hacer? ¿Miriam? No ¿Orderlul? ¿Orderlul? Gigu Mira, que anda goza de comida Supongo que te harás alas Alas y pasas Para intentar buscar Phoenix Y a la vuelta está Oh, es Phoenix Phoenix, mira Phoenix Phoenix Y encima Es que tiene todo muy bien Depende de lo que se robe Que no se aproveche Muy buen turno para la vuelta, la verdad Sí Por parte de Geekwook Se tiras una fábrica Porque tienes dos No te sirve nada Cambio de paradigma Y evolucionar esa Brutal Una mesa brutal Una mesa brutal Más a menos Quieres jugar Phoenix Esto es un problema Porque claro Juega Phoenix Mata el 4-4 Y queda todo lo demás Tiene que lidiar con algo Tiene Tiamat Sí Sí Pero no puede robar Así que ya Es una mejora Sí, bueno No, pero Va a hacer Tiamat más Phoenix Porque tiene el dragón Es el Lucifer Un turno Temprano Sí Un turno antes En el dragón Y ahora Y ahora Tiamat ¿Gandagoza no? ¿Gandagoza te come? Sí, Gandagoza siempre Gandagoza de nuevo no lo querés para nada Bueno Y aquí Tiamat Aquí Tiamat, ¿no? Te pones hasta arriba de vida Sí Y limpia todo Y te la llevas con el Phoenix sin perderlo Lo que hace es que les duele un poco jugar Fabrega Lo cual está bien Sí, por eso Está brutal la jugada ahora mismo por parte de Fire Están pegándole un buen repasito a Giu Y lo bueno es que tiene al Ángel 7-7 a la mitad de coste ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, no! Mira, mira los que le ha tocado Mira los que le ha tocado Tú lo que le has cogido para romper el amuleto ¿Sabes? Con la... Con una pata No hubiera estado mal ¿Por qué? No sé, yo creo que hubiera sido inteligente A ver si pilla el equipo ese ¿Eh? Mmm... Aquí... Es que es complicado ahora mismo, ¿eh? Yeah... Wow... Jorge... Jorge... Jorge fue el cara, entonces Otra Phoenix Lo que le vendría bien hace... ¿Eh? Baja moto ¿Cómo se le está bien? Para robar dos más... ¿Lo juegas de nuevo o qué es lo que tienes más barato? Mundo, sí Sí... Sí... No editas dos mundos No editas... Oh, qué buena Uh... Mira, mira... Más robo Ahí está... El rampeo, el rampeo ¿Horáculo? 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 ¿Y te pones con 10? Sí... ¿Te pones con 10 y robas? ¿Y te pones con 10? Exactamente, pues... El dragón al siguiente turno ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado... Ha vuelto, ha vuelto Pero se han cortado ellos, no yo, ¿no? Sí, sí... Venga... Vale, vale... A mí me está haciendo bien Hace un microcorte de gallo... Ya, ni por la pasada Yo no veo ningún corte Bueno... No te ha salido a ti El corte Pero a mí... Pues... A mí no ha salido Y yo estoy viendo el directo Youtube como... Eh... Geekook Se te están quemando las cartas A ver... La... No lo mata... Pero... Eh... Se ha puesto a tradear... Y a lo mejor... No sé... Eh... Sí... Es que... Es que no puedes quedarte A... Menos de... Dieciocho... Bueno, puede... Porque en realidad... Esa había un gandagoso... Mmm... Mmm... Esquilaria... ¡Oh, no! Tiene los dos Que se van a descontar un montón... Madre mía... Y ya valen 15 de base... ¿sabes? Quiero ver cómo... El equipo ha manejado eso... Yo hubiera traído el Spinaria también... Para tener un punto más de reducción de coste... Oh... No sé si quiere la carta... Porque en realidad no quiere la carta... No sé por qué lo hace... Podría haber jugado también otro... Un cambio de paradigma... Que me pegara la cabeza... Ok... Cuesta un... Cuesta un 9 y 9... Si no me equivoco, ¿no? Sí... Primero se da cuenta... Y luego se pone a la mitad... Va directamente por Lucifer... Me parece correcto... Sí... El Evo... No puede traerlo de ninguna forma... O sea, con un Tolerance... Pero si tiene Tolerance... Está muerto igual... O sea... Y tiene un gandagoso en la mano... Preparado de todo... Buenísimo... Bueno... La única forma en que pueden salir de esto... Es Bahamut, ¿no? Bahamut, sí... Ok... Es bastante solid... No, no... No es la única forma... Que tiene para pasar... No... No... Y... Tradeo... Eso está mal... ¿Por qué tradea? Eso está mal... Porque sabiendo que... Le iba a robar gandas... Ya... Ya... No tiene que tradea... O sea... Porque... Los mata... Es más... Es un bicho... Para reducir el... La capacidad de... De poder jugarte un Bahamut normal... Un Bahamut normal... Un Bahamut normal... Y... Matar nos lo mata... A ver... La Aramia... Mmm... No creo... Eh... No... Tiene que pegar... Cuanto... Tiene que pegar... Cuanto... Tiene que hacer... Tiene que hacer... Tiene que hacer Bahamut... Este turno... Tiene que hacer... Lo que creo que va a ser... Lo que creo que va a ser... Va a intentar reducir... La tolerancia... Al mínimo... Digo yo... Con mucho daño... Bueno... Si puede ser setup... Pero claro... Con doble tolerancia... Gana luego... Si... Tiene que hacer Bahamut... Este turno... No creo que solamente... Lo hizo para robar una... Tiene pinta... Que lo hizo solamente... Para eso... Lo cual está bien... Supongo que puede hacer... Paradigma... Paradigma... Stormy... Quedarse a 13 de vida... A 13 de vida... Está bastante safe... Porque es... Tiene que ser Bahamut... Con Jorge... Y bueno... Si tienes Jorge... Lloramos... Pero... Gandalosa... Es más probable... Oh... No... Si... 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 Puede jugar otro... Paradigma... Dios... Que bofetadas... Le ha pegado... Y el daño... Se acumula un montón... Ahora en esos... Si... Básicamente... Los tiene de cero... Y ya está muerto... A la vuelta... Si... Queda un punto de evolución... Así que... Lucifer... De coste reducido... Pero claro... Está a 13 de vida... Le falta... Un daño... A ver... Se cura de 7... Más... Curarse... Se puede curar entera... Yo haría... Eh... Haría Bahamut... Y Mundo... 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 Mejor que la 7-7 Guardia... Eh... No querés curar... Te querés robar... Tienes que robarte un Jorge... Mmm... Es verdad... Bajamut... Mundo... Tienes dos robos... Para encontrar a Jorge... Si... Necesitas ese daño... Es el único tiki de daño... Que necesitas ahora mismo... Y el único que puedes obtener... Y costaría lo justo además... No... Así no lo haces... Ok... Uh... 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 No... Oh... Ah... Primera... Primera partida para Gigu... No... Ok... Doble tolerancia... Esa... Tolerancia... Y por coste... Justito... Absoluta tolerancia... Si, si... Ha sido súper tolerante... Este... La... La paradoja de Cal Popper... Se la conoce súper bien... Ha, ha, ha... Una más... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Si... Esa tolerancia... Se la conoce... Ha, ha... Ha, ha... Estoy muy feliz... No... Cuando hable Bahamut no te matabas... Tienes que matar a su propio Bahamut... Y tiene mucho culo... O sea... No... No podía... No podía... Pero... Uh... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ah, bueno... Aunque hubiera hecho el orden... Que dijo Sai... No había robado a Jorge... Así que no... No hubiera ganado de todas formas... Uh... Doble... Doble tolerancia absoluta... Es demasiado fuerte... Cuando tienes un puto de evolución además... Es demasiado fuerte... Cuando tienes un puto de evolución además... Pero, uh... Sí, pero... Eso era muy, muy bueno... Desde el lado de Dragon Root... Ah, mía... Patatín está sufriendo tanto... Que fíjate la calidad que tengo... ¿Qué le pasa? A esa otra... Está bien... ¿Pero os pasa a vosotros? O a mí? A mí no me pasa nada... No, a mí ahora... Ahora no... Pues es Patatín... Pues es Patatín... Pues es Patatín... Ah... Es Patatín porque le he puesto... De que no bajara de 4.80... Y para mí que ha dicho... Que te surza... O sea... Se ha hecho un perfect... Hasta ahora... Gil, ¿no? Por ahora se ha hecho un perfect... ¿No? No... A... 2-1 contra Kera sale... Ah... Cierto, cierto... O sea... Ahora mismo ya no hay ningún... Ya no hay ningún... Perfect... Porque era Faye la que tenía... Entonces... Ya sabes... Poniendo esa experiencia... En full display... Aquí... La tolerancia... En la cámara absoluta... Atracando... En la cámara absoluta... Bueno... Si ahora gana... Gigguk... Entonces... Una de las WTubers... Queda la segunda... Aquí se lo juega todo... Falle... Y... Como no... El mapa de las piñas... Madre mía... Como baja... Como baja la calidad... Tío... Qué suerte que falta poco... Qué suerte que falta poco... Para que se vaya este... Campo de mierda... Jajajaja... Obvio... Yo sabes que juego... Yo sabes que juego en el móvil... Sin campo... Verdad... Bueno... Llega lo real... Yo juego sin campo... Sin campo... Qué mano... La mano de Gigguk... Da mucho asco... Lo sabes... Verdad... Sin mano... Pasada... Turno 1... Turno 2... Turno 3... Mano de rapidito... Y encima va segundo... Alá... Venga... Lo están marcando ahí... West golf... WESGOTRIORS... Como se nota el... Grand... Máster... ¿No? Jajajajaja... Jajajaja... 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 Hey, están robando como jugadores del SVO, sin bromas Ya quisieron robar Yossi en el SVO Ay dios, mira la mano de Garn De Gyu Ay dios Más rompeo, nada mal, nada mal Me gusta A ayer le gusta el dragón, saber jugar bien en la clase Qué pena que ese chido se vaya a ir, porque era muy útil cuando tienes furia Vale Es que Gyu tiene auto play tío, no tiene ni que pensar Mira, más, doble rampeo Sí Además tiene que hacerlo El mayor problema que tiene ahora mismo falle Es el problema de ir primero con un mazo como este Que te queda sin mano Si le entra alas, si le entra a otro coste 10 Sí Otro coste de alto puede hacer Sí, puede hacer muchas cosas Ya, pero si te toca el dragón calabaza Te lo comes ¿Te lo comes o lo juegas? Yo lo juego Ahí está el tema, yo lo jugaría Yo lo juego y espero que... Como... Tiamat ¿Es nuestra turn La próxima turn? Porque hacen lo mismo Pero... Dejan una opción más en mano Y no necesitan los 7pp después de robar con el otro O sea, bien Lo único bueno del campo este es la canción de fondo, pero... Lo demás no Que si no me equivoco es... Siempre me olvido como se llama la canción Es... Shine o Star Sé que es el opening de Cinderella el primero Y uno se llama Shine y el otro se llama Star Pero no sé cual y cual Qué asco da la mano de aquí, eh, buctido Tío, tío, qué fácil De hecho, lo que lo haría mejor sería robarse... Otra Android, porque no hay nada mejor De turno 4... El problema de este mazo es que el turno 4 está como un huérfano Tienes que tener dos cosas jugables Para aprovecharlo de verdad A ver si Falle llega muy rápido al turno 10 Con mucho rompeo Ya, pero sigue teniendo... Sigue estando sin mano Sigue estando sin mano y va muy rápido ahora mismo Va volando Giyuk Lo que estás haciendo es muy importante Que si juegas... La... 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 La fábrica En el turno 5 Básicamente estás... Estás saltando turno Porque no haces nada ese turno Estás seteando cosas para el siguiente Y bien adelante Pero no estás haciendo nada en ese turno Uh... Muy buena Muy buena Se queda sin mano Se queda sin mano, pero tiene que hacerlo Y lo mata Es que lo bueno... Bueno, es que si... Ahora es el punto de que a un buen coste alto Carga mucho el dragón Y... Y puede llegar sin darle la moleta, eh Ya, pero si el coste alto que se roba ahora mismo Es un gandagoza Es un gandagoza El mejor robo es alas para eso Sin duda Alas O Fenix Y esperar el siguiente turno Pero es que claro, seguimos con el mismo problema Yo es que pienso eso Que sería... Fenix primero Tienes 20 vidas, tu rival tiene 20 vidas Lo mejor sería... Eh... Robar... Bueno, si robar alas De las alas sacar la Fenix y un coste alto Ojo, robarte el coste alto y de coste alto sacar alas y Fenix En cualquier orden Hombre... Eso... Eso ya es... Que se abran las puertas del cielo Ay, no, 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 no Esa es la peor carta que te puede tocar Esa es la peor carta Estás cediendo turno 9 Ah... Estás cediendo tu coste 9 9 pp's perdidos 9 pp's... Saltas, saltas, saltas Lo... Lo ha quemado Para mi saltas Para mi saltas Porque... Y acá... Pumpkin primero Madre mía Chau de Pumpkin primero Y ahora alas Alas... Bueno, alas Una acción viable Creo que ya está Pero este ya se ha acabado Creo que este ya se ha acabado Si, pero... Lo que pasa es que así no encuentra las cartas Vamos a ningún lado A ver... Puede darle de comer al dragón este Pero es que está empezando de cero Un dragón devouring dreads Yeah... Quizás deba, eh O... Quizás... No, no... El dragón este... El dragón calabaza Tiene que usarlo para robar Es ahora mismo lo que tiene 15 Wabler ¿Cuál es que tenga que haber saltado el turno? Porque... Ella iba a robar O un coste muy bajo Así que no se descartaba el de 10 Exacto O iba a robar en un coste muy alto Que le daba de comer directamente Pero... Yo creo que está estresado Para mí se saltaba Lo único que... Puede hacer... Oh dios Y bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Pero... ¿Entiendes? Ay dios... Gigu... Qué ascolas Ufff... ¿Factory? Pues... Si me juegan Factory Tal cual es tal vez cosas Responder como el dragón de coste 10 No es una mala opción 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 Porque él ha cedido su turno Y tú no cedas tu turno Tú estás jugando un 8-8 No es una mala opción Pero tú sabes que tu oponente Tiene un DDD en la mano ¿Verdad? ¿Entonces el Mechama es mejor? Supongo que sí Eso puede comer tu fábrica Más o menos ¿Tienes una mala opción? No lo sé No lo sé No estoy seguro Bueno... ¿Qué es el alternativo? Mecha Mecha Es horrible Es horrible Porque es horrible Lo que le... La rotación de cartas que le ha tocado a Falle Ha sido terroríficamente mala Pero bueno A veces tiene que pasarte esas cosas Pero bueno A veces tiene que pasarte esas cosas Mira la dragosa Mira la dragosa Aquí Yo lo juego Yo juego al dragón Sin duda Para contestar la situación Al menos le quitas en la fábrica Sigue siendo un 8-8 Y sabes que sus cambios de paradigma No están bajados de coste O no lo suficiente al menos Den debería haber dicho Que el turn 5 factory Probablemente va a suceder O... 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 Ay, bueno, le doy el efecto. De verdad, de verdad. Pues... Vale, Mercurio, para no quemar carta, porque sí. Ya la quemas la siguiente turno. ¡Oh, mira! ¡Mira la fábrica! ¡Qué suerte tiene aquí! Parece profesional. Pues Gandagoza, Evo, y le deja a dos de vida. Evo. Es que él sabe que tiene cuatro paradigmas y se los va trackeando, sabe que es dos, dos, cuatro, cuatro. Y cuatro. O sea que se va a poder curar lo que quiera. O incluso intentar matar. Intentar matar es difícil. Qué pena que no tenga el Fenix, porque entonces esto sería muy distinto. Pues tampoco tiene ni oportunidad de robar Fenix en esta mano. Bueno, bueno, sí, el Calabaza y robarte Fenix, sí, pero... Sí, claro. A mí me gusta mucho más esta línea de juego. Es la más agresiva, al fin y al cabo. ¿Y la evolución a quién se la pega? ¿A la Gandagoza o al Dragon? A Gandagoza. Yo a Gandagoza. A ninguno. Yo a Gandagoza por el hecho de que... Si sobrevive, que no lo va a hacer, pega más fuerte siete turnos. Y el otro aguanta menos costes. Menos golpes. Sí, una Javi. Aunque, bueno, en ese sentido da igual. Eso da igual, en verdad, porque con tres de vida te lo matan con cualquier cosa, en verdad. Eso sí es una toquera. Yo daría la costa de diez por uno ya. Bueno, ahora va a empezar la fiesta de Gibb. Se va a empezar a curar como un enfermo. Se puede ir hasta... El problema es que no tiene continuidad, ahora mismo falle para poder matarle. Dieciséis, se puede ir hasta dieciséis. ¿Puedo ir hasta dieciséis? Qué suerte tiene con tocando espinaria y tal. Sí, que es un poco bueno. Como no se cure. Vale, tiene para fabricarse otro cambio de paradigma a la mano. Espero que se dé cuenta. ¡Oh, y tiene Miriam! ¿Por qué no se fabrica el cambio de paradigma? Que alguien me lo diga. ¡Ay, Dios! Y tiene dos tolerancias. ¡Qué asco cuando la gente tiene suerte! Que me ganan las dos partidas con la aceleración, ¿en serio? Se está curando hasta el infinito y más allá. ¿Por qué evolucionas este? ¿A cómo evolucionar y dejar así sin mesa? ¿Por qué bajamos pegados? Y no hay Jorge para completar, ¿sí qué? Oh, y estoy preguntando si queremos tener Miriam en la mano. Sí, sí, a doble air strike directamente, creo. ¿Sería air strike a toda la cara para la tolerancia, más que nada? No hay nada en la mesa. Exactamente, nada en la mesa. El único apuntamiento que puede conseguir. Esto también está bien. Sí, lo que ha dicho Gyu es lo más importante. El tema de no dejar nada en mesa. Pero dejado en mesa, no tienes que hacer ganda. Fin. Usted va hasta ahí el turno, ¿entendés? Sí, porque ya estás a 13 de vida. Pero es el tema de no tener fe. Te puede hacer solo uno al turno. Un bicho al turno. Y ganda usa pega 9 y... Baja mu pega 12. Mira, tiene a Jorge. Menor. Y ahora, pues, te tiras el hechizo de coste 2. Para poder robar dos cartas, ¿no? ¿Te aseguras que son combatientes? Ahora cumple. Porque... Samara roba bichos caros. Y no querés eso. Te va a robar dos gandas. ¿Para qué queremos dos gandas? Sí, sí, sí. Sin robar feng. Sí, es cierto, es cierto. Tenimos jugando en fenix, porque yo creo que sin fenix no se gana esto ya. No. No, se ha curado demasiado. Yo para mí no se gana directamente. No, a ver. He intentado ganarlo. Sabiendo nosotros que tiene dos tolerancias en la mano, no se gana. Sí, se gana con la otra tolerancia, sí. Que tiene baja mood y tiene cambios de paradigma, tiene todo. Tiene cambios de paradigma. Este turno simplemente se dedica a curarse o a hacer daño. Básicamente a cargar las tolerancias. Hasper evoluciona gratis. O incluso tradea con vida y luego... Hasper, tradea con uno, se tira una de cura, una de storm, etc. O Realmea... O Realmea C. Hay como lo hace, pero sí. Con castor está bien. O sea, el baja mood... Porque roba... Que le pega a tus bichos también. Oh, mira. Y Miriam, además. Una duda. El baja mood que le pega a tus bichos también carga tolerancia? O es solamente lo que le pegas al oponente? Es... Es el daño que haces. Qué cosa. O sea, lo tuyo también. Ah, no. El baja mood que hizo no cuenta. Hechizo, hechizo, sí. Está cargada de 6, rabia. Qué burrada. Pues con Realmea y el cambio de paradigma y... Tiene Miriam. Tiene Miriam. Debería haber ido a cargar el... La tolerancia, no lo hizo. Oh, sí, le da para jugar los dos. No, le da para jugar los dos. No, no, no. Si hubiese pegado a Bama, sí. Es que hubiera hecho el storm y punto, ¿no? Coste menos 28. Es que no sé por qué no quiere dejar un... Si no tiene descontado, no te puede hacer nada. Ya. Tolerancia, tal vez. Bueno, sí puede hacer eso. Pero es que con doble tolerancia también ganaba antes. Es que a ver qué hace... Mira, fénix. Qué pena que le ha tocado el mismo momento que viene con Gandagoza. Se roba a Gandagoza. Otro más. No, no, no. ¿A la fénix? Ah, pero... Y ahora sí juegas a la fénix, ¿no? Pongo que ya la juegas porque tienes que hacer cosas. Hay que tirar el manual a la mierda y intentar ganar esto, de alguna forma. La típica partida que hay que tirar el manual de cómo se juega el deck y jugarlo como se puede. ¿Sabes que tu rival ha hecho ya todos los preparativos para tu funeral? Todos. Igual están, parto allá. Tolerancia a Ralmia y el Storm son 21, así que, jeje. Gigak y Himari. Es una turno de coach, pero estoy seguro que Gigak no necesita de nada. Ralmia, el ataque. Wow. Puedes incluso jugar... Oh, sí, solo los dos costos, nada más, y el Evo. Y Ramia. Qué locura. Menuda brutalidad. Al menos ha terminado por todo lo alto. Y el final. Qué burrata. Pobre 20. ¿Te das cuenta de que a los pros... Estas jugadas no les salen tan a menudo como a Guiuk? No, 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 no. Talencia es muy buena contra Fenix, la verdad. Sí. Se ha esquivado muy bien el tema de perder contra Lucifer, que es una de las formas más fáciles de perder cuando empiezas a jugar a Lucifer temprano y estás muerto, porque no lo puedes limpiar este turno, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Molesto, 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 molesto no. ¿Cómo, cómo diríamos si se llama? Me confundo. Tolerancia. 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 Y segundo, no puede estar gestionado. Ah, pues peor me lo pone, solo Bajamud. Bueno, Bajamud... Sí, porque no tiene obligaciones de tradear en ningún momento. Es lo único, es lo único. Ponerle muchos guardianes y no sirve nada. 8 de daño. Bueno, Guiuk ganó, o sea, esto. Falta verlas, Guiuk. Bueno, esto significa de que Falle queda tercera. A ver ahora cuál de las chicas Toro Life queda en último lugar y cuál queda en la segunda. A ver, a ver el fénix contra la muerte en la batalla final. Va a estar interesante, eso lo sabemos todos. Lo que va a estar interesante es dentro de unas 5 horas, el monster que me voy a meter en el cuerpo. para poder ir al trabajo. ¿Qué es porque tú tienes que levantarte o temprano? A las 6 y media tengo que estar ya despierto. Tú no vas a dormir mucho, ¿no? Me pondré el stream que hizo Peco era de Yakuza. Son 5 horas. Y me pondré a trabajar. A terminar un informe que tengo que hacer. Y así ya lo llevo hecho para el trabajo. Mira tú, guiay. Pasaré un día horrible, un lunes horribilis. No lo hagáis en vuestra casa. Va a ser un lunes horribilis. Me pondré el medicamento hasta arriba para que el brazo me duela lo menos posible. Que hasta el día 1 no tengo vez en el médico. Mira, mira. Parece el típico... Como en el Smash Bros. o algo así, cuando van a enfrentarse que están así los personajes. Mola muchísimo. Y me encanta el tema de que Mori, cuando está en la misma pantalla con Kiara, siempre está con la cabeza girada en la dirección contraria. Por el personaje Zunder, ¿eh? Siempre lo hace, siempre, siempre. Lo que me parece raro es que Kiara no está aprovechando para todo el tiempo lanzarle pichas. Y es eso que justo me decidieron. Que Shadow es bueno y que hay un fénix en Dragon, ¿no? Bueno, pero están aprendiendo. Siguen jugando, que es interesante. Al menos sabemos que les gusta el juego. No solo juegan por el tema de imagen, de empresa, de tiempo, de moda, horribes. Se le ve que a las de chicas de los live que hacen directos o que trabajan con cosas de T-Games, no lo hacen ninguna de ellas obligadas por sponsor. Y eso es muy, muy, muy bueno. Para todos. Es que si no se ve jugando de que le gusta de forma natural, sino que se ha disforzado, tiene desgracia. En un juego de cartas se nota demasiado. O sea, si eres capaz de evitar que se note, que te den el Oscar. Aunque no apareciste en una película. Que te den el maldito Oscar. Inmediatamente. Vale, Noir, aprende de este directo y en el siguiente SVO te quiero ver en el topocho. Recuérdalo que es competir. Recuérdalo. No lo olvides. Estoy agarrando el cuello virtualmente. Y Zones también, que Zones también es un bicharraco. Pero no tanto como supuestamente es Noir. Y bueno, pasa que se encuentra con gente muy buena y por eso pierde. ¿Quién? Zones. Te está dando un poquito la tos ahí. Tendrías que mirártelo. Sí, sí, sí. Me dio COVID otra. Yo también le gano a Zones. Es que conste. No era una semifinal. Como que no ha llegado ninguna, cabrón. O sea, tengo 100% winrate en semifinales y finales. Sí, pero en cuartos de final. En cuartos tengo creo que 20. Tocas el cálculo, pero no va mucho más de ahí. Creo que sí. Van por alrededor de 20. A ver, he llegado 6 veces. Y he ganado una. Mira, vamos a entrarnos ahora en la partida, pero yo no me olvidaré nunca de aquel rayo que te robaste. Patatil, aguanta. Solo queda un poquito más. Aguanta. Recupera la calidad de imagen. Patatil, tú puedas. Venga, aunque me cambie los dedos. Si es suficiente para enfriarte un poquito, lo haré. Los namos también, pero se pusieron al revés. Eh, sí. Es verdad. Está al revés. Pero ya va, va. Me cambiaron de deck. ¡No! Realización desea, ¿qué haces aquí? ¡Alejate de mí! Hay veces que no hay problema eso. Si le dicen tal hostea y tal pasa a la sala y lo hacen al revés. Ya, ya. Pero a ver, tú veas la sala antes. Oh, el Fenix. Fenix. Viene el Fenix y ahí va a segunda. No está mal. Patatil, recupera. Tiene alas, tiene rampa. Qué pena que tiene al Lucio. Si hicieran la colabo más o menos rápido, que sacarán cartas alternativas de la Fenix para Kiara, ¿no? Y Chris para Calliope, ¿no? Estaría muy bien aprovechar el tirón. Estaría muy bien que hicieran la colaboración a mitad de esta expansión. Yo creo que no sería... Creo que estaría bien, ¿no? No sé qué tanta burocracia hay por medio, pero... Hay muchas. Son japoneses. Son japoneses. Pero los dos son japoneses. Sí. Sí. Aquí, la jugada de Calli, yo creo que jugar el de coste 3 para aprovechar más el mana, ahora mismo es óptimo. La de 2, la puedes jugar por el hecho de que ya la tenías en mesa a la hora de que esa celeste podría resucitártela. Y tienes más daño, también. A la vuelta vas a hacer Mabel y le vas a meter Psycho, directamente. Exacto, también. Y rampear, ¿no? Rampear, y desrampear. Sí, es lo mejor que puedes hacer. Bien, bien, Patatilla ha recuperado un poquito de calidad. No sé por qué, pero me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho a Iriusu, de Full HD, y me ha vino a la cabeza. Hijo desnutrido. No sé por qué. Patatilla, aguanta. La última. Vale, pues aquí. No? Me parece... A ver, es una opción porque... A ver, si lo hace Phoenix pega 4. Es cierto, es cierto. Y si hace alas va a matar a una de estas dos. Sabes lo bueno, si en el siguiente turno no se roba... A otra Reaper con el de coste 3, que puede llenar la mesa, muy divertido. O sea... Ahora mismo tiene la patada muy en contra, Kiara. Pero bastante en contra. Lo único bueno... Bueno, para Kiara es que tienen los 3 necroimpulsos. Eso es lo que iba a decir yo justo ahora. Lo único bueno es que los necroimpulsos, que es lo que quieres bajar los costes muy rápido... Está en la mano. Y Gandagoza recién robadito. Hay dos cartas... Hay dos cartas interesantes que es... De contar que una es necroimpulso... Tres, perdón. Una es necroimpulso, otra es bonemabel, que ya tiene una. Y la otra es trío. O sea que realmente le quedan... Aquí... Yo... Por ejemplo, yo no te la diría nunca a la 2-2. Yo te la daría ahí con Celeste. Creo que me hubiera encorajado... Oh, y... ¿Por qué ya se la estás metiendo en el cementerio? Eh, yo traería con la Tourgate, de hecho. Porque es la que menos importa. Si va a traer una o otra de AESA, que no importa. También, también. También es cierto. Bueno, yo haría el Gatekeeper, ¿no? Le quedan dos 2 en el deck. La saca, directamente. Sí, es que es autoplay. Yenda en la mesa. Completate uno con retras y... Y quizás bonemabel. Sí, y lo puedes tradear, directamente. Lo tradeas con la Fenix. Y pegas a la cara de 5. Uh, de hecho eso es bueno. Haber robado el friki. Pues sí. Se la ha jugado, pero la ha salido bien. Ahora lo mejor. ¿Sabes lo mejor de todo? Es que, después del tradeo, tendrá el hueco para jugarlo. ¡No tradees eso! No, prefiero dejar el 3-3. Ah, me duele. Me duele. ¿Cuárcel está acá, de hecho? ¿Cuárcel está acá es bueno? Sí. ¿Cuárcel está acá es muy bueno? ¿Qué? Es el típico turno que ya quiere empezar a jugar hechizos. Y de hecho, si vemos la mano, es lo que va a querer hacer. Oh, 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 oh. Hombre, aquí yo creo que va a tirar de la gandagosa. ¿Por qué es lo único que va a hacer? Bueno, sí, pero si no le hubiera hecho eso, no le iba a tirar de la gandagosa. Ahora básicamente está forzado a ser gandagosa y gandagosa que realmente pega el daño a la cara y punto, porque no va a hacer más eso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo le podría, yo le podría dar de comer todo lo que pueda comer y así, y ahí, y sale eso. No, le da de comer 2 y limpia todo. Sí. Me gustaba más el de ese, comiéndose el de 10 y eso, para limpiar 2, ¿no? Sí, pero está ¿Se puede morir? ¿Con un necro? ¿Con un necro de impulso? ¿De lo que trae? De ahí A ver, son dos Que vas a ayudar No debería morir Nunca Vale, ya ha salido 18, 9, 16, 13, 14, 15, 15 Así que no Bueno, la jugada esa no la hizo el turno anterior Kali Pero mientras no se robe ahora 1, 2, 2 La puede seguir haciendo Y ese ganado hay que tradearlo Con varias cosas Así que Qué mejor cosa que esa Mira, Gremory Vale, pues aquí Supongo que la trae Con el 1, 1 El 1, 1 Y el Sí, sí Sin duda Y aparte te estás curando Es más Yo me curaría dos veces Con él Y con la La bone A ver qué se tira ¿Se ha tirado el ¿El perro? Es muy importante acá Entre Jorge, Tiamat Y el de área Realmente le sirve de mucho Ella quiere más Es más importante Que activa Gremory Para mí Para mí Para mí El bien Y Peraga Está jugando muy bien Kali O es cosa mía Coach Activo Toda la partida Ah, vale Es que como están los caster Y los coach Al mismo tiempo Pues no Me pierdo de quien viene la voz Vamos patatín Tú puedes Tú puedes Por las waifus ¿Cuántos shadows es esto? Si limpia todo Mucho, ¿no? Pues serían Cinco de la mesa Más Oh, mira Otro dragón Si los limpia todo Sale Gremory Entonces Exiliar La llamada Saca los candavos Sí Vale Tiene el dragóncito este De coste 4 Pero es que hay una mesa Muy buena Adelante Exiliar cosas Significando manos Lo bueno de exiliar cosas Es que No dan sombra De hecho Solo el vanish Es la mejor jugada Es que le deja sin sombras Para poder hacer Varias jugadas No llega a la Gremory Pero eso sabiendo La mano que tiene Porque con 3 necro impulso Sin sombras No hacemos nada Sí, pero Con 15 sombras Que tiene actualmente Y que en 7 turnos En turno 7 ¿Cuál es la jugada Más peligrosa que te puede hacer? Solo le da comer uno Vanish malos A donde van los vanish ¿Qué es la la jugada? ¿Qué es la jugada? Ah OK Bueno ¿Qué es la jugada? ¿Y esto es letal o no? ¿Para Cali? Exactamente Si que es letal Y ni siquiera trae Trae algo de letal Igual el letal está ahí Tiene la Evo Que tiene daño Pero verá Verá todo ese brillo Verá todo ese brillo Tiene otras cartas que brillan Bueno, por ahora Primera victoria para Kali Era complicada esta partida Era complicada la partida Una cosa Que se nota mucho en esta partida Es de que Kali no ha No ha tenido El vicio que tenía De voy a cargar Voy a cargar últimas voluntades Centrame solamente en eso Porque cuando visteis que tiró la pesadilla Ella de normal Nunca tiraba la pesadilla Por el hecho de Pero este bicho me puede dar Muchas últimas voluntades Y si me trata Chris Pero es que estás contra Fenix Fenix te va a jugar el dragón ese Que te exila todo O sea, te da igual Chris El momento de la verdad Te da igual Chris Me van a pasar por encima de él O te exilan todo O daisgan la goza El que te va a pegar Me parece que no pero el torneo este El evento en general Porque no solo es un torneo Propiamente dicho Está durando bastante más De lo que me esperaba Pero me lo estoy pasando Pifa Se ha sido muy largo Mira, mira La frase que tienen ahí debajo De Mori Chris, go, give it to Jack Si, si, si Patatil Lo sé Llevamos 6 horas y media Llevamos Casi el doble De lo que dura El SV de Europa Y América Vale, la mano Tiene que quitarse Dos cartas Ahora mismo Kali Y Ay, Dios mío Qué mano horrible Para Kiara Bueno, tiene un rampeo Si entrase el dragoncito Si se haceré mejor El tirano El tirano por su poste De fragmentos Fabricarse aquí A la 2-2 Para tenerla ya Preparada No es una mala opción Creo que es la única Que lleva Creo No me acuerdo Es comida también Por eso, justamente Y va a robar El bravo Que come Te entra es comida A ver, a mi prioridad De comer Va a estar Lucifer primero Y bajamos después Así que Creo que puede Y tienes un hechizo Para robarte otro Está empezando Ya molestar Mi brazo Tío Bueno, aquí Yo creo que el autoplay Es bastante sencillo Por parte de Kali Hay dos opciones Es el tirano Por fragmento O la 2-2 El tirano por fragmento Es mejor A la hora A la larga Porque se va cargando No tiene un buen 1-3 Actualmente Pero Que no está mal Mira, tiene la Fénix Fénix La Fénix Muy buena Amada Come Lucifer A mi prioridad Es Lucifer Primero Si, el Lucifer De costa íntegro No te gusta Nada No, Ahmud Creo que no va a ser Prioridad 1 Creo que va a ser Prioridad 2 O sea que La diosa sería Lo siguiente A comer Siguiendo a la Fénix Sí Bahamud de atajo Limpia 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 Bacu Que eso es importante Más importante En Artifact Que acá Porque acá tenés Jorge Tiamat Sí Mientras esté Jorge Todo eso Ya solo con Jorge Ya cambia mucho La actividad O sea, no es tan esencial Aquí tenemos Unos cuantos Supervivientes Vale Vale Aquí aprovechando Al máximo El turno Al menos Los pepe los está Aprovechando Al máximo Caliote Vamos Padotín Aguanta Padotín Tengo que conseguir Alguna forma Decirme Voy a intentar Hacer algo Decirme Si es demasiado fuerte El ruido del ventilador Por favor ¿Se escucha? ¿No? 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 ¿Y los del chat? Perfecto Estoy apuntando Directamente Un ventilador Que me está Levantando Todos los papeles De la mesa Por la salud Por la salud Por la salud de Patatín Por la salud de Patatín Hola 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 Sí, dale Pero ¿Qué hará? 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 Y... Aquí supongo que rampearás ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sí 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 Más o menos Sería mejor con 7 BB Ya, pues para poder robar con rampeo Tampoco Tampoco horrible Con el rampeo robar o mismo con alas y la roba Pero bueno Ya, pero el siguiente turno no supongo que era Tampoco Tampoco tiene demasiada prisa por jugar el oráculo Sí, se lo va a mandar, seguramente Ya le dijo que el próximo turno va a ser Fenix, Fusiona y Y probablemente nada más Porque robe lo que robe no va a ser nada Vale Bueno, puede robar a la descontada A la descontada que es interesante A ver Esto te hace robar un montonazo ahora Por parte de Kali Vale Y ahora lo juegas a él, ¿no? Para tener mesa Para sacar Para sacar el bone fanatic Que son malos Sí ¡Por eso que no llevo esa carta! Porque pasa esto Y bueno Ok, Fenix, Sebo Come Vemos qué pasa Y tiene Tiamat para poder recuperarse también Y limpiar mesas Comeba, muy bien robamos Comeba, Jomundi Vemos qué pasa Sí Y a robar un montonazo de cartas Se robaba la juega para mí Sí ¡Ostras! ¿Ok? No creo que no es necesario Es más interesante el turno que viene, ¿no? Sí, el mejor El urchin Sí Y te curas de mucho daño Acá matas el 1-1 Siempre Sí, para que deje el esqueleto ya ¿Siempre? Sí Sí, siempre Aparte Te entra el pool de cartas Yo mataría el 1-1 No, el oráculo El oráculo ya me lo hubiera guardado Ya me lo hubiera guardado Es un robo Que ha perdido A lo mejor está pensando una locura Que es tirar la Tiamat en la Fenix Para protegerla No parece tan locura No, es una locura porque tiene el urchin Sí, es una locura Es una locura porque se va a activar el urchin Bueno, y tiene un tirano también, de paso Sí Muy mal acá Porque acá tiene que simplemente hacer Psycho El urchin Y está, es que es lo único que tiene que hacer Tiene dos Tres Cuatro No sé No sé a activarlo Pero casi Solo tiene dos que hayan muerto Cunidad de voluntad A ver, puede jugar a la 2-2 Que tiene en mano Y puede jugar a esa La 2-2 Matar al urchin Y a Ciel También a Psycho Psycho mata al urchin Mata a la Fenix Y después le haces ese vol 1-1 Si no te robas la 2-2 Creo que tiene 2 igual todavía en el deck ¿No? Sí, creo que sí ¿Sabes que se roba la 2? Es mejor la Evo Es mejor la Evo Porque te la pone directamente del mazo No de la mesa Sí, exacto Y la puedes matar Y la puedes matar Y la puedes matar Y puedes hacer una Wicked Para mí puedes hacer una Wicked Porque... Porque tenés la otra Ya dejás No va a salir activada con el robo Pero bueno Para mí es por Shared Shadows Un poco Sí Sí ¿De acuerdo? ¿Algo más que debemos hacer? Y entonces En este turn Puedo pasar Esa Tiamat ahí Y Ganda va a sacar Y Ganda va a sacar Y Ganda va a sacar Y Ganda y Jorge Y Ganda y Jorge Y Ganda va a sacar Y Ganda y Jorge, ¿no? Va a sacar 100 dragones Que es Jorge Las dragones quedan todavía, ¿no? ¿No tiene a Jorge? Sí, tiene como todavía No Sí, está, tiene 2 dragones Es verdad Y tiene todavía Los otros 2 Sí Supongo que comés el de 10 Sí o sí Porque porque tiene una cura en mesa si no sería jack sol con esta candadoza sería letal el siguiente con el siguiente de la candadoza me refiero bueno aquí tradeas todo y tiras en los tesoros para jugarte más acá comete un error si no come porque puede necesitar se roba jorge el próximo turno puede rampear comiéndose el otro y llegar a los 10 y tener 14 de daño debería ser si fusionar el de 10 en 1 de 5 si no puede básicamente perder ese letal que no lo va a hacer bueno aquí supongo que estampar el 1-1 los dos 1-1 y tirar el tirano tal vez tienen daño suficiente ya no como no se cura le cae en segundo candadoza va a caer segundo candadoza o mata al 3-3 ese la hará wicked al 3-3 espero tienen 16 sombras ahora mismo la bonne no la puede usar así porque si no puede hacer funeral no puede hacer funeral tiene que tirar wicked si o si no lo ha hecho sin funeral se va a curar se va a curar se va a curar se va a curar no muerto adiós eh tenemos tenemos reñida la final tenemos final espera que te de coach mute para que no tira el gas si estaba con machmuta ah no la está tarjeteando y no la jugo vista no eh Kiara Kiara la jugada que hiciste en turno anterior la jugada que hiciste exactamente el turno anterior el turno anterior no sabe no sabe cómo interacciona Gandagosa con el cura claro no lo sabe no lo sabe no lo sabe Kiara Kiara es la jugada del turno anterior no bien 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 no lo sabe pero se la va a jugar no lo sabe toma jajaja no lo sabe no sé cómo funciona no lo sabe no lo sabe le sabe le sabe le sabe le sabe recordar el impacto va antes del combate muy importante muy importante recordar que el impacto va antes que el combate descubrió sí yo creo que lo descubrió jajaja estoy orgulloso estoy orgulloso que va a ir a la jugada número 3 entre estos dos ¿cuánto queda de directo esta partida? ¿cómo? promoción de sus propios contenidos seguramente y que digan mañana se acabó una carta no revelan alguna carta no sé porque como ya reveló una carta hoy Mori bueno está pero la puede revelar tempo dice me dieron esta carta para revelar reveléla acá ya está bien o mismo Shadower le dice tomen revelé en esta por onda solo para eso vino y están 7 horas ¿no? para eso revelen una carta y a Kiara le dieron una carta para revelar y la revela no va segunda Kiara va segunda Kiara y eso para Fenix va muy bien pero la mano que tiene hoy tiene una mano muy buena los dos no está tan mal la mano de Kiara o no yo no me hubiera quitado ese hechizo yo ese hechizo no me hubiera quitado si fuera Mori yo por eso me hubiese sentado al final Wicked contra Fenix se queda en mano inicial supongo que no sé que contra el Mirror si te la quedas pero es el único tiene curva ahora mismo Caliope quien tiene que estar mirando un poquito el tablero durante unos cuantos turnos es Kiara pues aquí supongo que el siguiente turno tirará a Tirano por parte de Caliope y a ver si consigue rampeos Kiara, rampeos o cosas muy gordas que no salgan en la boca si tienes cartas en Tirano y Otherworlds yo definitivamente pondría esa idea oh doble Fenix si viene en parte de doble Fenix pues no sería algo muy descabellado es verdad también puede jugar un Fenix por jugarlo pero yo creo que no lo haría yo no lo haría personalmente porque el daño que puede proporcionar una Fenix en la Lucera es ignorable tiene a Chris a su enamorado lo tiene ahí a ver si le plantea una mesa de Chris que es lo que está deseando en el principio de los tiempos comer tabajamut pica en este enfrentamiento si pero pero por Fenix no me gusta a mi tampoco es ignorable el daño que puede hacer la presencia que puede dar es muy ignorable yo creo que era mucho mejor plantear doble Fenix por la reacción es posible que haya mis cliqueados si está partiendo la caja así que para mi que también para mi que estaba leyéndolo y se ha mis cliqueado si lo típico de que está leyendo la carta y sin quererla bajan y se ha mis cliqueado 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 o sea hablando en serio no? esta es básicamente revelarle tengo Fenix en mano y encima está gastando una que quiere jugar dos o sea que es malo por todo lado a ver si ahora cuando le juega el 1-1 se va a sentir menos mal cuando lo mate pero sigue siendo malo dice lo que dice Yashik si te juega una es porque te tiene otra si 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 como cuando te juegan te jugaban el Shutendolli al 4 lo primero o Lissena o Lissena o Modestia o Aria que te jueguen a Aria en turno 4 el Ana también y todas las cartas de coste 4 que cuando va primero el rival dice pues momito esta carta a la mesa a la rampa y tirate a Mad y se quedan las Fenixes con la vida buenisima 2.000 y Q si ese sería mea jugador si si se siente la porquería pero para la emoción bueno al menos vemos que no va a ser una partida doble Fenix ese Fenix no va a sobrevivir lo sabemos todos que pena y fíjate si no existiera ese 1-1 esta mesa sería destructivamente potente ok gotcha ok rampeito aquí vale rampeo sin duda es un mal robo entre comillas porque a ver está bien te roba una carta para comerte pero no la puedes jugar este turno porque él quiere jugar curses entonces no no es cosa son dos formas de rampear pero al mismo tiempo la de rampear robándote una carta es perder una carta en general algo que si rampeas puedes conseguir más adelante vale no por tema de PP una y la otra cuesta 2 es como si tuviera oráculo y el de 3 y que hace el de 3 si le seguirá sobrando PP es para nada claro esto teniendo en cuenta estás muy cerca de la furia mejor robarte dos cartas que una eso es lo principal y sobre todo cuando tienes una fenix en la mano que puede ser muy muy bueno lo que salga de ahí pero claro tradeas psycho babelín una tono fácil si tradeas y matas el esqueleto y ambos y des voted el esqueleto y después juegues a los 2 y dos el turno está muy denso y así ok y así ok me gusta eso Bueno, mucha mesa y no le ha matado al Fenix, o sea, puede no tener que jugar al Fenix y tiene la mano Acabas de escuchar la referencia que ha hecho el caster Doble Fenix, what do you mean? Eso es del LOL Lo que dice Lux en inglés Doble Rainbow, what do you mean? Doble Aprovechar, aprovechar Esto es para ayudar Es para ayudar Mientras no me empieces a mandar cosas por Discord en privado que me están teniendo tres canciones Vale, y ahora matas a... Otro dragón más, en serio Acaba de fusionar el primero Funcionó el segundo Funcionó el segundo o el primer Porque ya robaba, ¿no? No, rampeada Rampeada Ahora robaba con el siguiente, ¿no? Ahora robaba con el siguiente, ¿no? Por favor, que no lo haya hecho Por mi salud No, no lo haya hecho Aquí, tal y como está la cosa yo mataría a la 2-2 contra el fénix que está evolucionado y después mato al 1-1 que pone al liche y con lo que salga mato a la 2-2 otra vez es la mejor mesa que puedes plantearte si pero Chris lo va Kaniope lo va a querer jugar con 10 está a 6 ahora está una buena mesa también me parece muy buena play me parece muy buena play es un es un mi charraco es un mi charraco Chris pero con esteroide como se haya comido el dragón que no tocaba te dice tengo el dragón de 5 sí pero comió una como mucho comerá la otra carta que tenga en mano y otra que robe y eso significa quedarse sin mano para remover 4 exactamente estoy cando un bicho y parece que va a significar eso que se coma el gandagoza que se coma el gandagoza que se coma el gandagoza o sea se come el urchin y no mata la mone gratis es verdad es verdad a ver le van van a quedar dos vivos puede ser esto y el dragón de 5 puede ser esto y el dragón de 5 el dragón de 5 va a comerse dos más y el dragón de 5 y el dragón de 5 si está bien está bien y luego clicamos en el dragón de 5 y el dragón de 5 y el dragón de 5 bueno el rampeo sí el rampeo gratis y ahora exile toda la mesa deja una 8 deja una 8 que buena que bien jugada no tienes una carta tienes dos cartas en la que te toque y esa la risa nerviosa de por favor sácame de aquí oh no tenía que tocar esta carta justo ahora está bien suponiendo que no tiene más carta ya le estás presionando un montón sabes que se come un Gandagosa sabes que ya no hay más costes 10 ahora depende enteramente de Gandagosa porque como activa esa crisis no puede ganarte y por presión aquí a tope vale full sombra la guardia para Chris a la vuelta sí sabes que jugaría al tirano por stats por stats que quiere limpiarlo en área va a tirar la bone para para conseguir sombras y robo y cura aquí yo me quitaría celeste celeste es una carta que no vas a utilizar al menos de coste íntegro oh c de turno mira lo que se acaba ok cole es una buena carta es buenísima es buenísima porque roba doble ganda el problema es que se va a curar o sea uno de estos le curará ese no no le ha curado ninguno tiene que tirar curses porque tiene 2 de cura tiene 2 de cura segura con el abogón y le queda ese baku depende todo de ese baku pero sí el baku determinará si gana o pierde porque a partir de ahí está todo decidido que pena que es turno de quads porque si fuera sin quads y va como ya ganda otra vez y todavía puede robar cosas como bachamund o jorge cuidado sí pero yo creo que que va a tirar de Chris ahora no 8 más 6 14 16 bueno si tiene el Chris activo previene todo tipo de bachamund con Chris espera que viene a bachamund pero no lo previene ganda o sea que necesita que ese que ese baku le cure para empezar eso es lo primero se ha curado bien porque ella ella sabe que eso que tiene en manos es un candavoz y aquí se tiene que curar otra mmm play the cycle palm to destroy the Chris ok Chris va a ganar en la última partida con con su querido Chris ah no necesita yo aquí yo aquí curaría curaría curar yo necesito la sí y emo face si yo voy a echar emo para mí ah no mundo 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 está bien está bien está bien ¿está bien? ¿está bien? ok otra vez la siguiente turno la ballena dando la partida la ballena es letal la ballena dando la partida que me en la partida que me llame no me llame no me llame no me llame que me llame no me llame ¡Sólo tenía una ballena en todo el mazo! ¡Sólo una! ¿Paso la lleva para... 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 ¡Una ballena! ¡Me llamaban loco cuando yo juego el mazo de ballenas para reírme y ya está! ¡Oh, qué bueno! Van a fanar de Kiara montando esa ballena inmortal. Vale, eso lo va a hacer alguien, no se preocupe ahí. Si este director lo está viendo, ¿alguno de los seguidores de Kiara? ¿Qué va a ser? ¡Ehhh! ¡Ojalá haya dibujos! ¡Ojalá los haya! ¡Ojalá! Tengo unas ganas tremendas de ver el duelo de este final. ¡Ay, Dios! Espera en la próxima... en la próxima semana... A ver si salen los dibujos de esto. Es que... ¡Ay, Dios! ¡Qué buena final, tío! La ballena le ha dado la victoria. ¡Uuuuy! La ballena le ha dado la victoria. ¿Cuál es la pregunta, Chef? ¿Cuál matchup es Eternal Whale? ¿Useful en? ¡Ay, Dios! 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 Es que era o Jorge o ballena, ahí está. ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Nunca pierdes hasta que se termine la partida! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No se sabe que me has caído ahora, pero la verdad no es que venía porque había invitado. ¿Venera? ¡Es empate! ¡Empate! A ver, a ver la puntuación final. ¿La puntuación final? ¿Pasa ahí? ¿Ya está? ¡Y empate! ¡En el segundo puesto! ¡Empate en el segundo puesto! ¡Pobre Mori! Y quedó última. Ha ganado Big Book. ¡Y Marilesca! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Vas a servir? No contaba. Tenían que darle dos, supongo que sí, ¿no? Tenía que darle unas 6-6. O una 4-4. Ah, sí quedan por la mesa. Sí. Ah, pero tenía que hacer Evo. Seguro que se suicidaba. ¿El qué? No, estoy hablando con Jorge. De que estudiaba. Decía que bajamos le servía tarde. No, es que no conté la mesa. Gracias, gracias. Toda mi... Toda la otra persona en el stream... Perdón, ¿mi cerebro está muerto ahora mismo? Lo que dice Evo. Mi cerebro está muerto ahora mismo. A ver, ha jugado dimensional. Es comprensible. Lo que dice Gigguk es... Es buenos días para mí ahora mismo. Sí. 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 ¿Qué está pasando? Kalapi, Mori, Kirara, Takanashi, Feimara... Aunos. Muy bien, gracias a ustedes por realmente... por mostrar lo mejor que podría ser en Shadow vs Cubity System. La verdad, ha sido la mejor show de siempre. Así les hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Tuve un gran momento. Gracias por organizarnos y invitarnos. ¿Tienes tiempo para ninguna última palabra para nuestros últimos tres invitados? Sé que oímos de Gigguk y su voz vencido. Pero ¿Tienes más unas palabras finales? ¡Ok, genial! Tienes tiempo. uh calliope i want to start with you again first and foremost thank you any parting words for uh all of us here buddy system sure i had an amazing time that was super great and way more fun than i thought it would be to be honest i mean the first time that i faced kiara i didn't even know how to play my deck but even though i may not have won this time i still feel like this time i gave my viewers a show and that's what i care about at the end of the day and i won a match i really just wanted to win one to be honest so i'm leaving with a big smile on my face and everyone else here is so incredible and and talented and i was just blown away by like for example how well gigak knows portalcraft both gigak and and his coach you guys were blowing me away it was nuts and and both uh fey and kiara you guys like you guys just naturally know how to like move forward in the game without without always having to ask or wonder like oh is this is this the right way to go is this my coach wants me to do kind of thing i was always a little bit better you guys have improved a lot uh much much thank you to my coach because i never i never could have learned so much or gotten this far without without my amazing coach yashike who really made me appreciate the game a lot more thank you so much very beautiful words part of molly well that was a much better speech than mine shoutout to umari as well i forgot to thank my own coach thanks thanks to my friend i had a joke in my stream that this was our victory but uh yeah so yeah thank you very much well hi maria has won a tournament again and it's your turn for your final words well really speaking of turn and final my final turn was ridiculous yes i was just living off of the top of my deck as i have just learned and uh it was really just r&d and the i have to say kelly did such a great job and she prizes so hard for this she took it so seriously so i'm really really glad of kelly and i'm also really glad i got to know my fave better uh because like i i i move her indirectly through other things but it was so such a weird coincidence um um the character that i have had a fight he loved me uh uh and this is the first time that they interact with geekwook and kiara um okay geekwook had been interacting with kalliope but not with kiara and uh you know you were a great coach at the radio normal and and just in general shadowverse was so 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 much fun to play like uh obviously i mean this whole thing started because of its sponsorship but i Yo he encontrado un gran amor a este juego, es un montón de divertido y me gustaría volver a ir a mi propio tablet cuando tengo tiempo, porque es un montón de divertido. Especialmente ahora que lo entiendo mejor, así que muchas gracias por estar con nosotros, por hacer el turno. Ok, Faye, la última, pero no la última, el piso es tuyo. Final thoughts. Ok, gracias. Yo hecho mucho de lo que Kiara ha dicho, esto empezó como un esponsor, pero generalmente me encanta los juegos, he trabajado con ellos varias veces, Voicene en Shadowverse, Granblue Fantasy Versus, y el anime. Es un gran placer trabajar con este juego. No sé si estoy muy adelantado, pero... Lo que dijo Faye, gracias a AutoAim, que es un jugador que básicamente me destruyó 20 veces, porque claro, yo vi en el chat que le pidió scrims, ¿no? Y dijo, Faye, ¿qué me ayuda para que Pae juegue un poco? Y Auto dijo, yo estoy. Y claro, le he ganado todas las veces. Qué desgraciado. Sí, va súper lindo en todas. Sí, sí, eso yo lo he dicho muchas veces, que cuando más aprendo a jugar Shadowverse es en un torneo, porque tengo rivales de mucho nivel. Y de las partidas que juegan en los torneos, en las que más aprende es en las derrotas. Sí, es un jugador crítico, claro está. De hecho, un jugador de LoL de España, el señor Antonio, ¿no? Supongo que lo conocerán. Dijo que cuando hacen scrims y ganan, dice que siente como que perdieron el tiempo. Sí, 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 correcto. No, no, si lo han dicho muchos jugadores ya. Eso ya lo he escuchado de muchos jugadores. A ver, ¿qué dice aquí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Ok, pero también me siento que yo era la que empezó el último, o creo que el último, creo que el último jugador, y yo he trabajado muy duro. ¿Y la expansión qué día salía de este mes? Para nosotros era el martes. El martes, el martes. Para el martes. O sea, el martes te despertás y tenés expansión. Exacto. ¿Tú sabes lo que me va a costar aguantarme el martes? Tendré el móvil en la mano y hasta que venga aquella tarde no voy a grabar mi apertura de sobres. Sí, gracias a todos. Este fue un evento fantástico. De nuevo. Yo pensé que el martes yo voy a empezar a streamear todos los días en discos. Rucheando GM. A ver si lo hago en una semana. Mira, lo que dice tu estado elegante también. Honores a Faye por estar siete horas... ¿Cuánto? Siete horas y veinte horas. Confiemos en que has estado aquí. Démosle esa victoria. Y para Gigun piensa que ha estado toda la madrugada jugando a esto. Que él está viviendo en Japón. Aunque claro. Y ahora también está viviendo en Japón, que yo sepa, ¿no? Creo que sí. Esto ha sido demoledor para ellos. Y Caliope se había marcado un día de muchos directos. Sí, sí, sí. Y a ver... Y Kiara dijo que se había hecho mucho daño en el cuello. Hace un día y medio. Y mírala como ha estado aquí en... Como una rosa. Ya sabes. Ha sido un tiempo desde que todos estemos juntos aquí. Y sí. Vamos a hablar un poquito, por si acaso... ¿Eh? ¿Eh? Mañana de review de expansión, si salen las cartas, supongo. ¿Eso? Espero... Espero... Espero que nos pongan para poder hacer eso. Karim mata a Nipper, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Karim mata a Nipper, ¿verdad? En una hora tienen que salir las cartas, si no este. Ya está. La legendaria, así que podrían salir hoy. Y si no, sale mañana. ¿Queda alguna legendaria sin mostrar? Porque es que yo como he visto tantas legendarias... Todas. Están todas. ¿No es por eso? Faltan las bronces y plateadas, que a mí es lo que más me... Es tan claro. Es tan claro. Para ti ni para nada que no las saquen, así pueda dormir mañana más. Es que las saquen directamente en el último día. A ver si se animan con este tipo de respuesta que ha tenido, de lo divertido que ha sido este torneo. A hacer esto, pero otra vez con gente de... De esta profundidad de entretenimiento. Son entretenedores de una nivel brutal. Gaygook es súper conocido por todo lo que hace. Es muy entretenido. Y Mori y Kiera, pues, indiscutible. Para mí era prácticamente desconocida. Sabía de sus situaciones, sobre todo por lo que había pasado con Astolfo en Twitter. Pero poco más. Ahora sé mucho más de ellas. Ahora... No voy a escucharla actuar. No la voy a escuchar actuar porque... Estoy viendo la versión japonesa. Voy a escuchar la versión japonesa, pero bueno. Se conoce mucho con el que hace de Rowan. Que salió varias veces en varios eventos, ¿no? De... Sí, que era un meme casi. Sí, sí, sí. Estuvieron jugando... Estuvieron jugando... Al E-Take 2. Este... Que es jugador de dos. Estuvieron jugando en stream el otro día. Porque yo lo sigo a los dos en Twitch y eso. Y... Te cagaba de risa. De hecho, Den me dijo que... Era tremendo meme la team. Se ha hecho eso. Estuvieron algunos de los mejores decks en Twitch. Ah, sí. Viendo los sillitos que pegaba. Y que tiene una cabina enteramente para hacer estas cosas. Yo creo que sí. Esa cabina mola un huevo, la verdad. Si la tienes bien mentirada... Pues haces lo que te petezca. Ojalá Ay, se viene Julio Hay que ganar en Julio Sale Mono, hay que ganar Bueno, Shadow of the Weekend No me grites, no me grites No me grites ¿Piensas que Mono es el deseado? Mono es el deseado Sí, pero sale Tetra mejor Mejor sale Tetra, esto se gana Debe ver una imagen mía con Tetra al lado Puede que sea Sai el único Traihard Por Tetra de la historia Recordemos que Tetra es la única La única de las tres hermanas que no tuvo Su versión líder Recordemoslo Como varios Amboy de Tetra Yo me la animé las tres No por nada lo de que Tetra no haya tenido skin No es un meme O sea, es un meme porque hay mucha gente que lo quiere Vale, están agradeciendo ahora mismo a la comunidad Por haber participado Por haber venido al Al directo Que ha tenido buen recibimiento A ver Obviamente iba a tener mucho mejor recibimiento De lo habitual Por las personalidades que venían Pero a mí me ha parecido Un acierto Por la cabeza pensante Que dijo Ey, ¿qué tal si hacemos el Woody System Con estas cuatro personas? Porque se lo han marcado Se lo han marcado Y nada, señores Este sería el directo de hoy Pensé que iba a ser mucho más corto Este torneo Dos aciertos Pensé que iba a ser mucho más corto Pero Lo tendréis Lo tendréis subido Si o si En YouTube Mañana Ahora Ahora mis neuronas Han de decir O te apagas tú O me apago yo Y Y nada Me voy a descansar Que de aquí en tres horitas Estoy yendo ya al trabajo O sea En dos horas y media Estoy despertándome Suerte con eso Díctor Y nos vemos mañana Mañana mismo Espero que Poder subir esto Se subirá A la tarde Para que haya tiempo Para poder verlo Con tranquilidad En cuanto llegue el trabajo Lo subiré Tardará una hora O dos horas en subirse Porque esto va a ser una locura Y A ver si nos salgan todas las cartas En cuanto salgan las cartas En nuestras redes sociales Recuerden Nos tenéis contacto Con todos nosotros Para poder acceder A ver El análisis que hagamos Y las noticias Que os podamos traer Tenemos nuestros propios discords Yori Tomo y yo Tenemos nuestras propias comunidades Yamakaiza También tiene su propia comunidad Y por nuestra parte También tenemos Nuestros tres twitter Donde podéis contactar con nosotros Prácticamente en cualquier momento Y nada Hasta aquí sería el directo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta luego Hasta otra Vamos a picar el brazo De dolor A ver si se corta A ver si se corta Y nos vemos A ver si se corta ¡Gracias!